El diputado José Luis Aragón tiene la palabra el diputado José Luis Aragón. Señor Presidente, ayer, el lunes, mejor dicho, cuando venía hacia Buenos Aires para apersonarme en esta sesión de tamaño e importancia para el futuro de los argentinos, pensaba en los pibes de los barrios de mi provincia, de Corrientes, con los que habitualmente compartimos diferentes actividades, porque nosotros, los militantes del Frente para la Victoria, estamos donde tenemos que estar, con el pueblo. Por ejemplo, estos chicos van a ver coartada su posibilidad de desarrollo, y no solo la suya, sino la de sus padres, que deben ser su ejemplo de trabajo. Yo me pregunto, y le pregunto a todos mis colegas, ¿vale la pena hipotecar el futuro de estos niños por la viveza de unos cuantos que están en el extranjero? ¿Vale la pena, señor Presidente? Estos niños tienen rostro. Los que no tienen rostro son los especuladores financieros, que no vienen a discutir acá, pero seguramente tienen sus mandaderos en alguna de estas bancas. Las cuestiones técnicas, siempre fastidiosas, señor Presidente, pero necesarias para comprender, las entiendo, pero no me quiero detener ahí. Lo que no entiendo es la terquedad y la obstinación con la que el Poder Ejecutivo Nacional está tratando esta ley. Como si los acreedores fueran ellos, como que si sus intereses estuvieran representados en esta ley. Me parece raro, pero seguramente al pueblo argentino habrá que darle alguna explicación. Y los intereses de mis vecinos de Corrientes, de esos chicos que yo menciono, créame, señor Presidente, el Ejecutivo no representa los intereses de esos chicos. Pareciera que están más preocupados por lo que titula el New York Times o el Wall Street Journal. Discúlpeme si no tengo tan buen inglés como el Presidente de la Nación. Cuando pienso en esos chicos y quiero representarlos con tenacidad y con fuerza, pienso también en la soberanía política, en la independencia económica y en la justicia social. No son casualidad esas tres banderas del peronismo, esos tres pilares que muchos compañeros han decidido olvidar por lo menos por unos meses, por un tiempo, vayamos a saber. Seguramente cuando la oportunidad electoral vuelva a poner al peronismo en la conducción del país, esos compañeros van a volver. Los estamos esperando, pero nos vamos a acordar. Argentina en los últimos 12 años ha ido reconstruyendo su pasado y su futuro, instituido bajo estas tres premisas, señor Presidente, que hoy está decididamente truncado por el violento cambio de dirección del Poder Ejecutivo Nacional. Hoy más que nunca, como lo decía el General Perón, la fuerza es el derecho de las bestias. Hoy no prima el derecho, prima la fuerza. Fuerza, fuerza que nos están haciendo temblar desde una Cámara de Apelaciones del Extranjero. Que opina sobre el fallo de un juez de primera instancia con intereses claramente parcializados sobre la resolución de este conflicto. Tremenda vejación al Estado de Derecho de una Nación que supo estar de pie hasta el 9 de diciembre del 2015. Señor Presidente, es inexplicable ver a algunos dirigentes políticos tratando de explicar lo inexplicable en los pasillos de este Congreso. A ellos, ni repudio. La traición a la patria se paga. Ahora o más adelante, pero se paga. Veo al señor Presidente, o escucho decir por parte del Gobierno que no hay plan B. Está claro que él recibe órdenes, las ejecuta, cual sicario infalible. Fiel a sus mandantes, sin discusión. Un solo plan, el de ellos, el de los buitres. No hay plan para los argentinos. No hay plan para el pueblo. Solo lo que hay para el pueblo son amenazas, ajuste o hiperinflación. Señor Presidente, para terminar, para cerrar, quiero hacer una mención especial. Ya que, cambiemos, el Frente Renovador o el Bloque Justicialista, no se animan a hacerlo, a un gran batallador, al conductor de los antipatrias, al vanguardista del hambre, al gran ganador de esta noche, a Paul Singer. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el diputado por Córdoba, Diego Mestre. Gracias, señor Presidente. Hoy es un momento histórico, en este Congreso de la Nación en particular y en la República Argentina en general. Hoy estamos por aprobar este proyecto de ley que le va a permitir al Gobierno Nacional solucionar de una vez y para siempre este grave problema que tiene la Argentina hace 15 años. Esta verdadera espada de Damocles que carga la República Argentina con los fondos buitres. Partiendo de un reconocimiento. Por supuesto que detestamos, deleznamos, aborrecemos a los fondos buitres. Son fondos carroña del sistema financiero internacional. Pero también hay que decir un dato de la realidad que estos fondos buitres han litigado durante 15 años en la justicia de Estados Unidos y han obtenido una sentencia judicial que hoy está firme. También el Estado Nacional ha litigado durante estos 15 años y hemos intentado llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos quien no aceptó tomar el caso. Por lo cual, insisto, hay un dato de la realidad. Hay una sentencia judicial en contra de la Argentina y hay una declaración de desacato en contra de la República Argentina. E insisto con esto porque la mayoría de nosotros sabemos que si hay una sentencia judicial el acreedor puede exigir el cumplimiento de esa sentencia en una etapa de ejecución de sentencia que según el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación lleva el trámite del ex ecuátum. La Argentina debía evitar esa situación y la ha evitado con este acuerdo que ha celebrado con los fondos buitres que decimos una y otra vez que es un acuerdo favorable a la Argentina porque no todo acreedor acepta las quitas que ha aceptado estos fondos buitres. 30% en algunos casos el 25% del capital y el 40% de los intereses. Pero quizás para entender más la situación en la que se encuentra la Argentina tenemos que contextualizar a dónde estamos parados y estamos parados en una situación donde la Argentina necesita dólares. Estamos ávidos de dólares estamos ávidos de inversiones que vengan a generar puestos de trabajo porque ustedes lo saben bien generando puestos de trabajo se sacan los argentinos de la pobreza. 30% de los ciudadanos argentinos viven debajo de la línea de pobreza y eso es indigno en los tiempos que corren en esta Argentina. Pero decía del contexto decía de estos 12 años de gobierno kirchnerista donde hemos tenido una inflación del 12% de 700% en estos 12 años perdón presidente donde se han disminuido las reservas del Banco Central en la mitad donde lo decía el diputado Pastori 5% del PBI de la reserva cuanto otros países latinoamericanos tienen el cuadro quíntuple del PBI y como si esto fuera poco con una presión tributaria de más de 40 puntos y como si esto fuera poco han recaudado durante este periodo 700 mil millones de pesos más comparados con la década menemista década que también gobernó un peronismo populista pero en ese caso neoliberal que desguasó al Estado argentino y cuando uno ve todos estos datos que son objetivos uno se pregunta ¿y la infraestructura de la Argentina cómo está? ¿tenemos buenas autopistas? ¿tenemos buenas rutas? ¿tenemos buenos puertos? ¿se han generado obras para la generación de energía? evidentemente que no nadie que recorra el interior de la Argentina puede contradecir lo que estoy diciendo pero más allá de esta situación yo quiero destacar la actitud de cierto sector de la oposición que tiene una actitud colaboracionista por este gobierno y que colabora por el diálogo que está generando en este congreso dando los debates suficientes para aportar soluciones a este grave problema que tiene la Argentina y no se quedan mirándose el ombligo pareciendo no aceptar el resultado de las elecciones del 22 de noviembre pasado entonces señor presidente quiero decir que ese sector que parece sabotear al mismo pueblo que dicen representar es el mismo sector que fue a negociar al Club de París en un fin de semana y que le pagó 10 mil millones de dólares de capital intereses e intereses punitorios sin sentencia judicial firme como este caso y en este caso repito e insisto sentencia judicial firme con una quita del 30% para esos acreedores y ni hablar del caso de Repsol porque el caso del Club de París ni siquiera pasó por este congreso pero si pasó por este congreso el pago a Repsol YPF y en esa sesión desde esta banca hemos dicho que pagamos 5 mil millones de dólares cuando no estaba bien tasada el 51% de las acciones y cuando según estimaciones esa empresa estaba vaciada y no tenía un valor superior a los 2 mil millones de dólares pero volviendo al tema presidente necesitamos insertar a la Argentina en el mundo recién diputados del Frente de la Victoria preguntaban qué mundo hay un solo mundo presidente necesitamos que las inversiones extranjeras directas vengan hacia la Argentina porque las inversiones extranjeras directas que generan desarrollo económico y social por sobre todas las cosas van a países confiables yo quiero que la Argentina sea un país confiable quiero que la Argentina dé buenas señales hacia el mundo y quiero fundamentalmente que si la Argentina vuelve a endeudarse a tasas razonables y con plazos razonables sean debatidos en este Congreso y le vamos a exigir al Ejecutivo que ese endeudamiento que eventualmente se tome sea para las obras de infraestructura presidente obras para desarrollar el Plan Belgrano obras para cloacas obras para autopistas para para seguir mejorando el sistema ferroviario esas son las obras que realmente necesitan los ciudadanos argentinos para terminar presidente he escuchado a uno de los diputados del Frente para la Victoria también parafraseó al general don José San Martín diciendo seamos libres lo demás no importa nada yo lo que digo presidente es que vamos a ser libres hoy cuando nos saquemos estos fondos buitres de encima gracias 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 señor diputado tiene la palabra el diputado Alejandro Snoppec no se escucha señor ahora sí gracias señor presidente hemos escuchado atentamente durante la noche ya entrada la noche a un bloque que parece olvidarse cómo está el país y cómo ha entregado el país recientemente tenemos la inflación más alta del continente un 25 un 30% anual y esto es impuesto inflacionario que lo pagan justamente los sectores más humildes que dicen defender desde el peronismo que mayoritariamente representamos quienes estamos en el frente renovador en el interbloque una nos duele muy profundamente este tema de que tengamos esta enorme inflación y que tenemos que ocuparnos el conjunto de los argentinos y en este congreso de poner todas las medidas necesarias para frenar este estado inflacionario también nos duele ver que hace cuatro años la Argentina no crece y esto lo pagamos los argentinos en pérdidas de empleo en pérdidas de trabajo y por qué no crece porque no hay inversión y por qué no hay inversión justamente porque el país sigue sumido en este problema de su deuda en el bloque hemos participado activamente de todas las reuniones en las comisiones de presupuesto y hacienda el plenario de las comisiones de presupuesto de hacienda y finanzas hemos escuchado al equipo económico al ministro de economía que no ha ilustrado de los acuerdos que han ido alcanzando que podemos algunos calificarlos en este congreso que son acuerdos muy malos para el país otros los consideran buenos o regulares en definitiva son los acuerdos posibles pero lo que si no cabe de duda y todos a quienes hemos escuchado también las intervenciones de economistas o distintas personas que venían a representar sectores de la argentina económica de la argentina productiva comercio industria agricultura es que es necesario salir de la situación de default que tenemos los argentinos y es necesario no solo para el estado nacional para las provincias y para los municipios es necesario también para poner en marcha todas las pibes de argentina y nuestras economías regionales vinculadas al comercio exterior como es el caso del tabaco en el cucuy y salta y siete provincias productoras de tabaco en el norte grande argentino o es el caso también de las manzanas y las peras en el alto valle de río negro o es el caso de la hierba mate que intenta exportarse al mundo también desde desde el litoral nuestro que tienen enormes dificultades en conseguir financiamiento para prefinanciar sus exportaciones o para poder incluso poner en el puerto de cualquier parte nadie le fía a argentina y menos a pequeñas empresas que en definitiva son las que generan trabajo y que es lo que nos falta a los argentinos eso es lo que tenemos que lograr entre todos es decir volver a la senda de la producción y el trabajo volver a ser una argentina que crezca y se desarrolle ampliamente en todos sus territorios y por eso hemos hecho las contribuciones desde el frente renovador desde el bloque una decía poniendo todo nuestro esmero conforme además lo habíamos conversado con todos los que representamos a lo largo de los anchos de la argentina este espacio político diciendo que vamos a hacer una oposición constructiva que le ponga al poder ejecutivo que lo ha elegido el conjunto de los argentinos el control suficiente para que las cosas se hagan bien pero que le dé la posibilidad también que hagan las cosas en definitiva que se han comprometido a hacer en su campaña electoral al igual que nosotros si ganábamos las elecciones en definitiva hemos puesto y hemos contribuido estamos convencidos a mejorar este proyecto en el sentido de poner los elementos técnicos para minimizar al máximo el riesgo de litigiosidad futura para nuestro país hemos puesto también el acento en que este congreso recupere para sí la posibilidad de plantear todo planteamiento futuro de colocación de deuda incluso en este mismo proyecto para los títulos que se van a emitir para pagar se hagan por un monto determinado tal cual los resultantes del conjunto de los acuerdos que se logren y si hay algún sobrante esto sea vuelto al congreso para que el congreso en su conjunto determine cuál es la dirección y por qué esto por qué es fundamental que el congreso recupere el rol que le confiere la constitución de Argentina es fundamental porque si analizamos lo que ha pasado en los últimos años mientras que se ponía en el presupuesto de la nación cuantiosas obras por 390 mil millones de pesos solamente se ha ejecutado el 10% de estas obras y también cuando vemos todos los diputados hemos tenido al alcance de nuestras manos cuando vino en el momento que el presidente dio inicio a las sesiones ordinarias el estado de memoria de lo que ha pasado en los últimos años y queriendo revisar la memoria respecto del ministerio de planificación e inversiones y servicios públicos vemos allí que no ha presentado ningún detalle y esto es justamente por eso que decíamos que muy poco de lo que se ha presupuestado se ha ejecutado en el último tiempo y por eso el congreso tiene que recuperar el poder de plantear justamente cuando se abra la posibilidad de colocación de deudas y si esto y estas deudas vienen a Argentina que vengan con un detalle específico a donde se van a colocar esa deuda en que obras básicamente de infraestructura que le permitan a Argentina mejorar sus caminos sus rutas su acueducto su dique que es lo que estábamos planteando y que muchos colegas lo han planteado en el caso nuestro en nuestro norte grande aspiramos a que en la provincia de Cucuy tengamos andando nuestro parque solar con producción de energía que podamos hacer el sistema conectar esa energía en el sistema interconectado nacional que tengamos la doble trocha de la ruta 34 que es el corredor productivo del norte argentino de Cucuy y Salta que tengamos la posibilidad incluso de algo de un proyecto que este congreso aprobó ya hace unos años que es el tren trasandino llevando desde Abrapampa las producciones del norte hasta Mejillones hasta el puerto de Mejillones y salida al pacífico por allá por el norte estas cosas son a las que aspiramos los norteños habrán otros compañeros compatriotas de otras regiones de Argentina que tienen sueños también importantísimos para el conjunto a desarrollar y en eso tenemos que poner nuestro acento y eso es lo que sentimos que estamos haciendo y la contribución que estamos poniendo a partir de esta noche en este debate y con todo lo que hemos contribuido desde el Frente Renovador a mejorar el proyecto de ley muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires Cristina Álvarez Rodríguez muchas gracias señor presidente desde el Frente para la Victoria queremos ayudar a resolver el problema de los fondos buitre pero exigimos que se haga defendiendo el interés de todos los argentinos y argentinas con dignidad y seguridad para las generaciones presentes y futuras el presidente Perón logró el rescate del total de la deuda en 1952 el presidente Alfonsín allá por el 87 criticaba a quienes exaltaban la necesidad de la dependencia porque decía no podemos ser libres si no somos independientes y para eso luchar contra las presiones imperiales figura entre las obligaciones de todo gobierno que atienda al interés nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina cerramos un acuerdo con el 93% de los acreedores somos coherentes trabajamos desde 2005 en el desendeudamiento de nuestro país y tenemos experiencia en desendeudar la Argentina por primera vez en mucho tiempo sin embargo este gobierno quiere terminar con este proceso el presidente Macri está más apurado que seguro y tiene una posición muy blanda con estos especuladores actúa como un señor que va a comprarse un auto que cuesta 100 pero el señor ofrece pagar más ofrece 130 para que el vendedor conmovido se lo deje en 90 saben lo que le pasa a este señor en la concesionaria le terminan vendiendo el auto a 150 y eso es lo que nos va a pasar a nosotros en Argentina nos quieren hacer votar con una lógica inconsistente lógica inconsistente como la del cambio de discurso de Macri que pasó de prometer alegres inversiones a reclamar un endeudamiento récord hasta temorizó a la ciudadanía y a este congreso diciendo que si no votábamos este acuerdo semisecreto vendría la hiperinflación y el ajuste ya llegaron la hiperinflación y el ajuste la inflación se disparó el 40% y 137 mil personas fueron despedidas en este país algunas de ellas mujeres embarazadas ya estamos en recesión está pasando ahora y su propuesta de cambio es volver a endeudar desde el Frente para la Victoria no coincidimos en el elevado monto que se ofrece pagar ni en los riesgos futuros que se asume al hacerlo ni en la magnitud de la emisión que implicaría sin embargo a pesar de que tenemos visiones diferentes para esta etapa hicimos una propuesta concreta propusimos que el 93% reestructurado no pueda litigar y que el 7% que falta tampoco propusimos que se respete la ley que aprobó los 9 puntos de Naciones Unidas sobre reestructuración de deuda propusimos no pagar comisiones ni abogados ni los costos de operaciones mediáticas y otros oportunismos interesados propusimos que Economía informe al Congreso de Avances y Condiciones de Negociación finalmente propusimos que se use la oferta de 2005 para negociar con el 7% en su totalidad y no con un fragmento de los acreedores y que no se ofrezca más a uno solo que reabra la discusión de todos señor presidente estas propuestas no están contenidas en el proyecto del oficialismo nadie se animó a descartar la existencia del peligro de futuro juicios cuando pedimos esas garantías el gobierno responde apelando a la creencia en cambio cuando se trata de despedir ajustar y transferir riqueza el gobierno está pleno de certezas así piensa y así deciden son fuertes con los débiles y suaves con los fuertes dicen que es necesario endeudarse para poder crecer pero nunca recientó así jamás en nuestra historia nunca la deuda fue a obra pública nunca resultó un alivio federal siempre terminó en el bolsillo de los acreedores y condicionando el derecho popular a la tierra al techo y al trabajo yo me pregunto ¿este es el cambio? no volvamos al pasado cada vez que la Argentina se endeudó el pueblo perdió señor presidente sé que entre nosotros todos compartimos el deseo de superar el conflicto con los buitres pido que examinemos a conciencia si es un asunto banal sujeto a transacciones políticas o si como creo se trata de una decisión de soberanía que hace a nuestro destino común y a nuestra libertad en defensa de los humildes los trabajadores la clase media y la dignidad nacional votaré con orgullo la propuesta del frente para la victoria muchísimas gracias 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 señora diputada tiene la palabra el diputado Eduardo Seminara gracias señor presidente en primer lugar sobre los aspectos técnicos de la propuesta del frente para la victoria han sido abordados por distintos diputados particularmente por el doctor Kicillof y otros compañeros que han dado cuenta de nuestra propuesta yo creo que como bien decía la doctora Carrió es bueno repasar la historia reciente de nuestro endeudamiento una historia que arranca en 1820 cuando Rivadavia decide firmar el empréstito con la Baring Brothers y tardamos y tardamos 120 años en pagarlo fue Perón en el año 1947 quien desiste de ese endeudamiento y empieza un ciclo que como bien decía la diputada que me precedió finaliza en 1952 cuando el propio peronismo desendeuda completamente a nuestro país a poco tiempo después un golpe cívico militar da cuenta nuevamente del derrocamiento del gobierno más importante que consagró la mayor cantidad de derechos sociales a nuestro país y fue quizás un ejemplo para Latinoamérica en cuanto a derechos de los trabajadores se fueron brindando Latinoamérica no tuvo peronismo Brasil con Lula llega recién ahora a consagrar los derechos que tuvieron los trabajadores argentinos casi 50 años antes debemos ser revalorizar esa constitución oculta de 1949 que nos puso a la vanguardia del constitucionalismo social así que nosotros retomamos esta idea de ver el endeudamiento argentino en un contexto histórico entre el 55 volvimos al Fondo Monetario Internacional o nos integramos al Fondo Monetario Internacional comisario político económico de las grandes potencias que se entrometen en la economía de cada uno de nuestros países diciéndonos con quién asociarnos a quién pedirle cómo gobernar de 1955 a 1976 vivimos ciclos también de mayor endeudamiento con el arrastre de un proceso sustitutivo de importaciones que nos había dejado espaldas para soportar los intentos de derogar toda la legislación precedente fue en el año 76 previo a un intento neoliberal que terminó con el derrocamiento de Isabel Perón cuando comenzó el verdadero endeudamiento catastrófico que nos lleva al tema que debatimos hoy fue una deuda de 6 mil millones de dólares la que dejó Isabel Perón y 46 mil la que le dejaron al doctor Raúl Alfonsín los militares en el medio aparecieron los endeudadores privados que fueron exceptuados de su deuda por Domingo Felipe Cavallo ministro de economía luego de Carlos Menem y también de la alianza era el representante de los intereses del neoliberalismo en la Argentina que consiguió junto con otros socios que nuestra economía terminara en la banca rota en 2001 pero quiero volver al año 76 porque el golpe del 76 del que todavía este congreso debe investigar la deuda y las complicidades cívico-militares es lo que a nosotros nos ha hecho padecer como pueblo como sociedad los males que hoy dicen que van a resolverse no es verdad no hay país que endeudándose con el extranjero siguiendo los pasos que le dictó el Fondo Monetario Internacional haya generado un proceso virtuoso de desarrollo ya lo decía Aldo Ferrer no es lo mismo crecimiento que desarrollo nosotros los peronistas votamos por el desarrollo humano con justicia social construimos modelos que incluyan a la gente en ese sentido y en ese sentido es que nosotros creemos que debemos reclamar el pago de esta deuda con los fondos buitres que sea la parte que menor endeudamiento genere y fundamentalmente que menor sacrificio le dé a nuestro pueblo porque para volver al tema del endeudamiento privado nosotros como sociedad todos hemos pagado parte de esa deuda y sabemos que nuestro desarrollo se ha visto condicionado en distintas etapas de nuestra historia fue la decisión política de Kirchner de empezar un nuevo proceso de desendeudamiento lo que nos ha sacado de ese karma y haber pagado 15.000 o 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional lo que nos dio la independencia de poder plantear la negociación primero del 73% de los bonos y después de lo que lleva a lo que nos falta hoy que es casi un 20% más en ese sentido nosotros creemos que es necesario avanzar en un modelo de desarrollo con inclusión que nos permita a los argentinos garantizar una mejor vida para el 100% de los habitantes de nuestro país en ese sentido es que nosotros marcamos la diferencia vivimos con mucha angustia el proceso de disolución de algunas instituciones como el AFCA el AFTIC como ha sido la pérdida de puestos de trabajo públicos como privado como ha sido esta idea de que el Estado es un Estado bobo que debe abandonar todas las tareas para que esas tareas las haga la actividad privada no negamos a ser gobernados por los CEO de las grandes compañías que tienen intereses en conflicto con el Estado Nacional por eso hemos decidido además de solicitar a esta Cámara que se manifieste públicamente por la libertad de la compañera Milagro Sala que si debe ser investigada y procesada debe serlo en el marco de las mayores garantías que debe darle la justicia de nuestro país de injusticias podemos hablar mucho más tiempo lo que nosotros reclamamos es un cumplimiento de la ley para todos por igual muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Sergio Buil gracias señor presidente el actual gobierno heredó una deuda con un fallo judicial adverso y se hace cargo se hace cargo con la responsabilidad que el momento exige así el equipo económico ha negociado en un marco de actitud y con inteligencia buscando el mayor beneficio para nuestro país ha planteado una transparencia en el marco de la negociación que dio a los ciudadanos argentinos y de hecho esta representación justamente así lo lo muestra y principalmente buscó la disminución de los intereses de vengados excesivos y por otro lado creo que es válido resaltar la posición inteligente que pudo implementar el pago en efectivo dejando de lado a los buitres a la hora de acordar las condiciones de los bonos y transmitiendo las acreencias a nuevos actores no se puede reconstruir un país que quiere desarrollarse si no hay acceso al crédito acceso al crédito para producir para tecnificarse para generar valor agregado para generar mayor productividad y especialmente para generar empleo genuino acceso al crédito no sólo para el gobierno nacional sino también para los gobiernos provinciales y para los gobiernos municipales que en ocasiones hasta con presupuestos superhabitarios no han tenido la posibilidad de acceder a fondos que le permitan realizar obras trascendentes para sus pueblos y por otro lado también obviamente acceso al crédito para el privado que significa la posibilidad de la reactivación económica hemos tenido en estos últimos días diferentes reuniones largas reuniones pero intensas y fructíferas todos pudieron expresarse todas las voces estuvieron presentes en cada una de ellas desde la presencia del ministro de hacienda con su equipo destacados economistas representantes sectoriales y por supuesto los legisladores de cada uno de los bloques que componen esta cámara y la conclusión y especialmente dada por los especialistas mayoritariamente es la necesidad de cerrar este acuerdo pero además creo que lo que más claro ha quedado es que no hay una alternativa superadora cuando existe la obligación de pagar y hay un fallo dado por eso cuesta comprender cómo algunos plantean las desventajas de este acuerdo pero por otro lado se olvidan totalmente de las extraordinarias desventajas que tiene la posición en la que nos han dejado y es más ahora parece que quieren hacernos creer que la deuda no existe y que es un simple dibujo contable no vaya a ser cosa que al finalizar la sesión quieran hacernos creer que es este actual gobierno el que creó la deuda por eso una vez más quiero reforzar esta normalización de la deuda pública y los logros en una quita significativa que significa dinero que va a quedar en nuestro país y que se va a representar en políticas sociales en escuelas en viviendas en rutas y por otro lado también resaltar el costo de oportunidad que tendrán aquellos que deseen acceder al crédito porque seguramente lo harán a tasas inferiormente significativas puesto que no debemos olvidar que en los últimos tiempos se han adquirido créditos en alrededor del 14 al 16 por ciento tenemos que dinamizar la economía interna y abrirnos al mundo la decisión es nuestra y espero que podamos dar al país y al mundo la señal que necesita muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Jorge Barreto gracias señor presidente estamos en una noche trascendental para los destinos del país para los destinos y el futuro de todos los argentinos porque la decisión que tomemos hoy en esta cámara va a repercutir sin duda en la vida cotidiana de las generaciones venideras que se tendrán que hacer cargo de las consecuencias del acuerdo que seguramente estarán aprobando hoy la verdad que cuando estuvimos en la en la comisión de presupuesto escuché muchos argumentos de los funcionarios que vinieron del gobierno nacional y de algunos invitados como el endeudador sedial Daniel Marx y la verdad que me llamaba la atención algunos argumentos de de estos funcionarios en el sentido de que era la única salida no hay plan B es esto del ajuste es esto del abismo y estuve revisando algunos recortes del año 2000 2001 y traje del inefable Clarín cuando nos hablaba cuando nos vendía el blindaje y que iban a llegar más de 37 mil millones de dólares que le iban a aportar el fondo monetario los organismos financieros internacionales el gobierno de España y los bancos locales servirán para afrontar las deudas del Estado y hacer que el país resulte más confiable para los inversores esperan que esto impulse el crecimiento económico todos los argumentos que hemos escuchado en estos días en distintos medios de comunicación después encontré otro recorte porque me llamaba la atención esto de la visita del presidente Obama a Argentina y en julio del 2001 cuando nos prometía el gobierno de la alianza luchar a fondo contra el déficit adivinen quién nos visitó presidente Clinton se estaba negociando el megacanje y el blindaje la verdad señores diputados del PRO yo creo que se van a tener que hacer cargo en el futuro de avalar el negociado que están llevando a cabo la banca Morgan con su empleado que hoy es ministro de economía Alfonso Prat Gai se van a tener que hacer cargo ustedes señores de esto porque en 90 días del gobierno del PRO no han tomado una sola medida a favor del pueblo han despedido trabajadores han abierto las importaciones que están afectando directamente a las pymes nacionales y eso seguramente como ya está habiendo desocupados en la calle sabemos que necesitan ustedes para imponer este plan este ajuste terrible que está sufriendo el pueblo argentino de un 15% de desocupación nos prometen inversiones como nos prometieron con el megacanje y el blindaje y en realidad se llenaron los bolsillos unos pocos banqueros en ese momento era el Citibank hoy es la banca Morgan entonces señores cuando nos hablan de herencia cuando nos hablan de herencia la herencia recibida yo me pregunto por qué no dicen que el gobierno anterior dejó financiamiento por más de 30 mil millones de dólares para obra pública nos hablan de que no hemos caído del mundo señores y este financiamiento nos lo dieron el Banco Mundial el BID la Corporación Andina de Fomento el Banco Nacional de Brasil por ejemplo por qué no dicen de eso les prometen obras públicas los gobernadores y esa es la zanahoria que le están dando yo le digo a mis compañeros gobernadores que jamás en la historia de los endeudamientos vimos la plata el pueblo argentino jamás vio la plata ni del Abaring Brother ni del Paco Roca Runciman ni del Mega Canje ni del Blindaje y ahora tampoco la vamos a ver yo quiero que reflexionen un poco los compañeros peronistas que están en otros bloques que no es el nuestro no es una cuestión ideológica por lo menos la mía que estoy planteando esta noche estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos a 30 40 años señores el pueblo lo va a reclamar en algún momento sus votantes se lo van a reclamar en el territorio en sus provincias reflexionemos un poco señores no es posible que no vengan con el cuco del ajuste el ajuste ya lo está padeciendo el pueblo argentino y me encantó la intervención de la doctora Carrió que como siempre intervino y se fue la doctora Carrió habló de que votó en contra del Mega Canje que no estuvo de acuerdo con el default del 2001 que no estuvo de acuerdo con pagarle cuando Néstor le pagó al fondo monetario con reservas hizo también un llamado a atención lo mismo que estoy haciendo yo con esto del apuro que tiene el ministro Prat Gay para satisfacer el hambre de los buitres y deja planteado un interrogante que me parece válido ahora la doctora Carrió no dijo si votaba a favor en contra de este proyecto la verdad que me gustaría escucharla a la doctora que se jacta de ser la reserva moral de la patria en cómo va a votar esta noche para ir cerrando señor presidente simplemente decir que este militante este grasa militante no va a acompañar el proyecto del oficialismo porque cree que estamos hipotecando el presente y el futuro de la nación del pueblo argentino y nos pone nuevamente bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Carlos Rubín gracias señor presidente venimos a esta sesión con el espíritu y la decisión de dar un cerrojo definitivo a la deuda eterna argentina y terminar también con los últimos estertores de esa república fundida del año 2001 al que nos llevó el neoliberalismo y la que nos sacó el gran esfuerzo del pueblo argentino liderado por Néstor y por Cristina Kirchner permítame señor presidente en este momento explicar también la actitud política del justicialismo de este bloque respecto de la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y en este sentido tenemos una posición constructiva creemos creemos que tirar más leña al fuego de un incendio nacional no es el objetivo político ni el destino de nuestra posición política el peronismo tiene que dejar de ser un gran bombero nacional para ser el arquitecto conjuntamente con otras fuerzas políticas de un país más justo libre y soberano quizás nos importa más el costo social que el costo político que podemos pagar porque no consideramos que ser opositor sea ser irresponsable con el destino del país y queremos mostrar que somos constructivos y competitivos porque queremos ganar elecciones pero no a costa de fundir al país no podemos estar reconstruyendo la patria cada 10 años sino refundarla para el futuro argentino y en este sentido el tema de la duda externa es un tema recurrente en este congreso y las sentencias del juez Griesa ratificada por los distintos niveles de la justicia norteamericana ya lo hemos dicho que sobre todo a través de las medidas cautelares totalmente arbitrarias que involucraban a terceros que no tenían nada que ver con ese juicio como eran los bonistas que habían sido reestructurados y fue una herramienta y es de presión para sentar a negociar en condiciones a veces difíciles de aceptar para los países por eso en su momento se dictó la ley de pago soberano buscando no solo cambiar el lugar de pago sino sustraerse de esas medidas cautelares pero lamentablemente la ley no ha cumplido los efectos y esa es la absoluta realidad porque muy pocos o casi ninguno ha venido a cobrar a la argentina manteniéndose una situación de cesación de pago por eso cuando hoy se plantea la posibilidad de acordar el levantamiento de esas medidas cautelares no hay otra forma que derogar ya sea expresamente como propone nuestra disidencia y el dictamen de la mayoría sino también el dictamen de la minoría está proponiendo la derogación implícita de la ley de pago soberano porque si usted se propone hacer un acuerdo y hacer una oferta está yendo al fondo de esa ley que lo que quería era evitar el cumplimiento de la medida cautelar lo mismo pasa con la ley cerrojo que prohíbe expresamente en su artículo tercero la posibilidad siquiera de hacer una oferta por lo tanto los dos dictámenes tanto el de mayoría como el de minoría establecen ofertas por lo tanto establecen la derogación expresa o tácita de la ley cerrojo por eso señor presidente cuando se habla de que estamos derogando leyes por consejo de un juez estamos diciendo algo que no es verdad no hay forma de avanzar en ninguna de las dos propuestas si no se modifican estos marcos legales que fueron hechos para otro supuesto y para otra situación y finalmente el caso de la ley 27.207 que lleva a convertir en derecho interno los principios aprobados por las Naciones Unidas lamentablemente esos principios no tienen efectos retroactivos y son aplicables a nivel internacional pero como hacemos para aplicarlos en la sentencia firme que ya ha dispuesto que este este país tenga que pagar sentencias exorbitantes las condiciones justas y equitativas que se exigen en la ley de los principios de las Naciones Unidas y de la OEA realmente no encuentran una aplicación práctica en la sentencia de derecho internacional y por eso señor presidente lamentablemente Argentina con ese liderazgo moral que ha llevado en el mundo teniendo la posibilidad de tener un marco de reestructuraciones de deuda futura seguramente hemos sembrado para que otro coseche y no tenemos que por eso estar sentirnos derrotados sino que nuevamente la Argentina ha abierto un camino y seguramente las próximas reestructuraciones de deuda no van a ser nunca como la que sufrió la Argentina pero hoy estamos analizando nuestra situación la situación de nuestro país y la posibilidad necesaria de hacer los esfuerzos para finalizar el proceso de reestructuración y desendeudamiento exitosísimo que llevaron a cabo la presidencia de Néstor y de Cristina Kirchner hay un desafío de hacer una política de Estado que es la gran posibilidad no una política de estadio como quieren algunos que trabajan para la hinchada una verdadera política de Estado que significa acuerdos institucionales de todos los niveles de gobierno para que el crédito público no sólo hacia atrás para levantarle el default sino hacia adelante para que realmente sea bien utilizado y nunca más sea para financiar gastos corrientes o entrar en un festival de endeudamiento que hipoteque al país estamos en condiciones señor presidente de hacer una política de Estado sobre la deuda externa para hacer una ley de política nacional de crédito público con limitaciones claras con responsabilidades para agregar a todas las políticas de Estado como los derechos humanos la soberanía malvinas la integración latinoamericana que hemos hecho en estos años de democracia eso demostraría la madurez de este sistema por eso señor presidente yo creo que si hacemos los esfuerzos podríamos agregar otro nunca más que digamos que la deuda externa nunca más hipoteque el futuro de la patria gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luis Basterra gracias señor presidente una vez más en la historia argentina se genera una tensión entre dos modelos contrapuestos en sus intereses un nuevo ciclo que venimos viendo a lo largo de toda la historia argentina entre quienes aspiran a un desarrollo autónomo un desarrollo propio y aquel que está basado en la dependencia de alguien del exterior está crujiendo este sistema porque fueron demasiado los avances que se lograron en estos últimos 12 años para la recuperación de lo que es la soberanía de nuestro país en el camino de la justicia social y he escuchado varios de los relatos de quienes no siendo oficialistas han propuesto acompañar este proyecto y me resulta extraño que hablen de avance en calidad institucional con esta urgencia por el tratamiento sin la posibilidad de profundizar el análisis para que realmente ese lamento que se está escuchando de tener que hacerlo de manera forzada puedan hacerlo de manera consciente con un tratamiento justo equitativo legal y que sirva para el desarrollo de lo que es la culminación de este proceso de desendeudamiento que quede claro que fue nuestro espacio político el que resolvió el 93% de la misma y hablo de modelos antagónicos porque está claro que había un 27% de la población que genuinamente votó el modelo que estamos por el cual estamos siendo gobernados en la actualidad se sumó una porción que no pensaba de manera igual pero que formaba parte de ese espacio político y sacaron un 33% y salieron segundos y en el mecanismo de lo que significa el balotaje esto es la elección entre una u otra alternativa alcanzaron la mayoría más un 1% por lo tanto el origen de esta propuesta está en un 27% y el pensamiento nacional y popular que ha estado representado por el radicalismo que ha estado representado por el peronismo por el socialismo no estaba incluido en ese 27% sin embargo no entendemos qué es lo que motiva esta urgencia cuando el riesgo es realmente alto para tomar esta decisión nosotros estamos comprometidos a resolver el problema de la deuda externa nos hemos ofrecido con una propuesta propia donde aseguramos aquellos acreedores que tienen tenencias de bono que se les garantice lo que significa la reinversión hipotética de esos bonos y sus intereses con lo cual el número puede llegar a ser un 140 o un 150% y esto ha sido ratificado por decisiones de jueces de los Estados Unidos que han actuado ajustados a derecho y no bajo la presión de los fondos buitres por lo tanto todo lo que esté en excedente de este número nos pone en un altísimo riesgo a todos los argentinos no a nosotros a las generaciones futuras de que seamos sujetos de nuevo juicio bajo ley norteamericana o bajo ley argentina por lo tanto no vemos el incremento de calidad institucional si recuerdo el botellazo que ligamos desde esta banca cuando nosotros estábamos de aquel lado en algunos de los acalorados discursos que se dieron y lo tomamos casi con alegría o no será así a los compañeros radicales cuando desde este lugar aproximadamente recibimos un botellazo por lo tanto lo que digo que la calidad institucional se refleja en la profundización de los debates no en debates acelerados que finalmente no nos han dado la oportunidad de profundizar las distintas alternativas recién estaban terminando de arreglar un retoquecito más un retoquecito menos y tratar de acortar a 3 minutos o 30 segundos para tratar de terminar con esta sesión por eso nosotros preservamos los 7 minutos miren yo tenía 18 años en el año 76 cuando empezó este nuevo ciclo de endeudamiento tuve la suerte tuve la suerte 57 años tengo tuve la suerte que 30 años después nuestro gobierno nos liberaba de esta dependencia tuve la suerte que en mi provincia de Formosa gracias a esta política de ese endeudamiento triplicásemos la cantidad de rutas más de 2100 kilómetros de fibra óptica no hay un solo pueblo en mi provincia que no tenga wifi libre no hay ni un solo lugar donde no llegue hasta que llegó cambiemos la posibilidad de la comunicación a través de ARSAT y todo esto es lo que permitió la inclusión de un modelo que no estaba sujeto a la dependencia será acaso que nuestros hijos van a tener que esperar 30 años para poder liberarse de lo que puede llegar a generar esta decisión que vamos a tomar hoy tan arriesgada tan acelerada y que pone en riesgo este proyecto la verdadera razón de por qué estamos acelerando esta discusión deviene de un informe de economía y regiones que recién Rogelio Frigerio me dice que ya no pertenece más a él pero supongo que su impronta debe haber quedado clara y fija en ella dice que prevén para la Argentina un 10.3 de déficit para el año 2016 y un 8.3 para el 2017 lo que equivale a tomar deuda por 49.346 millones de dólares este es el verdadero sentido de lo que estamos haciendo en este momento endeudar al país en 50.000 millones de dólares para gastos de déficit que dicen que van a superar nosotros nos oponemos porque además del riesgo significa apelar a un endeudamiento que no está orientado a lo que significa infraestructura y retomo aquella vieja utopía del plan Lauría que nos propuso la alianza en el año 2000 en el cual íbamos a tener infraestructura por todos lados y que nos proponía que íbamos a tener autovías de idas y vueltas en más de 20.000 kilómetros en nuestra república eso fue falaz porque el sentido del endeudamiento era llegar a donde llegamos a ese blindaje que tanto le ha costado a la Argentina por lo tanto nosotros pedimos con seriedad que esto fuera demorado para profundizar este análisis no hemos recibido esa republicana actitud que esperábamos para discutir un futuro tan trascendente de una deuda que no empezó hace 15 años empezó en el año 76 así que por esto con mucha firmeza vamos a votar en contra del proyecto oficialista por todos los fundamentos que han explicado los compañeros cuando presentaron el proyecto de nuestra autoría muchas gracias señora presidenta gracias gracias diputado diputado de Formosa hablaba de la herencia de la alianza y no podía menos que recordar el salariazo la revolución productiva y los 120 mil millones de dólares que recibió aquel gobierno de la herencia menemista y alguien tiene que hacerse cargo porque Menem no nació de un repollo y seguramente muchos de los que hoy representan a la bancada opositora ocuparon cargos fueron candidatos usufructaron resultados electorales y la verdad histórica requiere que seamos honestos sinceros y reconozcamos aciertos y errores y también escuchaba otras intervenciones hacía un rato la diputada Álvarez Rodríguez hacía una vehemente defensa de lo que importaba la independencia económica la soberanía política y si uno fuera un observador anónimo seguramente reconocería una Nobel diputada buena moza sin lugar a duda que se inicia en la tarea legislativa pero a poco de andar descubriría que ha sido la ministra de gobierno del ex gobernador Scioli a nuestro juicio y con todo respeto el peor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires desde la recuperación democrática y hablaba y hablaba y hablaba con con absoluta libertad pero también con desparpajo de lo que importa el endeudamiento y que fue Scioli si no en el endeudamiento para sufragar el déficit fiscal que no le autorizaba el gobierno nacional que fue la herencia del sciolismo en la provincia de Buenos Aires que fue el descalabro económico y financiero que ha heredado la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires por eso hay que tener un tanto de respeto y fundamentalmente de fidelidad a los acontecimientos históricos y a eso me voy a referir corría el año 2005 y el presidente Néstor Carlos Kirchner anunciaba al país el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional pago de la deuda que se hacía con las reservas del Banco Central pago de la deuda que importaba el 36% de las reservas del Banco Central algunos más entusiasmados otros menos pero todos con ese sentimiento de menoscabo de sospecha de rechazo al Fondo Monetario Internacional me tocó en mis épocas más jóvenes participar de aquella marcha en el año 84 en contra de la usura internacional cuando el presidente Alfonsín se subía a las tribunas internacionales pidiendo la constitución de un club de deudores y no pudo lograr que ningún país latinoamericano constituyera ese club que se pusiera al frente de los reclamos de la soberanía y de la independencia económica de las naciones latinoamericanas tampoco fue entendido por el partido de la oposición que al poco tiempo inició con las huelgas los paros y 13 paros generales signaron aquel periodo de acostumbramiento y de recuperación democrática y de necesidad de saneamiento de aquella herencia de 40 mil millones de dólares que había recibido el presidente Alfonsín pero vuelvo entonces al raconte histórico corría aquel año en que el presidente Néstor Carlos Quina anunciaba el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y desde el oficialismo y con menos énfasis en la oposición reconocimos ese gesto que nos liberaba de esa auditoría molesta y picante que anualmente nos decía cómo teníamos que corregir en detrimento de los sectores populares las cuentas argentinas después vino el canje del año 2005 vino el canje del año 2010 se incorporó al relato del gobierno la necesidad de desendeudar a la Argentina no era solamente la Argentina que se desendeudaba era América Latina había sido el hoy cuestionado presidente Lula quien había iniciado el proceso de desendeudamiento y obviamente que en tanto y en cuanto esto no afectara a la calidad de vida de los argentinos lo compartíamos teníamos superávit gemelo inflación del 6% un proyecto de desarrollo nacional que importaba el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos la historia empezó a cambiar porque empezamos a tener déficit porque empezamos a tener la balanza comercial desbalanceada y porque empezamos a tener inflación pero así llegó el año 2014 mayo de 2014 en donde el gobierno nacional anuncia perdón el 2 de agosto del año 2008 que concluye en mayo de 2014 la presidenta Fernández Cristina Cristina Fernández de Kirchner firma el decreto 1.394 por el cual disponía la conclusión de la deuda con el Club de París a partir de ahí se suceden las crisis sucesivas la derrota electoral del partido de gobierno del 2009 pero finalmente en mayo del 2014 el gobierno nacional anuncia la conclusión de la deuda la sensación de pago con el Club de París sería bueno que hoy en esto que es la caja de resonancia de la política argentina pudiéramos desayunarnos de algunas cuestiones que han quedado pendientes de aquella discusión porque lo cierto que la Argentina reconoció 9.390 millones de dólares como deuda hacia el Club de País deuda que había adquirido siendo adquirida por gobiernos anteriores desde la revolución libertadora en adelante se había comprometido el erario público con el Club de París 4.955 millones de capital 1.102 millones de intereses 3.633 millones de punitorios de punitorios el 39% de la deuda que reconocimos al Club de País por el actual diputado nacional ex ministro de economía representaban los intereses moratorios y punitorios sería bueno que hoy pudiéramos retroactivamente desayunarnos porque hasta el día de hoy nadie ha tenido respuesta porque la Argentina declinó la independencia económica y no discutió con el Club de París lo que debía discutir que era lo que realmente debíamos y no lo que nos exigía por último por último por último por último no se enojen compañeros el relato se confronta con la verdad histórica y hay que reconocer la verdad histórica pero los compromisos del Club de París pero los compromisos compañero compañero que reconozcan la liberalidad de un tema sobre el que estamos y que es necesario que este ámbito que este foro reconozca pero los compromisos del Club de París de pago importaron que en julio del 2014 la Argentina erogara 650 millones de dólares y en mayo del 2015 erogara 500 millones de dólares es decir que al cabo de un año sobre una deuda de 9.390 millones de dólares erogamos 1.150 millones de dólares del patrimonio nacional es decir el 12% el Club de París se le comprometió a abonar en 5 años con 2 de gracia y esto es al decirle todos los economistas y expertos ha sido una estafa para la Argentina que no debimos haber aceptado y que este gobierno que ustedes representaban aceptó sin condición por último por último cerrando diputado por favor y no me voy a extender mucho más pero creo que el tema merita este intercambio de opiniones que seguramente enriquece el debate se ha dicho aquí lo ha dicho un diputado de Entre Ríos creo y con todo respeto lo digo que hoy estamos entregando independencia económica en función y a partir de los intereses financieros internacionales me cabe incorporar al discurso una información que tiene que ver con la devaluación del año 2014 en el que la Argentina el gobierno nacional devaluó por el 22% y autorizó automáticamente una transferencia de 9.737 millones al sistema financiero el año 2014 fue el de mayor rentabilidad del sistema financiero privado en la Argentina no me vengan a hablar de producción cuando fomentaban la especulación en la Argentina y eso tienen que hacerse cargo tienen que hacerse cargo porque mientras fomentaban la especulación había caída del ingreso había estancamiento económico había disminución del consumo y en eso se tienen que hacerse cargo gracias diputado Gutiérrez por último gracias diputado Gutiérrez permítame no te piden tanto no te piden tanto diputado está excedido perdón voy a hacer una aclaración voy a hacer una aclaración para los que no estuvieron en labor parlamentaria cuando el presidente de la cámara en labor parlamentaria diputado por favor diputado para los que estuvimos en labor parlamentaria comprometimos cuando se pidió llevar este debate a 5 minutos que no íbamos a restringirlo que nos íbamos a quedar en los 7 y que si había un minuto más para cerrar una idea lo íbamos a tener pero hemos tenido el diputado debido por el frente para la victoria que se tomó casi 4 minutos extra y el diputado Gutiérrez le cambiemos les pedimos por favor por la hora que seamos prudentes todos quieren hablar y realmente es muy difícil en un debate tan rico cortarles la palabra gracias tiene la palabra la señora Ana Carolina gracias señora presidenta bueno como decía Elisa Carrió la diputada vamos a hablar con la verdad y la verdad es que desde que asumió el gobierno Mauricio Macri se está llevando adelante un proceso de desmantelamiento de un organismo muy importante que es la unidad de información financiera principal organismo cuyo objetivo principal es el control de lavado de activos y de ganancias obtenidas provenientes de ilícitos quiero hablar de esto porque atrás del pago a los holdouts a los fondos buitres se encuentra un negocio multimillonario que van a llevar adelante los bancos con extraordinarias comisiones que van a cobrar por la emisión de esta deuda que hoy va a votar y va a aprobar este congreso de la nación así como hoy sucede que al frente del ministerio de hacienda porque ya no se llama economía y eso muestra claramente cuál es la mirada que tienen acerca de la economía el gobierno de mauricio macri se encuentra un ex jipi morgan y como coordinador institucional de la secretaría de hacienda han puesto a un jipi morgan al ex jipi morgan para américa latina amigo del ministro pradgay que fue nombrado se llama de nombre vladimir huerming que es una persona de origen extranjero que está hoy en la secretaría de hacienda y forma parte del equipo del ministro de hacienda el día 29 de enero el gobierno de mauricio macri recibió un préstamo de 5 mil millones de dólares provenientes de distintos bancos de la banca privada entre ellos el hsbc el deutschbank y el jipi morgan estos 5 mil millones supuestamente es un préstamo del cual al cual otorgamos la garantía por 10 mil millones es decir si en el lapso de un año no lo pagamos tendríamos que abonar el doble este préstamo se realiza a escasos días de que en la UIF la unidad de información financiera organismo responsable de analizar controlar fiscalizar a los bancos principales sujetos obligados por la ley que crea la unidad de información financiera se designara una ex abogada del banco hsbc es decir el gobierno de mauricio macri recibe plata que le presta el hsbc el jipi morgan y el deutschbank y resulta que el 18 de febrero el 18 de enero se nombra como vicepresidenta de la UIF a la doctora talerico ex apoderada del hsbc que es el principal banco sancionado por la unidad de información financiera por la UIF que por otra parte se designa como presidente de la entidad de la UIF al doctor Federici el doctor Federici es parte fue asesor jurídico del departamento de legales del fondo monetario internacional y además el doctor Federici integra el estudio jurídico del doctor Félix Martó los que lo conocen al doctor Martó saben que es el principal asesor de bancos en materia de lavado de activos es decir que las nuevas autoridades designadas al frente de la unidad de información financiera principal organismo para controlar el lavado de activos y las ganancias provenientes de ilícitos son dos personas que están en flagrante incompatibilidad con las incompatibilidades que establece la ley de ética pública y la misma ley que crea la UIF la ley 25 246 a partir de allí de la designación de estas autoridades al frente de la UIF se ha llevado adelante un proceso de desmantelamiento como tantas otras áreas del Estado Nacional han sido despedidas más de 100 personas de los 200 que conformaban este organismo que gozaba de autonomía hasta que por arte de magia se le recortaron todas las facultades y hoy solamente tiene la facultad de asesorar simplemente asesorar a una nueva coordinación que se crea bajo la órbita del Ministerio de Justicia y le quitan la representación a las personas que están ante la UIF la representación ante el Gafi le sacan funciones para controlar perseguir y sancionar el lavado y le quitan la representación y la representación de todo en materia de lavado de activos la pasa a tener el Ministro de Justicia claramente estamos hablando de un pacto por parte de este gobierno con los bancos un pacto que lo podemos ver claramente si uno ve el desmantelamiento de la UIF el recorte de facultades y si uno ve que al otro día de asumir Mauricio Macri se nombra se restituye en el cargo a Gustavo Martino presidente del HSBC en Argentina íntimo amigo de Horacio Rodríguez Larreta y principal aportante de la campaña del PRO es decir el principal banco denunciado y con mayor cantidad de causas por lavado de activos en la UIF es hoy el presidente de ese banco que es el que le presta al gobierno de Mauricio Macri uno de los bancos que pone una de las autoridades de la unidad de información financiera es decir el HSBC no solo está sancionado en nuestro país sino también que está sancionado en Estados Unidos por haber prestado su estructura para lavado de dinero del cartel de Sinaloa restituyeron a Martino también al otro día por una medida cautelar a Gustavo Martino presidente del HSBC que había sido uno de los responsables de las 4.040 cuentas que no tenían como justificar los fondos 4.040 cuentas en el exterior y principal responsable de la fuga de divisas y para qué cuento esto que puede parecer tedioso porque nada es casualidad y claramente hay una devolución de favores a estos bancos para que le presten dinero y forma parte de la alianza de este gobierno con los bancos para poder colocar deuda en el exterior quiero para cerrar quiero para cerrar contarles contarles no, relatarles una carta que le mandó el entonces presidente Victorino de la Plaza al banco de de Langer de París Francia en enero de enero de 1881 y le dice haré señor mío cuando de mí dependa en el sentido que usted me indica y me será permitido anticiparle que podré servirlo cumplidamente no sólo en esas negociaciones sino en otras que pudieran producirse en condiciones ventajosas respecto de lo que usted me dice de manifestarle por lo que entiendo que debe asignarse por retribución de mis servicios creo que lo podemos fijar como base de una cuarta parte de las comisiones o los beneficios que usted perciba en las operaciones es decir que cuantos mayores fueran las ganancias o lo que es lo mismo mayor fuera el monto de la deuda y sus intereses mayores serían las comisiones a repartir entre la banca creador y los representantes argentinos esto le decía Victorino de la Plaza al presidente del Banco de Langer de París por supuesto como toda deuda fue pagada religiosamente por el pueblo argentino que lo hizo con sangre sudor y lágrimas como afirmó el presidente Nicolás Avellaneda tenemos razones fundadas conociendo el pedrigui de los personajes nombrados que estamos ante la puerta del poema de Domingo Faustino Sarmiento calle Esparta su virtud sus hazañas calle Roma silencio que al mundo asoma la gran deudora del sur está nosotros tomar conciencia y evitarlo ayer fue Victorino de la Plaza y hoy es Alfonso Pratgay y toda la banca de J.P. Morgan que está endeudando nuestro país y son los bancos los únicos beneficios gracias diputada a partir de ahora si no respetamos el tiempo vamos a tener que irle restando el tiempo al que sigue estamos tratando de ser coherentes con el horario tiene la palabra el diputado Horacio Alonso permítame señora presidente a modo de recordatorio una forma de introducirme en el tema que como doctrina económica el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social es un dato de la realidad que en nuestro país en el último tiempo se empeoró la situación social en los últimos años si bien los números varían se puede decir que tenemos un 23% de pobreza y un 34% de trabajo informal y un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan estos indicadores con toda seguridad en estos tres últimos meses se han agravado todos los recursos que el Estado hoy vuelca para atender la situación descrita no da respuesta correspondiente a la grave situación social existente por lo tanto señora presidente es necesario repensar nuevas políticas que sean más efectivas y que cambien la matriz para combatir realmente la exclusión social permítame decirle que observo cuatro argentinas la argentina de los más pobres la argentina de los vulnerables la argentina de la clase media y la argentina de la clase alta estas cuatro argentinas tienen tensiones tienen conflictos que se potencian en situaciones como las actuales en las que la inflación el empleo las jubilaciones de miseria la insuficiencia en la capacidad adquisitiva del salario la inseguridad son el eje del debate cotidiano de nuestros compatriotas esa es la verdadera grieta señora presidenta la fragmentación social es el verdadero conflicto argentino pero fíjese usted que todas las políticas resueltas por el gobierno actual solamente favorecen a la argentina de la clase alta y en menor medida a la argentina de la clase media clase esta a la que le han generado falsas expectativas como por ejemplo el cambio mal hecho en el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría entre otras supuestas mejoras la argentina de los más pobres y la argentina de los vulnerables no han sido contemplados por el gobierno el mercado no resuelve las asignaturas sociales pendientes el mercado no contiene ni mucho menos expresa a los más necesitados para el mercado los únicos privilegiados son los ricos frente al tema que nos ocupa señora presidente lamentablemente no podemos elegir debemos optar por el mar menor y llamar a las cosas por su nombre a los responsables de habernos llevado a esta situación no los voy a juzgar yo los va a juzgar la historia se entrega a consideración del congreso a partir de un fallo desfavorable para nuestro país un acuerdo con los fondos buitres es decir con la basura de las finanzas internacionales se nos dice con un discurso más que sospechoso que si no se les paga a los fondos buitres se viene el ajuste o la hiperinflación en cambio si les pagamos a los buitres llegarán inversiones y líneas de crédito lo que para mí es de dudosa concreción tiene mucho de ficción porque así lo marca la historia es verdad nos sometimos a un tribunal yanqui este tribunal se pronunció en contra nuestra ilusos de aquellos que suponían que un tribunal estadounidense podía fallar a favor de la Argentina entonces actuemos en consecuencia pero digamos señora presidente que pagarle a los buitres es en sí mismo un hecho agraviante para la dignidad nacional digamos que no vamos a firmar un cheque en blanco que este congreso debe tener certezas en cuanto a la emisión de la deuda saber claramente lo que se les va a pagar a los buitres fijar con precisión el destino del endeudamiento y también ponernos a cubierto de futuras demandas señora presidente tenemos que terminar con este círculo vicioso y pernicioso para nuestro país es decir exportar capitales e importar deuda exportemos valor agregado y alentemos el consumo interno la argentina debe terminar con políticas liberales que favorecen solamente a los especuladores definamos qué tipo de país queremos si queremos un país para pocos apliquemos entonces las políticas neoliberales que recomienda el mercado y los grupos concentrados si queremos un país para todos pongamos entonces en valor al Estado promovamos la constitución de un consejo económico social para debatir y ejecutar las políticas que fundamenten la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria señora señora Presidente a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie y mientras nosotros debatimos un acuerdo con los fondos buitres la herida lacerante de la deuda interna requiere una solución impostergable ahora termino señora Presidente y le pido la misma tolerancia que a los miembros preopinantes este congreso que representa la voluntad soberana de los argentinos debe darle una respuesta satisfactoria a los intereses y a los sueños de nuestros compatriotas espero que sepamos actuar a la altura de esta hora histórica y no hipotequemos el futuro de las próximas generaciones muchas gracias señora Presidente gracias diputado Alonso tiene la palabra el diputado Mauricio Gómez gracias señora Presidenta mucho se ha dicho a lo largo de toda la jornada y quiero coincidir con aquellos legisladores que recordarán este día como algo triste sin lugar a dudas una vez más la clase política argentina no se pone de acuerdo en este caso para ver de qué manera salimos adelante y defendemos nuestra soberanía económica y política pero me gustaría compartir desde lo personal cuando nos remontamos al año 2000 2001 me tocaba transitar esos tiempos formando mi familia siendo padre primerizo y encontrándome en situación de desempleo con empleo precario siendo profesional tanto yo como mi compañera de vida y nos encontrábamos escuchando como en ese momento el presidente de la Rúa nos comentaba como nos iba a cambiar la vida el megacanje y el blindaje y todos sabemos cuáles fueron las consecuencias nefastas de esas políticas lamentablemente hoy lo que nos anuncia el presidente Macri a nosotros nos hace recordar aquellos momentos y sobre todo quiero manifestar que hay una gran diferencia entre esos tiempos y los de hoy y creo que hoy la gente tiene muy claro y está muy informada luego de estos años de lo que se puede venir y por eso ha venido hoy a manifestarse aquí a esta plaza y a pedirle a todos los legisladores que no acompañen este proyecto para muchos de nosotros este tratamiento es un grave error sin dejar de manifestar que somos un país que permanentemente ha demostrado su intención de cumplir con sus obligaciones y de desendeudarse ya lo demostró en el 2005 Néstor Kirchner y luego en el 2010 Cristina Fernández de Kirchner con los canjes alcanzados este 93% pero decimos que es un error cerrar hoy este capítulo en base a la información que va trascendiendo que han hecho trascender que ha sido muy acotada y para aquellos que no tenemos grandes recursos técnicos a la hora de poder leer la política económica se nos ha dificultado mucho más no conocemos bien cómo son las condiciones en las cuales el equipo del presidente Macri ha cerrado con los fondos buitre pero nos preocupa mucho cómo han cerrado hacia adentro con los caranchos con los caranchitos los caranchitos que comen sanguchitos uno dos tres cincuenta y siete sanguchitos no sabemos cuántos comen los caranchos pero que seguramente se habrán llegado a una tajada y quiero decir esto con nombre y apellido la verdad que siento vergüenza por el diputado Diego Bocio siento vergüenza porque más allá de haber sido llamado al orden por el ministro Prat-Gay donde manifestó claramente esa reunión secreta que habían tenido para llegar a alguno acuerdo seguramente a espaldas del resto de los diputados y sobre todo del resto del pueblo argentino y de esos mensajitos que pudimos apreciar donde después nos querían hacer creer que se trataba de un asado yo lo que les pido al diputado Bocio es que le devuelva la banca a la gente que lo votó que no se la devuelva en el frente para la victoria ni a Cristina Fernández de Kirchner que se la devuelva a la gente porque la verdad que nos causa vergüenza y nos ha hecho acordar a la Banelco y a todo ese tipo de situaciones que hemos vivido los argentinos que lamentablemente sabemos cómo terminan pero volviendo al tema que nos ocupa como va pasando el tiempo rápidamente creo señor presidente que vamos a coincidir todos que la cláusula que la cláusula Rufo que obviamente venció en diciembre de 2014 todos sabíamos cuáles eran las consecuencias que nos podía generar si se presentaba la posibilidad de que se pague de manera diferente a quienes habían entrado en los canjes anteriores lo que recordamos de esa cláusula es el monto que nos debería que deberíamos pagar no es cierto que era abismal y hoy lamentablemente derogando esta ley se arrojo ya que en su artículo segundo dice que los términos de condiciones financieras que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda ese no podrán entiendo que puede habilitar nuevos reclamos y la verdad que no he escuchado ningún diputado del oficialismo que nos pueda dar certeza de que esto no sea así y de que justamente los fondos buitres que no son grandes amigos de la Argentina puedan volver a plantear otra situación compleja para nuestro país además entendemos que si hay que aceptar un fallo no vemos la necesidad de derogar realmente la ley otra cosa que quiero remarcar es que sin lugar a dudas la condición que nos impone el juez Griesa de derogar estas leyes afecta directamente la soberanía de este Congreso Nacional es muy triste que desde afuera nos digan las leyes que tenemos que votar en la República Argentina y para finalizar porque veo que no me va a quedar mucho tiempo con respecto al acuerdo con el fondo buitre de Paul Singer quiero dejar manifestado que seguramente vamos a conseguir toda la mayoría que se ha transformado en una pesadilla para la Argentina sin lugar a dudas poder conocer ahora que van a arreglar por un 75% de la demanda hablando de 5.900 millones que es lo que ha demandado cobrará cerca de o superior a 4.400 millones con el agravante de un interés de un 2% reconocido desde el 1 de marzo hasta la fecha de pago que es el 14 de abril y sobre todo que le vamos a pagar los honorarios a los abogados de ese fondo buitre la verdad señor presidente y para finalizar porque veo que no hay tiempo y que están todos muy apurados especialmente para votar esto obviamente no vamos a acompañar y lamentamos este día para todos los argentinos porque sabemos que lo vamos a recordar tristemente nada más gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Marcelo Sorgente señor presidente muchas gracias bueno ya a esta hora de la madrugada no voy a agregar mucho más tenemos que cerrar un capítulo que es importante que es salir del default algunas de las personas que estuvieron durante el día exponiendo fueron funcionarios del gobierno del gobierno que se fue conocen mucho los detalles de las de las condiciones de este contrato todos coincidimos en que no nos gusta pagar a este tipo de fondos buitres que estamos haciendo referencia pero también es cierto que hay un fallo judicial que lamentablemente en todas las instancias nos fue adverso y es difícil dar la discusión cuando todas todas las condiciones fueron favorables a nuestros acreedores y no a nosotros con lo cual la primera condición para ser un país serio es pagar o honrar la deuda cuando tenemos que pagarla volver a tener crédito es muy importante las economías regionales están fundidas y el gobierno que se fue conoce perfectamente lo que digo yo escuché gente gente aquí de la provincia de Formosa gente de Entre Ríos gente de San Juan yo recorro mucho el país y vi inaugurar solamente carteles donde después nunca hubo una obra donde después nunca hubo una obra y como lo recorrí personalmente los puedo acompañar al que tenga la duda lamentablemente también veo muchos chicos sin una sola posibilidad de tener un futuro promisorio y muchos de los que están acá también pueden confirmar lo que yo digo ayer un comentario pero estuve muy cerquita de aquí que se llama Villa Paranacito el lugar donde durante casi 28 años gobernó la misma familia y hasta ayer cuando nosotros defendemos también que lo popular tiene que ser lo que nosotros tenemos que cuidar les recuerdo porque tal vez muchos no van hasta ahí les dan una bolsa de nylon negra y un paquete de madera para que se hagan la casilla eso también lo heredamos nosotros y nos da vergüenza entonces cuando discutimos de algo que es la deuda y cuando hablan de la patria y de postrarnos yo creo que muchos argentinos no están bien y hoy se fueron a dormir sin comer otra vez y ustedes saben de lo que estoy hablando y les repito podemos ir juntos a la provincia que ustedes quieran y esa triste realidad la vamos a compartir no es gracioso pagar esto ninguno de nosotros va a tener que aplaudir por pagar esto porque es lamentable pero también es cierto que todas las provincias necesitan volver a tener el impulso que merecen si no honramos la deuda no va a haber crédito y si no hay crédito no hay inversión la fórmula no es infinita es solo una se pagó al club de París con las condiciones que ya se ha hablado y PF iba a costar cero pesos costó cinco mil millones de dólares y nadie se pone colorado porque pareciera ser que eso lo pagó Napoleón en 1242 no el gobierno que se fue hace tres años o cuatro años atrás por eso insisto la verdad y la responsabilidad que nos cabe a nosotros para tomar una decisión es contar con el conocimiento de la gente del Frente para la Victoria que estuvo durante mucho tiempo con la posibilidad de cerrar este acuerdo mucho mejor porque hasta ahora yo escuché que ustedes tenían la fórmula mágica para resolverlo y el problema es nuestro yo creo que el problema es de todos nosotros porque el país es uno solo no es nuestra deuda o la deuda de los que se fueron es solo una y el espesor intelectual de los que lo tienen que arreglar ahora no es tan bajito que no comprenden lo que pasa los puntos de vista ahora no cuentan más lo que cuenta es la gente que hoy de nuevo se va a ir a dormir sin comer y yo quisiera contar con el apoyo de la gente del Frente para la Victoria yo no genero un pobre yo solo ni ustedes el país está mal y cada uno puede tomar según su conciencia la decisión que quiera pero si un fallo judicial no fue adverso lamentablemente eso no quiere decir por eso que yo no lo cumpla lo más importante es pensar cómo lo podemos arreglar y ustedes son muy importantes para eso también de nuevo cuatro años sin crecer el país hace cuatro años que no genera empleo el país que heredamos también tiene mucha inflación y no es un problema de este gobierno en 80 días tuvieron un tiempo generoso para resolver estos problemas si un gobierno llega tratando de querer resolverlos como dijo el presidente Macri se puede arreglar con la ayuda de todos no con un grupo yo sí y el otro ya no yo simplemente y entendiendo que lo que yo digo todos lo conocen y que la gente que está muy mal y sin nada cada uno en su provincia las ve también me parece que en esta noche con el esfuerzo que todos están haciendo nos merecemos porque de nuevo la responsabilidad nuestra es gobernar es dar un paso adelante tratando de que todo esto quede atrás y empezar a construir la Argentina que todos nos merecemos tener muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Nilda Carrizo gracias señor presidente señor presidente quisiera dejar en poco tiempo claridad sobre lo que siento como diputada nacional del frente para la victoria acerca de los motivos que me llevan a cuestionar la inusitada aceleración puesta por el nuevo gobierno en este acuerdo con una minoría de buitres que rehusaron entrar en la reestructuración de la deuda propuesta por los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner estos motivos no son solo políticos y técnicos sino también tiene que ver con la historia de sufrimiento de un pueblo que no tiene por qué volver a sufrir después de tanta lucha por lo tanto entran de lleno a evaluarse nuestra historia de vida ya que muchos de los que estamos sentados aquí provenimos de pueblos que han visto caer el sueño del desarrollo y hemos sentido frustraciones en carne propia que hoy entendemos por qué y por quiénes somos los que hemos nacido debiendo los que siempre esperamos el derrame somos somos también la generación que se había criado con los viejos en la vereda calculando el tiempo de bonanza y la que vio llorar a padres por quedar sin trabajo con cada industria parada o comercio cerrado somos hoy los representantes de una gran cantidad de argentinos que recuperaron los sueños que recuperaron los sueños y que por eso nos exigen defender lo conquistado para no volver hacia atrás también somos integrantes de una oposición que quiere construir colectivamente pero defendiendo los intereses de la patria por eso es que vamos con nuestro propio dictamen ya que creemos firmemente que las condiciones otorgadas a los fondos buitres no condicen con los principios de equidad el botón de muestra está en el acuerdo con Paul Singer quien recibió una quita menor en relación a lo acordado con los fondos buitres ya que cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total además consiguió que la millonaria cuenta de honorarios de abogados sea cancelada por la Argentina también obtuvo el beneficio de continuar litigando y exigió que el país no pueda realizar otras emisiones de deudas en dólares hasta tanto no se cancele el 100% de su demanda en el punto 7 del acuerdo preliminar están escritos los sometimientos a las prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no se cancele el 100% de lo acordado a su vez los primeros fondos obtenidos por el pago se depositarán por parte de las entidades financieras directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitres esto le otorga a Singer y compañía una prioridad absoluta respecto del resto esta cláusula cercena la posibilidad de endeudarse en dólares y limita la emisión de deuda en pesos a un máximo equivalente a 2.000 millones de dólares además es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto lo que puede derivar en nuevos litigios pari passu o sea la condición de igual trato entre los acreedores es un antecedente que implica que puede iniciarse nuevos litigios contra la Argentina ante el hecho de que ante el hecho que no solo no se negocia los montos adeudados sino que el país paga los gastos legales de los buitres el propio ministro de economía llevó el compromiso de pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a estos fondos honorarios legales el 10 de septiembre de 2015 la asamblea general de las naciones unidas aprobó con 136 votos a favor contra 6 en contra los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana incluyen el derecho discrecional de todos los estados a reestructurar su deuda sin sufrir el obstáculo de medidas abusivas la transparencia en las negociaciones la igualdad entre los acreedores la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución ante los tribunales extranjeros también debe contemplarse el crecimiento económico sostenido e inclusivo y desarrollo sostenible minimizando los costos económicos y sociales del pueblo el 4 de noviembre este congreso sancionó la ley 27.207 barra 15 que el poder ejecutivo promulgó declarando de orden público esos principios básicos y que forman parte del ordenamiento jurídico de la república argentina si en noviembre la ley argentina subordinó el cumplimiento de aquella decisión a los principios de las naciones unidas es de alta probabilidad que quienes participaron de buena fe en las negociaciones transparentes ese 93% de los acreedores para un acuerdo que los demás de un acuerdo que además del interés de los mismos por hacer su negocio permitió un crecimiento económico sostenido e inclusivo con respecto por los derechos humanos de la población se sientan perjudicados por el trato que ahora se intenta ofrecer a una minoría de apenas del 7% de los acreedores y busquen que otro juez declare la igualdad entre los fondos decían en la campaña electoral que nosotros llevamos adelante una campaña del miedo y la verdad señor presidente es que hoy vivimos una verdadera campaña del terror cuando amenaza el presidente de la nación con un ajuste y una hiperinflación si este congreso no aprueba el nuevo ciclo de endeudamiento al que quiere someter al pueblo argentino para el oficialismo no se necesita mirar al 2001 no hubo crisis de la deuda estamos mal porque el kirchnerismo mantuvo el default con los buitres porque no hizo lo que Griesa dijo por eso también estamos fuera del mundo y por la herencia tan pesada que debemos sacrificar a nuestras nuevas generaciones señor presidente si alguien del gobierno podría asegurar que derogando las leyes de rojo y el pago soberano o que tomando en préstito se mantendrá el empleo parará la inflación volverá la obra pública continuarán las jubilaciones y seguiremos fomentando la reindustrialización estoy seguro que acompañaríamos y contribuiríamos al gobierno nacional entiendo que nadie en el oficialismo pudo y supo asegurar que estas proposiciones serán una realidad mi voto es por nuestro dictamen que tiene que ver con nuestras convicciones y lo que la historia demanda en este año del Bicentenario muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Héctor Olivares gracias señor presidente realmente celebro que a esta altura de la noche y del debate prácticamente los diputados han permanecido atentos a la exposición de cada uno de los que me precedieron en la palabra y eso demuestra el interés que tenemos cada uno de los que estamos acá en este tema tan importante para nuestro país y también demuestra la apertura que ha tenido el bloque mayoritario de receptar todas las inquietudes e invitar a los demás bloques que se sumen a este proyecto que va a poner al país en otra situación y no debemos dejar pasar el momento sin decir y reconocer por parte del gobierno que dejó el 10 de diciembre en nuestro país la enorme deuda interna que tiene un déficit fiscal que ha sido el mayor de la historia el vaciamiento de una obra social de los jubilados solamente para hacer frente al gasto político y no para darle el tratamiento que merecen nuestros jubilados en una atención de la obra social lo mismo ha ocurrido con el ANSES y muchos de nuestros jubilados hoy tienen la mínima eso hay que reconocerlo y celebro este debate y la apertura que ha tenido el bloque mayoritario para la participación de los demás bloques en esto hoy se habla de inflación cuando quienes integraban el gobierno hasta el 10 de diciembre lo ocultaban y decían que no existía realmente es sorprendente hemos desaprovechado una oportunidad histórica de nuestro país desde el año 2003 hasta el año 2007 nuestro país ha crecido a tasas increíbles 7, 8% un viento a favor vendiendo los comodites que producía nuestro país como soja alimentos carne que el mundo requería y sin embargo quienes tuvieron el poder de decisión no han aprovechado esto para que hoy esta situación llegue al extremo y sin duda que hoy tenemos una enorme responsabilidad que es darle tranquilidad y seguridad al pueblo de la nación que estos fondos que hoy reclaman esta deuda externa que solamente representan el 7% y que en su momento eran 4 mil millones de dólares y hoy esa suma asciende por intereses punitorios y lo demás acerca de 12 mil millones de dólares sin duda que es algo que tendrán que recapacitar quienes tuvieron la decisión en su momento y no supieron tomarla en su debido tiempo pero sin embargo hemos tenido y acá en este recinto y como si fuese ayer recuerdo el discurso del ministro de economía de la nación del anterior gobierno cuando decía que por ypf cuando se estatizó el 51% de las acciones no se iba a pagar ni un solo dólar sin embargo se terminó pagando 5 mil millones de dólares más intereses y todo lo que acarrea esto más de 10 mil millones de dólares se arregló con el club de París en una conversación express sin que este congreso haya tenido la participación y hoy realmente vemos como se lleva adelante este debate importante porque creo que el país necesita del acompañamiento y necesita que nuestros diputados que los que estamos sentados en cada una de estas bancas representando al pueblo de la nación tengamos el coraje de poner al país de pie defendiendo a cada una de nuestras economías regionales dándoles la posibilidad del crecimiento de que nuestros productos se vendan al mundo de que nos insertemos al mundo del cual hemos sido aislados durante 12 años y eso ha llevado a los argentinos a un enfrentamiento a crear de quienes pensábamos distinto éramos enemigos sin embargo hoy la madurez política de quienes gobiernan en este nuevo periodo ha demostrado una apertura un diálogo un consenso y es lo que realmente estaba faltando porque en cada uno de los debates que hemos tenido señor presidente en anteriores oportunidades en este recinto no se lograba cambiar ni una sola coma de algún proyecto que venía del departamento del poder ejecutivo o que tenía dictamen de mayoría y hoy hemos visto esa apertura y la aplaudimos y vemos como muchos que a lo mejor piensan distinto han tenido la oportunidad de hacer su aporte no pensando en cada uno de los sectores sino pensando en nuestro país y es lo que queremos señor presidente queremos que nuestro país comience a crecer queremos que los argentinos nos encontremos transitando un camino de trabajo de encuentro de paz y eso sin duda nos va a permitir insertarnos ante el mundo muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Remo Carlocco gracias señor presidente quiero empezar con su autorización leyendo el siguiente párrafo la riqueza de un país está en relación directa con la mano de obra ocupada y su retribución o sea en la capacidad de su mercado interno de consumo porque el país más rico no es el que más exporta o importa sino el que más consume por habitante este extracto pertenece a don Arturo Jauretche que en el año 1958 escribió ejército y política y esto creo que es el fundamento de la mirada del proyecto de país que nosotros hemos impulsado en la Argentina desde el año 2003 hasta la finalización del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre del año 2015 que tiene que ver con la generación del mercado interno que tiene que ver con el consumo que deben tener fundamentalmente los sectores populares y esto está en contraposición sin ninguna duda con el proyecto que está expresando el nuevo gobierno desde el 10 de diciembre del 2015 que tiene que ver con romper la matriz productiva de la Argentina tiene que ver con la idea que ha primado en muchos periodos en la Argentina de que el dinero genera dinero entonces estamos abriendo las puertas no solamente a pagar onerosamente a los fondos buitres sino que estamos abriendo la puerta en la Argentina nuevamente a los capitales especulativos y yo la verdad que debo sospechar debo tener serias dudas porque nosotros conocemos la historia de nuestro presidente sabemos cuál ha sido su conducta en el ámbito privado en el ejercicio de la función privada y sabemos cuál ha sido su conducta en el ejercicio de la función pública y yo lamento que acá escuchemos hablar como hemos escuchado a lo largo de los años llenarse la boca de república y nosotros hemos visto en estos meses la utilización de los DNU como una herramienta absolutamente abusiva pero también hemos visto determinaciones y acciones de gobierno que tienen que ver con la construcción de un modelo que la Argentina ya vivió y que ha tenido consecuencias trágicas para nuestro país que lo tuvo a partir de 1976 y aquí se habló mucho del proceso de endeudamiento que se hizo a base de la persecución primero de los trabajadores argentinos y después de todo aquel que ejerciera resistencia en contra de la dictadura y generar y multiplicar varias veces la deuda externa verdadero cepo hacia la Argentina pero también hubo otro genocidio en ese momento en nuestro país que fue la destrucción del aparato productivo eso se volvió a repetir en la década del 90 durante la aplicación del neoliberalismo y lo vimos eclosionar en el año 2001 después de haber vivido la experiencia con los mismos argumentos que estamos escuchando esta negociación que se ha llevado con los fondos buitres que sucedió con el megacanje y el blindaje verdaderas estafas entonces yo cuando escucho que dicen que aquí no hay que sonrojarse o que el bloque del frente para la victoria no se sonroja cuando habla a mi me parece sonrojarse de que en el banco central tenemos a Sturzenegger que está procesado por el megacanje 54 mil millones de dólares que nos afanaron a los argentinos y nosotros en el banco nación tenemos a Mel Conian que fue el autor de la estatización de la deuda privada porque sepamos que este sistema capitalista perverso ¿no es cierto? es capitalista para las ganancias y es socialista para las pérdidas es ahí donde el conjunto del pueblo argentino y fundamentalmente los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad pagan las consecuencias de esto yo debo decir que estoy preocupado porque en la Argentina no hace tanto tiempo porque nosotros tenemos memoria larga y memoria corta también no hace tanto tiempo se hablaba de que en la Argentina había provincias inviables y tenemos un ministro de finanzas que planteó su preocupación de que la Argentina pueda ser nuevamente gobernada por algún dirigente político que provenga de esas provincias de esas provincias que este modelo que ustedes quieren implementar plantea que nuevamente deben ser inviables porque este modelo que ustedes plantean cierra con desocupación cierra con salarios a la baja cierra con un proceso de importación cierra con el camino que nos están trazando no lo estamos inventando lo están diciendo todos los días hoy en la agencia Telam pusieron un título de una declaración de un integrante de la comisión una de los integrantes de la comisión de finanzas del bloque oficialista que utiliza la siguiente frase vamos a endeudarnos lo necesario para terminar con la deuda es increíble es increíble la verdad es increíble yo creo que tenemos que hablar con mucho respeto y yo tengo aprecio conocimiento experiencia política participé de las juventudes políticas en el retorno democrático tengo mucho respeto con los aciertos y los errores con el proceso democrático y soy muy respetuoso de la voluntad popular pero nosotros tenemos la obligación de denunciar lo que está sucediendo en la Argentina y nosotros hemos escuchado aquí la sarta de mentiras que el presidente de la república dijo el primero de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias que fue desmentido por los propios medios que apoyan y solventan este proceso nuevo proceso de expoliación que va a vivir la Argentina la verdad yo lo que espero después de lo que se va a votar en el día de hoy que abre las puertas a este proceso de endeudamiento no para generar instancias productivas en la Argentina no para generar infraestructura es el camino del endeudamiento para seguir pagando deuda es nuevamente la bicicleta financiera en la Argentina ahora lo que yo espero que después de que sea lamentablemente sancionada esta propuesta que nos trae el poder ejecutivo nacional que el presidente de la república no nos venga a decir que lindo es dar buenas noticias porque sabemos que eso la última vez que se dijo tuvo consecuencias trágicas para nuestro pueblo muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Juan Díaz Roy gracias presidente no te alcanzará la vida para pagarme este percance le dijo la desalmada abuela la cándida heréndira cuando le imputó la culpa la responsabilidad de un incendio fortuito en la casa y cierto la cándida heréndira ni siquiera prostituyéndose pudo llegar a pagar el cálculo de la deuda más interés más interés anatocismo y así describió Gabo García Márquez el drama de la deuda de América Latina pero yo Mariano Moreno en 1809 en la representación de los hacendados nos hacía saber que todos los gobernantes del mundo habían probado el arbitrio de los empréstitos y que este es un recurso miserable con que se consuman los males que se intentaban remediar y sobre esto también San Martín en cartas rosas le decía que lo inconcebible es que un argentino para humillar a su patria se alíe con los extranjeros y que a esto lo calificaba de una felonía entre el padre de la patria realmente cuando Perón llega al gobierno le pasó como seguramente a todos a Mauricio a Néstor a todos de entrada recibe una oferta y él lo cuenta no podía dormir esa noche hizo un análisis sobre el ser o no ser de Hamlet y razonaba que ser era defender lo propio y no ser era defenderlo de afuera y que si elegía no ser iba a recibir los elogios de los extranjeros iba a tener que vivir con el hambre y la sed de su pueblo lógicamente Perón eligió ser y de este razonamiento hecho el 5 de junio de 1946 al tomar el poder salió aquel hermoso decreto donde habló del 20 de junio donde habló de repatriar la deuda y esta es la filosofía peronista repatriar la deuda porque para nosotros tener deuda en el extranjero significa perder la soberanía política la independencia económica y por lo tanto mal podemos arribar a la justicia social pero en esto también tendríamos que y yo si me permiten uno no es nadie para opinar sobre otros bloques pero como veo por ahí que hay un bloque que habla de social cristianismo y yo llevo 50 años de militante y empecé en cristianismo y revolución con Monseñor Podestá con García Lorrio y con Casiano Mada me permití traer para hoy algunas reflexiones de lo que es la doctrina social de la iglesia muy cortita Pionce Pionce es el que estableció aquel concepto del imperialismo internacional del dinero esto es recordado en la Populón Progreso pero también antes Pablo VI en la iglesia antes de la Populón Progreso había dicho que las tasas de interés y la duración de los préstamos internacionales deben ser soportables el mismo concepto lo tenía León XIII ya en la red un novago que conserva su validez hasta hoy la libre concurrencia engendra a menudo una dictadura económica en las convenciones internacionales terminadas en la Populón Progreso lo que hay que atender es la igualdad de oportunidades de las partes digo esto porque estoy seguro de donde estarían hoy sentados estos papas estoy seguro que como votarían también bueno dicho esto es importante hablar de la composición de la deuda que acá se ha dicho me voy a remitir a lo dicho por el diputado Seminara porque creo que es importante yo quisiera preguntarle a los 257 diputados que integran esta cámara a ustedes les parece bien que el conjunto de los argentinos nos hayamos hecho cargo de 20 mil millones de pesos en 1900 de dólares en 1982 que debían las empresas privadas 514 deudores entre 4 y mil millones tiro algunos nombres al pasar Cogasco Topista Bridas Pérez Compán Dálmine Siderca Papel Tucumán alguna de las empresas de Macri Sebel Banco Quilmes Parque Interama ¿a ustedes hay alguno que se anime a decir que esto está bien que haya empresas privadas y bancos privados que le transfirieron al Estado argentino y esto es lo que hicieron Cabal y Merconiá por eso tenemos esta deuda teníamos 7 mil con esa vez llegamos a 45 mil porque cuando estábamos en 20 mil como explicó Seminara de pronto aparecieron 20 mil millones más y de ahí nunca más pudimos hoy se paga 3 mil 500 millones no 7 mil no el 7% perdón el 3,5% y ese 3,5% que hoy se va a pagar implica el reconocimiento en cada peso que paguemos a esas empresas privadas 6 o 7 de las cuales son del actual presidente de los argentinos 6 o 7 de las cuales son del actual presidente de los argentinos gran parte la mitad de la deuda de la deuda que hoy estamos afrontando tiene ese origen bueno yo quiero hablar sin embargo de 3 o 4 principios que hay en nuestro derecho que los estamos violando con este pago el primero es el abuso del derecho el segundo que quiero hablar es el anatocismo la prohibición del anatocismo y el tercero la lesión enorme estas 3 instituciones que están en nuestro derecho positivo son violadas hoy la lesión enorme ustedes saben la más representativa es cuando el acreedor utiliza la debilidad del dudor para sacar ventajas superlativas esto está en nuestra legislación pero también está algo mucho más importante que es el beneficio de competencia cuando Jauretche en el manual de Sonceras comenta aquella frase de Avellaneda que se ha citado pagaremos con la sangre y con el hambre y la sed de los argentinos porque argentinos que había en ese momento dos millones hay muchos despreciables por cierto y honor de la nación uno solo en ese momento le dice Jauretche se olvida que está en beneficio de competencia el buen padre de familia y el presidente de la república tiene que ser el buen padre de todos nosotros protege a sus hijos y tiene el derecho al acreedor de oponerle la defensa del hambre y la sed de sus hijos no tiene que permitir que le rematen por el hambre y la sed de sus hijos y si eso lo tiene un civil más lo tiene el presidente de la república sigo sigo obra de infraestructura dicen que las nuevas van a venir discúlpenme mi reticencia no les creo ojalá sea así en cuyo caso cambiaré de opinión ¿saben por qué no les creo? porque no la he visto en la Ciudad de Buenos Aires en segundo lugar porque no nos consta que así va a ser estuve procurando ver en el plan Belgrano pero no ofrezco a participar porque aquí nosotros le llevamos el proyecto del eje de Capricornio y así es que tenemos las rutas los gasoductos ¿saben por qué no les creo? porque todas las veces votaron en contra todos los presupuestos votaron en contra de toda la obra de infraestructura por eso no les podemos creer ojalá cambiemos bueno si o si la acnotología miren ustedes el profesor Robert Proctor profesor de la Universidad de Stanford ha desarrollado la técnica de la acnotología ¿la acnotología qué es? el arte de mentir el arte de ocultar la verdad han construido un relato han construido una crispación la han construido ustedes sí esto que se ríen y se lo voy a decir y se lo voy a decir el déficit no ha sido el año pasado ha sido solo del 2,3% no del 7% el PBI ha crecido el año pasado el 1,5% lean el informe del Fondo Monetario y lean el informe de Ferreres la inflación tiene una tabla la inflación si me permiten un minutito más termino la inflación tiene una tabla la inflación tiene una tabla que es la siguiente en la dictadura 193.000% Alfonsín 664.000% Menem de la Rúa Dualde 11.600% Kirchner Fernández de Kirchner 1.200% según el informe de hoy del ministro del ministro Burzayle y termino presidente termino con dos pequeñas reflexiones y me da licencia la primera es que no lo escuché hablar tan preocupado sí, sí al otro le dieron 4.000 señor diputado ya termino presidente al anterior le dieron 4 minutos permítame dos reflexiones y terminamos rápido la primera es esta la primera es esta no los escuché hablar del fondo de garantía y sustentabilidad teníamos 53.000 millones de dólares con la devaluación tenemos solo 40.000 hemos perdido 13.000 millones de dólares del fondo de garantía y sustentabilidad más de lo que estamos negociando hoy y por último por último quiero decir la en Grecia hace 10 días han entregado el puerto de Pireo para pagar 10 días de interés de la deuda que el Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo le está causando a su pueblo miren los huesos de los que defendieron en Termópila los 300 que defendieron en Termópila el territorio griego ante un millón de Persa deben estar crujiendo en la tumba como estarán crujiendo en la tumba de San Martín de Perón de Vista que van a estar de este lado de este lado van a estar gracias presidente tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti gracias señor presidente muy amable muy amable la verdad que lo que hemos encontrado hasta ahora estuvimos trabajando muy bien en la comisión de presupuesto de Hacienda fue una muy buena discusión pero por ahí lo que encuentro es que hay algunos diputados que en su buena fe señor presidente confunden los términos la primera cuestión que tenemos que tener en claro es que no estamos discutiendo un acuerdo tenemos un mandato por el cual se obliga a la Argentina a pagar una sentencia y esa sentencia y ese mandato deviene de la prórroga de jurisdicción que le entregamos nosotros al juez Griesa con lo cual lo primero que tenemos que tener en claro es que no vamos a negociar a acordar libremente como si ocurrió en el 2005 como si ocurrió en el 2010 quiero rescatar que la Argentina es un país que sorprende al mundo hemos tenido en el año 2001 el default más importante en la historia de la humanidad que llevó o conllevó una crisis que queríamos terminar muchos argentinos señor presidente sin embargo en el año 2005 se logró quitar y también somos una rareza casi el 75% de esa deuda defendiendo los intereses de la patria pero en este caso lo que estamos discutiendo es una sentencia y acá hago una aclaración no solamente tenemos que cumplir la ley ahora con lo que se dice el juez Griesa que convalidó los fondos buitres y convalidó lo peor del sistema capitalista mundial porque no cabe ninguna duda que acá en la Argentina en Nueva York en China o en cualquier lugar del mundo eso es usura el fallo que le da la razón a los fondos buitres es usura pero está convalidado por la ley y los argentinos no estamos muy acostumbrados a cumplir la ley quizás por la Biblia de los gauchos el Martín Fierro el Martín Fierro nos decía en esa enseñanza que nos explicaba que en realidad José Hernández exactamente que en realidad no nos teníamos que hacer amigos de la ley nos teníamos que hacer amigos de juez por eso también hay una confusión cuando creemos que el juez Griesa ahora es amigo de la Argentina el juez Griesa es enemigo de la Argentina el juez Griesa ha convalidado la usura pero bueno tenemos que comprender que tenemos que cumplir la ley ¿por qué? porque en realidad y esto también se omite señor presidente que la Argentina ha dejado de pagar hace un año y medio a aquellos que sí entraron al canje de la deuda la Argentina ha dejado de pagar hace un año y medio al 93% de los que voluntariamente ingresaron con un riesgo que si efectivamente nosotros desconocemos este acuerdo que podemos considerar de que no es el mejor de que no es el apropiado de que no representa los intereses de la República Argentina aquellos que sí ingresaron al canje puedan demandar la caducidad de ese acuerdo y pedir las mismas condiciones que ya un juez de Estados Unidos a quien le dimos prerrogativa desgraciadamente y convalidar precisamente ese mismo arreglo para el 93% con lo cual tendríamos un grave problema pero no solamente señor presidente debemos cumplir la ley presurosamente para los acreedores internacionales para salir del default sino que también tenemos que cumplir la ley para con los jubilados que ya tienen sentencia firme y que durante años se los exprime en los últimos años de su vida cuando se sabe que efectivamente hay que cumplir con lo que dice el juicio que fue tomado por la Corte Suprema como el caso Badaro hay muchos jubilados que mueren con una sentencia firme y ahí también tenemos que tener la misma convicción y le voy a decir una cosa allí también murieron mis padres los dos con un fallo firme y ojalá que no mueran otros y ojalá este nuevo gobierno tenga la misma decisión por eso lo que yo digo señor presidente que es muy bueno decir que hay que vivir con lo nuestro pero se miente cuando se cree que las condiciones cuando vivíamos con lo nuestro y pagábamos con el ahorro de los argentinos las deudas que estábamos asumiendo teníamos un superávit fiscal teníamos un superávit comercial que no es la condición que tenemos ahora ahora la Argentina está en deuda y ahora la Argentina se sigue endeudando por eso por eso también hay que decir que la política de Estado de los últimos años han acompañado la necesidad de salir del default ¿por qué? porque necesitamos esos dólares porque estamos con déficit y porque necesitamos salir del default porque efectivamente no tenemos el superávit que antes teníamos entonces señor presidente cuando se pagó el CIADI cuando se pagó el Club de París cuando se fue a negociar con los fondos buitres lo que se estaba buscando era precisamente encontrar una solución como también se hizo cuando estábamos en default y Néstor Kirchner decidió salir de ese default y lo hizo con una negociación correcta que hay que decirlo también por eso ahora no es que estamos negociando el hiperendeudamiento como se dice porque nosotros pusimos desde este bloque un límite al endeudamiento no es verdad que esto abre un endeudamiento que no se sabe a dónde va a ir ese dinero quizá después pero discutámoslo después lo que estamos ahora discutiendo es si efectivamente autorizamos este acuerdo para salir del default para pagarle a los que aceptaron el canje en un 93% y que si efectivamente hay un excedente tiene que ser imputado el presupuesto que está vigente hoy en la República Argentina señor Presidente y que fue aprobado precisamente por el anterior gobierno entonces tenemos que tener la responsabilidad y la serenidad de ánimo para no hacer demagogia con este tema no estamos discutiendo un nuevo endeudamiento sino tan solo cumplir con lo que dice la ley quizás por primera vez y para siempre a partir de ahora cumplir con lo que dice la ley en todos los aspectos con los buitres y con los jubilados gracias señor Presidente muchas gracias señor Diputado tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti el perdón perdón es mi primera vez gracias señor presidente entiendo que el debate que estamos teniendo hoy en esta cámara le concierne como actor principal a nuestro pueblo argentino y por eso quiero comenzar mi intervención trayendo las palabras de quien considero que soy el mejor representante de los pueblos del mundo que es nuestro hermano argentino el Papa Francisco que frente a la Asamblea de Naciones Unidas llamó a los organismos financieros internacionales a terminar con la sumisión asfixiante de los sistemas crediticios que someten a las poblaciones a una mayor pobreza exclusión y dependencia y traigo esta cita porque considero que la aprobación de este proyecto de pago de deuda a los fondos buitres implica la conformidad con un modelo económico político y social de exclusión porque no podemos creer que podemos analizar el endeudamiento externo como una variable independiente sino que su función depende del proceso de acumulación de capital en el cual se inserta no podemos discutir el endeudamiento desligado de una visión global del país que queremos desligado de un programa económico que lamentablemente este gobierno aún no ha hecho explícito queríamos escuchar al presidente Macri en su discurso frente a la asamblea legislativa dejándonos en claro cuál era su programa económico no lo hizo pero en estos 90 días de este nuevo gobierno se ha dado prueba más que suficiente de cuál es la orientación general de este programa lejos de implementar políticas que vayan en el sentido de la tan mentada pobreza cero hasta hoy todas las medidas fueron a favor de los sectores concentrados de la economía y en contra de los trabajadores y los ciudadanos una devaluación abrupta una inflación desatada despidos masivos tarifazos eliminación de los programas sociales apertura de las importaciones entre otras medidas que podemos nombrar y ahora resulta que el presidente y el ministro Prat-Gay nos extorsionan por televisión de que si no votamos este acuerdo va a venir un mayor ajuste y hasta una hiperinflación instalándonos en una lógica perversa que ya vivimos de acuerdo o de ajuste y no solo que este ajuste ya ha comenzado sino que la historia nos ha demostrado que siempre fue acuerdo y ajuste el acuerdo que nos proponen votar hoy se negoció en condiciones de debilidad y de premura la urgencia por cerrarlo y pagarlo a los buitres en un corto plazo nos rememora una frase que a fines de siglo pasado resonaban los pasillos de este palacio legislativo cuando nos decían que el FMI quería que saquemos la ley de flexibilización laboral y si no no nos daban el blindaje y se terminaba el mundo el resultado de esa propuesta ya lo conocimos el resultado de definir nuestra política interna en los términos planteados por el poder financiero internacional de seguir el guión orquestado por los organismos de crédito ya lo vivimos y tuvo su expresión más cruda en la pobreza en el desempleo y en el abre de nuestro pueblo que terminó con la quiebra de nuestro sistema económico institucional en las jornadas de diciembre de 2001 eso es lo que pasa cuando elegimos ponernos de rodillas y regalar nuestra soberanía ese es el riesgo de definir nuestra política de endeudamiento con las reglas de los buitres los buitres esos expertos de la especulación usurera cuyo talento reciben obtener riquezas exorbitantes a costa de la sumisión de las economías nacionales que se disponen a negociar en condiciones de debilidad tal cual lo expresa hoy la estrategia macrista para pagar la deuda y tal cual lo había expresado el presidente Macri en su campaña electoral cuando dijo que teníamos que ir a sentarnos con grieza y pagar lo que nos pedía ir y pagarle cómo se puede negociar a favor de los intereses de todos los argentinos si nuestra postura es esa tenemos que ser claros hacia nuestra sociedad tenemos que decir que el acuerdo tal cual está presentado no garantiza ni nos deja ninguna constancia que nos proteja o le haga más complicado al 93% de tenedores de deuda hacernos juicio usando los mismos argumentos que ir a esa usó para evitar que ellos cobren hasta hoy este juez Yanqui que realizó interpretaciones que resultaron en un fallo perverso y hasta el FMI lo condenó y sin embargo acá estamos acá estamos sin cobrar los tenedores de deuda de los CAG de 2005 y 2010 y los buitres a punto de cobrar en efectivo este acuerdo no garantiza en absoluto la resolución del problema de la deuda por el contrario abre la puerta a la posibilidad de un nuevo mega endeudamiento con este acuerdo no se termina el default con este acuerdo se lo prorroga tenemos que ser claros hacia la sociedad y decir que si esas demandas prosperan nuestra deuda total ascendería hasta superar los 400 mil millones de dólares y cómo pensamos pagarlo si nuestra economía camina en un sentido recesivo si la apertura de importaciones está restringiendo y destruyendo nuestra industria nacional si las medidas económicas están achicando el poder adquisitivo de los argentinos y erosionando nuestro mercado interno quién va a venir a invertir en una economía de esas características vamos a pagar el endeudamiento con más deuda los únicos dólares que van a llover en este país son los del capital especulativo que no crea más trabajo y no nos permite crecer que nos sigue sometiendo a la voluntad del capital financiero de los que siempre quisieron una argentina para pocos un país pobre y sometido desde el año 2003 transitamos un proceso de desendeudamiento nos hicimos cargo del país que recibimos y la deuda que pagaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hasta el 2015 era la deuda que otros tomaron por ejemplo la del rescate bancario o la del megacanje que tuvo como protagonista el hoy presidente del Banco Central al señor Federico Sturzenegger y a través del cual se emitieron los bonos que fueron comprados a un precio de oferta por quienes hoy pretenden llevarse una ganancia del 1500% queremos acordar y resolver el default pero no a cualquier costo ni tampoco reabriendo un proceso de endeudamiento insostenible no podemos ser cómplices de las decisiones que impliquen embargar más del 60% de nuestro PBI al pago de los servicios de deuda que impliquen que cada argentino lleve a cuesta una deuda de miles de dólares que hipoteque el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos Arturo Jauretche nos dejó una frase y con esto quiero cerrar nuestros problemas no se resuelven con tenguisismos la cuestión es saber qué ruta elegimos la de la nación o la del coloniaje la de la grandeza o la de la dependencia a cada una le corresponde una técnica pero ninguna sirve si el camino es equivocado gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Portocumán Facundo Garretón Buenas noches señor presidente muchas gracias bueno yo quiero comentar un poco sobre la importancia de este acuerdo para las economías regionales específicamente el diputado Kicillof dijo que no sabemos las consecuencias de este acuerdo sin embargo creo que podemos saber las consecuencias de no arreglar porque las consecuencias de no arreglar justamente en los que están viviendo las economías regionales y para ejemplificar esto quiero comentar el caso de María María vive en Lules y trabajaba con 150 mujeres en una cooperativa que se dedicaba justamente a la cosecha de frutillas y arándanos con su trabajo con esta cooperativa con la que estaba trabajando trabajó bastante fuerte en su momento cuando empezaron a crecer las exportaciones y llegaron al 5% en ese momento existían más de mil hectáreas de frutillas y arándanos plantadas trabajaban más de 25 mil personas en las cosechas sin embargo hoy la situación es distinta y justamente por eso hoy las exportaciones cayeron justamente porque Argentina está aislada del mundo hoy los productores no tienen ningún tipo de acceso al crédito de las mil hectáreas que había plantadas hoy existen menos de 350 hectáreas planteadas este es un problema que se repite no solamente en Tucumán sino en todas las economías regionales Tucumán específicamente el 80% de las exportaciones son agrícolas el limón los derivados del limón los cereales las oleaginosas azúcar arándanos y frutillas representan el 80% de esas exportaciones esta situación como la de María se repite en todos los sectores lo mismo pasa en el sector azucarero donde el precio del azúcar hoy está en menos de 200 pesos y esto hace que el sector sea totalmente inviable lo mismo pasa con todos los sectores de las economías regionales hoy necesitamos tener acceso al mundo estar integrados al mundo las empresas necesitan financiamiento no hay otra forma de crecer sin ese financiamiento como empresas privadas pequeños productores necesitan acceso al crédito este acuerdo justamente hará eso hará que las economías regionales se activen y creo que en el fondo personas como María puedan volver a trabajar dignamente muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Carlos Moreno por la provincia de Buenos Aires gracias presidente primero una alegría las compañeras jóvenes y los compañeros jóvenes de este bloque a los que recién estoy conociendo la verdad que si Néstor estuviera vivo estaría orgulloso de esta incorporación de estos compañeros para defender estas banderas segunda situación como todo tiene que ver con todo la verdad que uno hace un esfuerzo para ver cómo caracteriza el gobierno oficialista porque entiendo que algunos gobiernan otros son gobiernos y otros seguramente han trabajado y militado para encontrarse con 41 personajes que representan los grupos económicos concentrados las empresas transaccionales transnacionales y la banca extranjera y seguramente ninguno de esos pisó nunca un comité y seguramente muchos ni siquiera los conocen y esto que digo es una situación que la quiero empezar a instalar porque más temprano que tarde así como la población argentina hoy está discutiendo la deuda con posiciones para los dos lados porque en esto no hay verdades absolutas y existen realidades que nos chocan me voy a referir después a la posición que estamos los diputados hay tres meses pero hay consecuencias las consecuencias son un tarifazo hay ganadores y perdedores la consecuencia es una devaluación hay ganadores y perdedores y así en todos los lugares lo que tenemos que analizar si en cada de estas medidas no hay un CEO que decide las medidas como un traje a medida valga la redundancia para la empresa o la multinacional que representa porque no nos engañemos hay desocupación y hay ganadores y perdedores en la desocupación hay inflación y hay ganadores y perdedores y hay transferencias y a poco que analicemos solamente en un precedente que es de 1976 al 1981 el gobierno militar nombró 46 funcionarios a cargo de esas áreas hoy después de la privatización con un Estado más chico en ese aspecto este gobierno lleva hasta hace 15 días 41 funcionarios en situaciones de decisión pongámosle nombre y apellido a las cosas el secretario de minería de la barri y se puede ir a vivir a Canadá porque ya le sacó las retenciones en la minería señores la devaluación del 50 o 60% el quite de retenciones sirve para los productores agropecuarios pero fundamentalmente sirve para la concentración de las cereales exportadoras y ahí ya tenemos el primer problema que es Monsanto y las patentes es decir hay ganadores y perdedores y hay transferencias ¿qué es lo otro que ocurre? la suba de precios en las góndolas el bolsillo del supermercado ¿quién controla eso señores? ¿quién lo controla? hay 5 grandes cadenas una la anónima y la otra Carrefour disolvieron todos los controles porque los dueños se están controlando y no le vamos a echar la culpa al aumento salarial ¿cuál es el problema que están teniendo industrias como el calzado el textil y un montón? ¿cuál es el problema? la competencia desleal con la importación que en marzo arrancó ¿por qué? porque en febrero es el año nuevo chino y en China en febrero todo el mundo cierra ahora ¿quién controla la importación? ¿el presidente de la cámara de los importadores señores? vamos a esta situación actual porque me queda un minuto la JP Morgan conduce la economía de este país tanto la conduce que como le desconfiaban a Pratt Gay y seguramente a Caputo bajaron al CEO de Latinoamérica al CEO de Latinoamérica el que estaba nombrado no el que era ex empleado y lo designaron Secretario Político Económico y Planificación del Desarrollo y además tienen dos miembros en el Banco Central y si vamos a Aerolínea todos sabemos que es una gata parida y en el directorio es Talán que ya se le puede puesto a sol que ya bajaron las rutas y que además señores van con un reajuste en 25% a mí se me termina el tiempo y soy respetuoso pero los invito y en esto divido yo respeto a todos los diputados de todos los bloques porque llegaron acá por la política pero estos tipos llegaron por los negocios y tienen dueños que están más allá de nosotros por eso la presión que nosotros tenemos hoy que quedan los diputados en el medio de un sándwich muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Héctor Tentor gracias presidente pretendo en estos breves minutos con los que cuento no hacer una abundancia de los conceptos técnicos ni de los fundamentos políticos sino resaltar los posicionamientos y los fundamentos que realizara el miembro informante de nuestro bloque respecto a las fundamentaciones políticas y técnicas que nos lleva al bloque justicialista a mantener esta posición con disidencia de acompañar este dictamen sin lugar a dudas y párrafo aparte señor presidente merece justamente lo que en redes y en este recinto se han manifestado con desagravios con injurias con descalificaciones hacia las posiciones individuales y colectivas de determinados bloques personalmente señor presidente entiendo de que estas posiciones llevan a una fragmentación y a profundizar profundizar y desde el bloque justicialista entendemos que la sociedad está requiriendo otra actitud de quienes hacemos la representación política en este ámbito legislativo y también señor presidente creo que es atendible aquella frase de Fontana Rosa en la que decía que es más fácil agraviar al otro que entender o tal vez hacer el esfuerzo de entender lo que nos están planteando y hasta de compartir lo que nos están diciendo salvado esto señor presidente y volviendo al tema que nos atañe creo señor presidente que desde el bloque justicialista hemos llevado adelante una posición acorde a lo que la realidad nos viene marcando y cuando nos paramos en la realidad es inerudible partir de la decisión soberana del pueblo de cambiar quien gobierne y en ese cambio de gobierno en particular en lo que me representa en mi provincia de Jujuy es muy marcada la diferencia que nos ha marcado la población y en el entender de que este cambio de gobierno propicia justamente un programa que resalta como muy importante justamente la solución de la problemática de la deuda y en particular de la deuda en default es que nos hemos permitido hacer aportes y contribuciones que permitan salvar solucionar propiciar una finalización a este conflicto que tiene largos años largas décadas por las cuales hemos transitado y en las cuales la historia nos dice cuáles fueron las distintas posiciones que asumimos cada uno de los partidos políticos y el aportar o el contribuir señor presidente parado en la realidad soberana de la gente nos marca que pese a las imperfecciones del proyecto que remitiera el poder ejecutivo realizábamos contribuciones marcando fuertemente que tendrían que existir los límites a ese endeudamiento que tenía que existir un proceso de rendición de cuenta al congreso de la nación y no solo en la periodicidad sino en la especificidad de qué es lo que se tenía que rendir y en qué proceso se iba avanzando pero también señor presidente estos aportes y las contribuciones del bloque están relacionados y referidos a procesos que nos permitan bajar los posibles niveles de litigiosidad que quedan fluyendo o que permitan limitar también la transferencia de facultades entre el ejecutivo y el poder y el legislativo y en esto señor presidente quiero resaltar o profundizar específicamente señor presidente en la situación de no acompañar la aprobación de los contratos una facultad que este congreso ha delegado en el ejecutivo y que la ha llevado adelante el poder ejecutivo y que son responsables por el quehacer de cada uno de los contratos si señor presidente saber de que en base a las decisiones que hoy estamos tomando la ciudadanía tomará un juicio de valor el día de mañana y ese juicio de valor no solo está parado en la resolución y en la solución o en el salvar la situación de la deuda en default sino también en solucionar y en las políticas que este gobierno tome respecto a los jubilados a los asolariados respecto a las economías regionales respecto al bienestar del pueblo argentino en base en base a esas decisiones que todavía faltan que se tomen y que se transmitan y que se ejecuten es como la situación de la definición que estamos tomando hoy para que se puedan realizar las políticas públicas de este gobierno legítimamente votado en octubre y en noviembre será la situación en la que nos juzgue el día de mañana gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Massín muchas gracias señor presidente quisiera antes que nada iniciar mi discurso con el tan nombrado en este recinto don Arturo Jauretche Arturo Jauretche mencionaba que cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación entonces habrá mucho más que no tendrán ni para pagarse la comida será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada no habrá entonces más remedio que contraer nuevas dudas deudas perdón e hipotecar definitivamente nuestro porvenir llegará entonces el momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de nuestros propios bienes como los ferrocarriles la flota mercante o las usinas hoy aquí en esta honorable cámara de diputados es fecha clave para decidir sobre los destinos de nuestra patria y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y obligación moral que nos ha concedido la voluntad popular como militante política estoy aquí para defender los derechos de nuestro pueblo hoy voy a hacer referencia a dos leyes que se pretende derogar en este recinto principalmente porque el pueblo argentino tiene que saber y entender cuáles son los verdaderos riesgos que enfrentamos la ley de pago soberano y la ley cerrojo fueron promulgadas justamente por las razones que previeron la situación que enfrentamos hoy son leyes que nos impiden traicionar a nuestra patria esa por la que muchos de nosotros juramos en este recinto son leyes que deberíamos leerlas releerlas y estudiarlas porque podemos caer en la traición si en la traición de derogarlas a beneficio de los grandes grupos económicos de los intereses de los fondos buitres y de los cipayos de siempre hoy en esta cámara está el juez más justo y mucho más duro que el juez Griesa es la historia son los acontecimientos pasados los que nos han condenado la vida y el buen nombre de muchos argentinos que mal usaron ese patrimonio que no es material sino moral la ley de pago soberano que impone a los representantes del gobierno argentino y que trataron la reestructuración de la deuda en los años 2005 y 2010 establece que las condiciones para el pago sean justas equitativas legales y sustentables ahora me pregunto son justas las condiciones que nos impone el juez Griesa son justas las condiciones que nos imponen los fondos buitres de ninguna manera se intenta ser cómplice al congreso argentino privilegiando de manera descarada a Paul Singer esto aparece más que claro en la negociación que el gobierno realizó con este último que más que negociación fue una sumisión absoluta a todas sus condiciones y una entrega a ciegas de la soberanía de nuestro país se ha dicho en este recinto con anterioridad que hubo una sensación repito una sensación de pago les recuerdo que esa sensación de pago nos permitieron como nación acordar con el 93% de los acreedores arreglo que fue y es una de las reestructuraciones más equitativas hecha por los gobiernos de Néstor y Cristina los fondos buitres quieren todo ya con un interés usurario y estafador y están dispuestos a intentar doblegar esta cámara por eso nos piden derogar en el presente la ley de pago soberano y la ley cerrojo para crear otra que reemplace a leyes que defienden y protegen los intereses del pueblo la ley determina que los arreglos para el pago de las deudas soberanas sean sustentables es decir que las podamos pagar por nuestros propios recursos el argumento que expone el poder ejecutivo es que hay que endeudarse para poder crecer alegando argumentos inverosímiles esto me hace sospechar de las malas intenciones de volver a endeudarnos como hicieron con el Barin Brothers hace más de 100 años de las malas intenciones de volver a endeudarnos como hicieron en la década de los 90 con las terribles consecuencias sociales ver a ricos y poderosos contentos mientras el pueblo se encuentra en una situación de sometimiento permanente es de una injusticia horrenda y de antipatria y de eso sabe nuestro pueblo el gobierno nacional se lo demostró en estos tres meses de gestión de los cuales no ha tomado una sola medida en favor de las mayorías una sola despidió despidió a más de 100.000 trabajadores desfinanció los subsidios de luz y gas achicó el estado nos llevó a una devaluación del 60% y empoderó a grupos concentrados de capital justificando que dichas medidas han sido por la herencia recibida pretendiendo fundamentar sus políticas de ajuste y exclusión con impunidad mediática y comunicacional esta situación esta realidad es la que debe hacerse cargo el gobierno nacional yo amo mi patria señor presidente y no quiero enajenar el futuro de mis hijos y el de los suyos yo defiendo estos principios que están en la ley de pago soberano no apoyo la derogación de una ley que dice que los arreglos de deuda soberana deben ser justos equitativos legales y sustentables vuelvo a recordar a los diputados y diputadas aquí presentes que han jurado por Dios y por la patria que reconozcamos que la patria por sobre todas las cosas la debemos hacer soberana libre e independiente de lo contrario que el pueblo demande aquellos que intentan doblegarla colonizarla o entregarla muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Juliana de Itulio gracias presidente yo hace 10 años que estoy en este congreso y he vivido discusiones de leyes muy importantes recordaba yo algunas discusiones como por ejemplo la jornada de la discusión sobre la 125 o de la ley de medios y eran discusiones donde se le ponía mucha pasión discursos acalorados apasionados y donde además no había contradicciones cada uno sabía en que lugar estaba digamos yo lo que he vivido hoy en esta jornada lo que llevamos de debate es una sensación rara salvo el oficialismo digamos y no todos o algunos de los bloques que van a acompañar con muchas contradicciones con muchas dudas esto creo yo que es la antesala de un clima de saber realmente que no se está frente a una solución sino que se puede estar realmente frente a un problema muy grande para nuestro país nadie acá tiene la certeza de que esto vaya a funcionar nadie tiene la certeza de que el 93% de los bonistas no van a litigar nadie no lo han podido decir no nos han podido convencer no nos han podido mostrar un papel y yo la verdad es que lamento sobre todo porque he escuchado a muchos diputados que conozco hace muchos años y diputadas que tienen pertenecen o pertenecieron a partidos con origen popular y democrático hacer verdaderas peripecias discursivas para poder acompañar un proyecto que entiendo yo presidente no aporta ninguna solución creo que también es el sentir y el pensar del conjunto de esta cámara aunque se disfrace con discursos alentando a la votación de este proyecto de ley que deroga dos leyes yo la verdad que en esto hago como casi una cuestión de privilegio presidente soy diputada de la nación yo me siento agraviada obligada por un juez municipal a derogar dos leyes de la nación me siento agraviada porque soy diputada de la nación electa por el pueblo y por mandato constitucional todos los que estamos aquí representamos los intereses del pueblo de la nación en su conjunto no los intereses de otro país y mucho menos los intereses de un grupúsculo de mezquinos que a lo largo y a lo ancho del mundo en la historia del capitalismo salvaje han realizado las mismas operaciones no solo en países como el nuestro sino también en países muy importantes como Inglaterra Francia Estados Unidos Alemania Rusia la verdad presidente que yo he escuchado en el 2014 un discurso muy maniqueo diciendo que el no haber arreglado con los fondos buitres con este 7% tenía que ver con alguna impericia de nuestro gobierno del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o con los funcionarios que con mandato de este congreso fueron a negociar con ese 7% yo quiero recordar que los funcionarios que fueron a negociar con los fondos buitres no fueron con mandato de este congreso fueron sin mandato de este congreso nacional nosotros no le hemos dado mandato para negociar no fueron con mandato de este congreso pero el discurso sigue siendo maniqueo porque ninguno de los 120 y pico de países del mundo en Naciones Unidas cuando le dieron la razón la propuesta de la Argentina para hacer los puntos que luego convertimos de interés público los puntos de los principios los 9 principios de Naciones Unidas ninguno de estos países dijo que la Argentina tenía alguna responsabilidad sobre el resultado de que los fondos buitres no hayan cerrado un acuerdo con la Argentina todo lo contrario le dieron la razón a la Argentina y a pedido de nuestro país en Naciones Unidas y la verdad presidente es que estamos frente a un verdadero papelón internacional porque nosotros nuestro país propuso Naciones Unidas estos 9 principios y somos el primer país en violarlo es un papelón internacional estamos frente a un gran papelón internacional señor presidente espero además que no se les ocurra derogar estos principios espero que no se les ocurra espero y la verdad presidente que yo escuché con mucha atención el discurso de una diputada que ya no está como suele acostumbrarnos hace su discurso y se va un desprecio enorme para describir a nuestro país a nuestro país a nuestra patria la Argentina yo sí sé dónde queda nuestra patria parece que la diputada no sabe dónde queda pero yo sí sé dónde queda nuestra patria y la patria queda en la Argentina no queda en el fin del mundo y sí efectivamente es un desprecio enorme tratar a una provincia que es la última parte del continente suramericano del que me siento orgullosa de ser parte con el desprecio que lo trató la diputada la verdad que si no sabe dónde queda la patria o si piensa que queda en el norte entonces está equivocada esa diputada puede puede votar sin ningún inconveniente además creo que creo que sin ningún resquemor sobre este acuerdo pero presidente yo estoy acostumbrada a tomar posición siempre desde un lugar y la verdad es que creo estar en el lugar correcto y que nuestro bloque el bloque del frente para la doctrina PJ está en el lugar correcto y sin contradicciones nosotros vamos a votar absolutamente en contra de este posible gran problema y ninguna solución para nuestra patria para nuestro futuro y para el futuro de nuestras generaciones gracias presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Francisco Torrova señor diputado Torrova le concede le descuento sobre su tiempo diputado Torrova gracias señor presidente nada más que una aclaración la última provincia la más austral del mundo y la que tiene en su territorio a las islas Malvinas y la provincia de Tierra del Fuego para la diputada tiene la palabra el diputado Torrova gracias presidente los miembros informantes de nuestro interbloque han manifestado las razones al apoyo del proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo ley de reestructuración de deuda ley de normalización de deuda con toda claridad han expresado que no estamos contrayendo nueva deuda sino que estamos cambiando de acreedor de plazo y de tasa de interés por consiguiente yo voy a hacer cuatro o cinco breves reflexiones la primera es el concepto sobre la virtud del desendeudamiento o el pecado capital del endeudamiento tema que varios diputados se refirieron en este debate decir que un endeudamiento más allá que a lo mejor la historia condena a nuestro país nuestro pasado nos condena un endeudamiento no es bueno o no es malo por ser depende de la responsabilidad depende del nivel de endeudamiento en relación al producto bruto un endeudamiento de 20 o 30% del producto bruto puede no ser gravoso para un país y un endeudamiento de un 90 o 110% del PBI sin duda ha demostrado que es gravoso para los países en vías de desarrollo en segundo lugar el endeudamiento puede ser bueno o malo de acuerdo para que nos endeudamos este es un tema que hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta con quién nos endeudamos a qué plazo nos endeudamos con qué tasa nos endeudamos y en estos últimos años la Argentina desaprovechó la posibilidad de endeudarse a las tasas más bajas en la historia económica de los últimos 30 o 40 años un exceso de liquidez hizo que nuestros vecinos pudieran contraer deudas a 3 4% a 30 años a 50 años y en el caso de México a 100 años de plazo esto nos llevó a que nosotros fuera del circuito financiero hubiéramos que pagar tasas del 9% del 12% o del 15% y sin duda esto ha sido una desventaja para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país la segunda reflexión que quiero hacer señor presidente es que arreglando el tema del hold down no estamos resolviendo los problemas que tiene nuestro país esto es una precondición un prerequisito pero sin duda hace falta políticas para resolver los problemas actuales que tiene nuestra Argentina que son la inflación la pobreza una balanza de cambio deficitario un déficit fiscal enorme una falta de infraestructura que requiere de este tipo de endeudamiento para poder resolverlo tercera reflexión este residual del 7% ha sido una verdadera piedra en el zapato para nuestro país y el paso del tiempo ha jugado en contra de la Argentina no ha jugado en beneficio de la Argentina somos conscientes que estamos discutiendo con la borra del capitalismo con los usureros extorsionadores pero este problema lo tenemos que resolver y lo tenemos que resolver lo antes posible me parece inoportuno señor presidente que se le exija al actual gobierno como se ha planteado al principio de esta sesión un referéndum para decidir este acuerdo cuando en el canje del 2005 no hubo referéndum cuando en el canje del 2010 no hubo referéndum cuando acordamos con Repsol y PF no hubo referéndum cuando se arregló con el club el club de París no hubo referéndum entonces me parece que es inapropiado el pedido de un referéndum al nuevo gobierno que acaba de llegar y digo que esto acá hay que solucionarlo pero el gobierno que se fue tuvo desde el 14 de diciembre del 2014 desde el 31 de diciembre del 2014 al 10 de diciembre del 2015 la posibilidad de resolver el problema con los holdouts y no lo resolvió porque no quiso o porque no pudo pero no se resolvió este conflicto el expresidente del Banco Central Fravega manifestó que esto era una cuestión de Estado que el anterior gobierno quería resolverlo y que como hoja de ruta tenía que resolver el problema de Repsol y PF el problema del club de París del CIADI y el tema de los fondos buites y que no pudo y de alguna manera reconoció que se interesó a un grupo de bancos privados para que compraron esta deuda y poder resolver este problema yo me pregunto a partir de 2005 y como se ha manifestado que en el año 2008 estos fondos que no pusieron y no le prestaron un peso a la Argentina que empezaron a comprar a precios vil estos bonos para poder después litigar yo me pregunto si esto no lo pudo hacer la Argentina si la Argentina no pudo comprar estos bonos a precios vil como lo hicieron los fondos buitres para terminar señor presidente yo creo que es necesario resolver este problema no por los hold down sino por los hold in si nosotros dejamos que se caiga el canje de ese 93% y que accionen y aceleren el endeudamiento de la Argentina lo que vamos a estar haciendo es generando bonos basura generando de alguna manera la comida que los fondos buitres necesitan que es bono despreciado para poder de alguna manera volver a litigar contra la Argentina muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Walter Santillán gracias señor presidente la verdad que me parece increíble escuchar después de la experiencia que tenemos como país a dirigentes políticos de este país tratar de justificar que es bueno tomar deuda a un precio irracional para pagar otra deuda yo pertenezco a una de las tantas generaciones que hasta hace 12 años atrás le decían que todas las injusticias que vivíamos y que veíamos eran producto de las medidas que se tomaban por la deuda externa que teníamos y porque éramos sumisos al fondo monetario internacional siempre que se incrementaba esta deuda recuerdo esta deuda externa injusta y ilegal que generaba una deuda interna también penosa se lo anunciaba con bombos y platillos porque decía que venían a resolver los problemas de este país y nunca fue así hoy escucho con preocupación al presidente Macri decir que para poder poner el movimiento nuestra economía se tenía que construir puentes para relacionarnos con el mundo pero lamentablemente este puente que quieren construir con esta ley el único beneficiario que van a ser de este puente son los fondos buitres también escucho con vergüenza ajena y también con preocupación a los funcionarios decir que si no aprobamos este proyecto de ley llegará el apocalipsis a la Argentina yo quiero contarles que en la década del 60 del siglo pasado precisamente en 1966 con Honganía como presidente de facto de este país con un gobierno que incrementó en un 46% nuestra deuda externa ese gobierno sumió a la provincia de Tucumán y recién un diputado hablaba de las economías regionales a una de las peores crisis económicas y sociales que nosotros como provincia hayamos vivido esta crisis sin precedentes en aquellos tiempos fue algo realmente grave que generó el segundo éxodo más grande de nuestra historia 100.000 tucumanos expulsados de su tierra porque le dejaron sin fuente de trabajo cerraron 11 ingenios o sea que con lo que yo estoy diciendo estoy demostrando que a pesar que un país tome deuda puede perjudicar al pueblo si esa deuda no va para el pueblo por eso señor presidente hoy no me extraña escuchar al ministro de finanzas que quiere vender espejitos hablando de las bondades de un endeudamiento total si las cosas salen mal a él no le va a ir mal como no le fue mal a su familia en esa crisis de su carrera porque en aquella época su familia era parte de la oligarquía de su carrera y porque curiosamente amparados por los poderosos y por la dictadura su fábrica una de las más pequeñas sobrevivió sospechosamente a la crisis pero ¿saben qué? por suerte la explicación vino con los años los dirigentes de los gremios azucareros que sobrevivieron a esa crisis y a la dictadura cívico-militar denunciaron posteriormente que no fueron casuales algunos hechos esa dictadura que comenzó en el 76 y que fue culpable del mayor endeudamiento que vivió el país premió a su padre nombrándolo en el directorio del Banco Central tal vez porque era uno de los aportantes del famoso fondo patriótico azucarero que generó el genocida de Buzzi y que estos mismos dirigentes que denunciaban toda esta situación hoy siguen denunciando que seguramente esos fondos fueron a parar en los bolsillos de los militares que actuaron como sicarios de los poderes económicos sicarios que asesinaron sicarios que desaparecieron encarcelaron y se ensantearon a cientos de miles de tucumanos todo esto pasó en Tucumán y todavía está pendiente señor presidente que se esclarezca qué pasó con Benito Romano con Villalba y con el asesinato de mi padre Atilio Santillán como también está pendiente saber qué pasó con los cinco obreros desaparecidos que trabajaban en el ingenio Leales que era propiedad de la familia Prat-Gay por eso no me asombra escucharlo al ministro de finanzas como de una forma despectiva siempre trata a la política siempre trata a la dirigencia siempre trata a los sectores populares yo creo que esto habla su origen y su historia hablan de lo que está llevando adelante con la crudeza que está llevando adelante nuestro país muchos diputados que no pertenecen a esta bancada a pesar de que algunos fueron elegidos por el frente para la victoria dice que tiene que taparse la nariz para poder apoyar y aprobar esta ley yo les digo que se ahorren el trago amargo y que no voten esta ley pro buitres que no la aprueben porque es perjudicial para la Argentina que hasta va en contra del apoyo que nosotros recibimos a nivel internacional como bien mencionaba nuestra compañera Di Tulio cuando planteamos nuestra posición esta ley solamente satisface la demanda de los especuladores financieros nosotros y reitero como muchos de mis compañeros de este bloque de que no estamos en contra de resolver este problema estamos en contra de cómo lo quieren resolver este problema por eso yo no voy a acompañar el proyecto oficialista porque no quiero ser parte de este arreglo que va en contra de nuestra soberanía no deseo volver a ese pasado de dependencia política y económica yo quiero seguir aportando a la liberación de la patria a que el gobierno de mi país siga resolviendo cuestiones a favor del pueblo como lo hicieron durante 12 años Néstor y Cristina Kirchner no quiero que endeuden más al futuro de nuestros hijos no quiero que hipotequen más el futuro de nuestro país como argentino quiero un país con independencia económica y con soberanía política creo que muchos de los que están acá y millones de argentinos más quieren que realmente exista justicia social ese debe ser el objetivo como país pero esto será posible sin buitres sin especuladores que condicionen nuestro futuro y con dirigentes comprometidos con los destinos de nuestro país muchísimas gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra la señora diputada Cristina Kremer de Busti gracias señor presidente mucho se ha hablado con respecto a este tema y se han emitido todas las opiniones de los distintos sectores políticos ya sea a favor o en contra del arreglo de este proyecto con respecto a los hold down o fondos buitres sin ninguna duda cuando decimos fondos buitres se nos viene a la memoria un apellido como es el de Paul Singer pero aunque no nos guste la deuda existe y Argentina tiene que demostrarle al mundo de que realmente quiere recuperarse como un país que respeta sus deudas y ante esta justicia norteamericana que nos ha condenado con estas deudas a las cuales nos ha llevado a un estado económico donde el país ha dejado de crecer de desarrollarse y que los argentinos están sufriendo cada día más considero y doy mi total apoyo al acuerdo porque quiero que Argentina crezca que crezca y que sea una Argentina federal donde realmente las provincias acuciadas económicamente en este momento puedan sentirse asistidas por una nación que está fortalecida desarrollada tenemos un potencial impresionante para abrir nuestros mercados y realmente a través del federalismo y cumpliendo con nuestras deudas vamos a lograr el espacio y el lugar que Argentina se merece también me satisface haber leído recién en las páginas que el gobernador de mi provincia el contador Bordet considera que es necesario acordar y salir del default esta opinión del gobernador fue apoyada por la liga de intendentes justicialistas de la provincia de Entre Ríos Entre Ríos es una de las provincias que está sufriendo un acoso económico importante por eso es que yo quiero que se arreglen las paritarias con ACMER que el ATE no decida una movilización como acabo de leer en las últimas noticias y que realmente me llena de tristeza por eso es necesario que saniemos nuestra economía y que escuchemos lo que el pueblo necesita que es trabajo trabajo y más trabajo para poder crecer y ser realmente un pueblo feliz muchísimas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el señor diputado Marcos Clery gracias presidente debemos caracterizar con claridad de manera objetiva que representa el gobierno de Mauricio Macri y hay ciclos políticos económicos y culturales que son semejantes pero logra hacer una síntesis de lo peor de la Argentina en primer lugar la fusiladora del 55 y la alianza de De La Rúa la fusiladora del 55 lo primero que hace es endeudar al país incorporándolo cuando no tenía ningún tipo de deuda al Fondo Monetario Internacional además además de Plan Conintes la persecución ideológica y cada una de las cosas que vemos en la actualidad y la alianza de La Rúa como primer proyecto de ley era el tarifazo y el impuestazo en diciembre y enero ni bien asume y esos dos proyectos políticos se sintetizan hoy en la alianza cambiemos la fusiladora y la alianza de La Rúa esa objetividad y claridad de que lo que en aquel momento lo hicieron por separado hoy lo hacen juntos de manera contundente siempre pensando en que en el endeudamiento y el sistema político que representan con los negocios ocultos de los que quieren ser los dueños de la Argentina con nombre y apellido son los que están gobernando estos dueños de la Argentina que hay que leer muy bien las páginas de Luis Majul cuando era rebelde antes de recibir la exorbitante suma de 25 millones de dólares de pesos que escribía de manera rebelde y ahora se entrevista exclusivas al presidente de la Nación será que en el capítulo de Franco Macri hay cosas de Maliba Pinedo Mauricio y Franco que querrán tapar además de los negocios ocultos del resto de los empresarios y esta matriz que es la matriz histórica en la Argentina que siempre tiene que ver con la ciudad puerto porque si históricamente vamos al primer endeudamiento de la Argentina la fundamentación que empezó con Martín Rodríguez y por supuesto siguió con Rivadavia era para hacer obra pública era para hacer las cloacas de la ciudad de Buenos Aires era para mejorar la infraestructura de la ciudad puerto de Buenos Aires que 120 años después la terminó pagando todo el pueblo argentino y la obra pública no se hizo y ahora vemos nuevamente como este sistema político nos está diciendo que la solución a todos los problemas es este acuerdo espurio ilegal sospechado de corrupción que sobrevuelve el sanguchito y la ley Banelco en donde no quieren que la consulta popular se lleve a cabo porque no quieren que el pueblo argentino se entere de lo que están haciendo y lo hacen nuevamente de espalda de la sociedad a las apuradas esta matriz de la ciudad puerto piensa que el interior debe someterse al sector financiero amigo de ustedes como el Banco Macro que quiere cambiarle los bonos que van a dar como garantía la coparticipación del 15% para someterlos para tenerlos alineados políticamente con un candidato que ustedes mismos están armando como Urtubey y de esa forma el banco oficial de cada una de las provincias tiene un bloque que se llama justicialista y así repiten la historia de esa alianza la alianza con Galicia el Banco Galicia que junto con los fondos del AFJP endeudaba constantemente a la Argentina y después no lo pudo sostener más todos sabemos que hay una extorsión pública por parte del Presidente de la Nación y del Ministro de Economía Prat-Gay una extorsión que es constante en la historia argentina en la época de la Rúa al igual que ahora Mauricio Macri era el Tomidaca si no aprobás el pacto fiscal no tenés los programas sociales si no aprobás esto no tenés la obra pública no tenés el acompañamiento económico y todos sabemos cómo termina ya en una etapa de recesión por el ajuste brutal que están llevando a cabo porque no tienen ningún programa económico más que beneficiar a los que han financiado la campaña de Mauricio Macri lo que están llevando a cabo es espuriamente la transferencia de riquezos más grande de la Argentina y lo quieren hacer y legitimar con el Congreso Nacional y nosotros no lo vamos a permitir confiscar el futuro de los argentinos está en juego y esto se está debatiendo hoy en la Cámara de Diputados y esperemos que también en la Cámara de Senadores esté a la altura de circunstancias todo peronista que después fue perseguido por esa fusiladora tenía una libreta la libreta del peronismo el partido peronista después algunos ya no querían decir más peronismo decían justicialismo o el peronismo sin Perón en esta libreta en los pensamientos del General Perón en el punto número uno con claridad expresa la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés el del pueblo ¿en dónde estamos defendiendo la democracia aquí? ¿en dónde los peronistas están expresando lo que el pueblo quiere? no legitimando la representación que hubo hoy expresándose en contra de este acuerdo espurio queriendo hacer esto entre gallos y medianoche diciendo que es la solución cuando no es la solución y volvemos nuevamente a lo mismo de siempre la deuda la deuda la deuda que la termina pagando el trabajador con más inflación desempleo y desindustrialización en mi provincia de Santa Fe ya estamos viendo cómo el desempleo aumenta 2.000 trabajadores de la construcción en plan de lucha por ser cesanteados por obras privadas y obras públicas 2.500 trabajadores del sector privado desempleados suspendidos empresas que tenían que ver con la línea blanca como Bambi Electroduct suspendiendo personal porque el pueblo argentino ya no consume no consume porque es más barato importar y volvemos a esa matriz económica de la época de Rivadavia que de la ciudad puerto los importadores ganan los exportadores ganan y el pueblo argentino pierde porque no tiene industria nacional y esa es la matriz que están imponiendo y es lo que se debata aquí en este congreso con una mirada federal se debe ver escuché que aquí se mencionó Calabrino Ortiz y también debo decirla con mucho pesar de que en mi ciudad de Rosario hay un parque que se llama Calabrino Ortiz pero era un parque en donde había ferrocarriles y hoy hay un shopping y la municipalidad de Rosario en honor a Calabrino Ortiz que si se levanta se muere en un lugar donde tenía que haber ferrocarriles conexión y posibilidad de discutir como la conectividad argentina de pasajeros y de materia prima para reindustrializar el país se discutía hoy hay un parque hay un shopping y condominios inmobiliarios esa es la visión de algunos que la economía se puede explicar pero no la pueden explicar durante los cuatro años que fui diputado nacional cada vez que vinimos al recinto pudimos dar la cara y votar siempre a favor del pueblo no pudimos en ningún momento que escondernos como algunos que no pueden salir de la puerta del Congreso porque han transfugado su lugar y lo más importante de todo todos tenemos que pensar en los momentos difíciles de la patria y cuando la extorsión aparece que harían los procesos de la Argentina seguramente de este lado con el Frente para la Victoria estaría Belgrano San Martín Moreno Rosas Néstor la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es Perón y Evita y sobre todo también los personalistas de Grigoyes muchísimas gracias seamos libres los demás no importa nada gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Fernanda Raberta gracias señor presidente en primer lugar avisarle que voy a leer algunos párrafos y sobre todo recordarle que el primero de marzo en esta asamblea legislativa el presidente de la nación también leyó su discurso intentaré que no se me traspapele ningún papel ni nada así que no lo tiene prohibido el presidente de la nación señora diputada no digo porque el reglamento lo prohíbe para los diputados por si leíamos o no leíamos pero es para los diputados señora diputada no es para el presidente decirle que cuando llego a esta primera sesión de la que participo en el congreso de la nación me encuentro con algunas sorpresas o por ahí algún lugar de asombro sobre alguna de las formas de caracterizar esta ley o de argumentar esta ley de algunos de los diputados que van a acompañar esta ley y entonces por eso voy a leer textual textual me encuentro con afirmaciones como seguramente no es el mejor momento o afirmaciones como no va a venir la panacea a partir de esta ley o estamos tomando una deuda para pagar otra deuda o los fondos buitres son la peor carroña o tenemos una deuda interna mucho más urgente o sabemos perfectamente que no hay arreglos buenos con los usureros o no hay nada que festejar o estamos perdiendo soberanía o esto es un mal necesario o no nos gusta la ganancia escuria que va a tener Singer o los fondos buitres son la peor lacra del sistema financiero mundial o nos gustaría mucho más invertir este dinero en erradicar la pobreza que en pagar deuda o esto no nos gusta o otra de las afirmaciones que acá los diputados que van a acompañar este acuerdo dijeron fue el arreglo promovido por el gobierno no es bueno no es justo y es caro encima todas estas afirmaciones en este recinto y en esta sesión la dijeron los diputados que van a acompañar este acuerdo al que nosotros no nos vamos a someter no vamos a votar no vamos a acompañar porque estamos convencidos de que es un mal acuerdo y que este acuerdo nos hace daño a los argentinos también para mi sorpresa evidentemente porque soy nueva en este lugar escuché que otros bloques políticos hicieron hincapié en el proceso histórico de esta deuda hicieron hincapié en el proceso de desendeudamiento o de endeudamiento de la Argentina y pusieron tres momentos claves la dictadura cívico-militar el terrorismo de Estado la década de los 90 el 2001 estos tres momentos bisagras de nuestra Argentina fueron utilizados también como argumento de aquellos diputados que van a acompañar esta deuda yo señor presidente quiero decirle que para nosotros esos tres momentos históricos tienen una carga muy importante en nombres y personas de seres queridos de familia de personas que ya no están de trabajadores que perdieron sus trabajos y obviamente no puedo enumerar uno a uno ni los 30.000 compañeros desaparecidos ni puedo enumerar uno a uno el 25% de desocupación que llegó a mi ciudad cuando pasaron estos 90 cuando pasó esta dictadura cuando pasó este 2001 pero sí puedo nombrar uno por uno a quienes quienes fueron asesinados en diciembre del 2001 cuando este modelo económico con ajuste y con la necesaria represión para este achicamiento de Estado y este modelo económico nos llevó a la ruina a los argentinos y no puedo no nombrarlos porque porque los tengo acá porque tengo sus edades porque tengo sus historias y los voy a nombrar y son a costa a graciela de 35 años Carlos de 24 Ricardo de 23 Alberto de 22 Rubén de 24 Olvira de 46 Diego de 24 Ariel de 30 años Walter de 17 Jorge de 52 Juan de 28 Ariel de 21 Luis Alberto de 27 Sergio Miguel de 20 Julio Hernán de 15 Yanina de 18 Roberto de 19 Marcelo de 23 Romina de 15 Diego de 26 Cristian de 20 años Lepratti Claudio Pocho 35 años Márquez Alberto 57 años David 13 Miguel 15 Rosa 13 Sergio 16 Rubén 20 Damián 14 Sandra Marcelo José Daniel Mariela Maximiliano Carlos Manuel Juan Alberto José Ricardo todos asesinados por las fuerzas de seguridad de la Argentina en el 2001 producto de un modelo económico con endeudamiento con achicamiento del Estado con desocupación con despido con tarifazo así termina la Argentina por eso no vamos a acompañar este proyecto no vamos a ser parte de este endeudamiento ni de esta forma de pagar deuda para pagar deuda porque estamos convencidos de una cosa sabemos cómo termina ollas populares para miles y millones y unos sanguchitos para muy pocos gracias gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Susana Valvo buenas tardes buenas noches señor presidente me siento alagada de ver que no soy la única que está sorprendida de encontrarnos con ciertas contradicciones en esta larga sesión he escuchado a lo largo de esta sesión que no debemos resignar la soberanía y me pregunto si cuando nosotros elegimos los tribunales de Nueva York para litigar nuestra deuda pública no fue resignar nuestra soberanía judicial también escuché hablar hoy sobre la unidad de investigación financiera y me pregunto dónde estaba esa unidad de investigación financiera cuando en el año 2012 las bolsas de dinero que pasaban por el lavado de las rosaditas que hoy se ha podido justificar y mostrar en un video que ha demostrado los millones de dólares que han sido lavados en ese lugar por los amigos del poder del kirchnerismo Lázaro Báez dónde estaba esa unidad de investigación financiera en ese momento pero ese no es el tema que hoy nos ocupa el tema que hoy nos ocupa es la responsabilidad que tenemos de votar una ley que nos ha pedido el poder ejecutivo y tenemos la responsabilidad histórica de hacerlo porque hoy nos encontramos en esta situación nada más que por nuestra propia responsabilidad nosotros nos pusimos aquí nos pusimos aquí ignorando los jueces que nosotros mismos elegimos para dirimir nuestras diferencias ignorando los fallos al ignorar los fallos aumentamos nuestra inseguridad jurídica y nos pusimos en el peor de los escalones que podemos estar como país para poder atraer inversiones extranjeras o traer inversiones y crédito para las pequeñas y medianas empresas que tanto lo necesitan hemos visto pasar en los últimos 12 años más de 100 mil millones de dólares por la puerta de nuestro país yendo a aterrizar en los países vecinos como Bolivia Perú Colombia Ecuador los cuales han desarrollado sus países han desarrollado su infraestructura han disminuido su pobreza y tienen mejor competitividad que nosotros y nosotros competimos con ellos en el mundo cuando queremos poner nuestros productos de valor agregado entonces me pregunto señor presidente no nos cabe a nosotros hoy la responsabilidad de solucionar este desaguisado que hemos generado en los últimos 12 años con total irresponsabilidad por eso llamo a mis colegas legisladores a que votemos esta ley que nos pide el Poder Ejecutivo para así permitir a nuestras empresas que puedan acceder al crédito crédito a tasas razonables que permitan recuperar las 15 mil pymes que han cerrado en los últimos 12 años recuperar el crédito que permitirá la expansión de la economía y generación de empleo genuino que se ha abandonado en los últimos 4 años porque hace 4 años que nuestro país no crece y no genera ningún empleo privado empleo que es el que están reclamando el más del 30% de argentinos que están por debajo del nivel de pobreza y que no quieren vivir más de subsidios sino que piden recuperar su dignidad con trabajo verdadero por eso señor presidente invito a los legisladores que votemos esta ley que nos pide el Poder Ejecutivo y dejemos de lado todas las chicanas que estamos aplicando en este momento en nuestro discurso y tomemos con responsabilidad lo que nuestros patriotas y nuestros antecesores nos enseñaron hacernos cargo de nuestro país con trabajo duro y hacernos cargo de la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones nada más gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Analia Rach Quiroga muchas gracias señor presidente la extorsión de los fondos buitres tiene un correlato local con las declaraciones del presidente de la república y del ministro de economía es falso y de falsedad absoluta que no aprobar esta iniciativa legislativa implique ajuste o hiperinflación lo mismo nos dijeron con el megacanje y el final ruinoso del año 2001 generó la peor crisis de nuestra historia reciente siempre han utilizado el miedo para extorsionar total los bancos y los fondos buitres se llenan de plata y que el pueblo argentino sufra las consecuencias la propuesta formulada desde este bloque de diputados nacionales del frente para la victoria es justa equitativa y razonable el acuerdo con Paul Singer es ruinoso para el país y puede acarrear tres consecuencias muy perniciosas promueve el riesgo por un lado de legitimar acciones judiciales por los bonistas que adhirieron voluntariamente al canje el 93% de los bonistas para exigir iguales condiciones en segundo lugar instala la idea universal de que contra los poderosos nunca se puede desconociendo al mismo tiempo que el propio país que generó el acompañamiento de 136 países para la resolución de las Naciones Unidas para la fijación de principios los nueve principios que mencionaba la compañera de Tulio de reestructuración de dudas soberanos sea el primero en violarlas y en tercer lugar quiebra un principio esencial de coherencia en materia legislativa desde el año 2005 que afecta nuestra credibilidad y confianza como país para futuros procesos generando dos efectos directos tendríamos que pagar para el 7% al contado el mismo monto que para pagar al 93% y en 30 años y no tenemos la certeza de poder conformar al 100% de los acreedores con riesgos legales ulteriores que vuelva a foja cero la negociación en curso esta negociación excede la confrontación política es una política de Estado nos involucra a todos pretendemos y exigimos en nuestra condición de país soberano un trato justo equitativo y razonable lo cual si demanda más tiempo nos debe tener a todos trabajando juntos por el mismo objetivo tenemos que cerrar este proceso de reestructuración pero para siempre el juez Griesa ha realizado una interpretación extravagante de la cláusula pari passu que distorsiona el proceso de reestructuración de deuda soberana la estrategia más adecuada es no apresurarse los acuerdos que se han presentado al congreso no alcanzan al más del 3,5% del total de los holdouts equivalente al 7% no cierra a todos la posición debería ser exigir una negociación con el 100% de los holdouts nuestro país no puede aceptar que el juez Griesa imponga condiciones a un país soberano exigiendo la derogación de leyes que marcaron una impronta en la negociación el falso dilema de ajuste o hiperinflación debe ser desterrado basta de infundir miedo al pueblo y pongamos nuestros mejores esfuerzos en una solución favorable para todos sin ceder soberanía el gobierno desde el principio ha implementado un ajuste feroz 100.000 desocupados para el sector público y privado apertura de importaciones devaluación tarifazo licuación de salarios e ingresos fijos genera menos consumo y más desempleo es decir un ajuste ortodoxo para bajar la inflación esto no tiene nada que ver con las negociaciones con los fondos buitres sino con las decisiones tomadas por el gobierno nacional decían que venían a combatir la pobreza y solamente la aumentaron hoy con falsos argumentos intentan abrir una nueva etapa de endeudamiento irracional que condiciona a las futuras generaciones de nuestro país las deudas se pagan en términos razonables justos y equitativos las estafas no la aplicación del más crudo neoliberalismo tiene sus consecuencias la mala praxis también pero la falta de convicción para defender los intereses del pueblo de la nación argentina constituye una afrenta insoslayable esto vale para todos quienes voten la derogación de estas leyes cediendo a los intereses de los buitres serán recordados por la historia por haber traicionado el mandato popular finalmente quiero manifestar mi voto en contra de la iniciativa del gobierno de mauricio macri para derogar la ley cerrojo y de pago soberano porque sostengo firmemente que el mejor acuerdo se realiza sin ceder soberanía sin ceder nuestras convicciones y sobre todo sin comprometer el futuro de las futuras generaciones de nuestro país y recordando que queremos una argentina socialmente justa económicamente libre y políticamente soberana muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Juan Pedrini gracias señor presidente bueno hoy asistimos sin lugar a dudas a un hecho histórico un hecho histórico por la trascendencia de la ley que estamos tratando llamada de normalización de la deuda pública y también porque es la primera ley que el presidente electo de los argentinos mauricio macri envía a este congreso en el año del bicentenario de la patria el primer proyecto de ley es darle forma jurídica a la capitulación celebrada en Nueva York por los mandaderos del ministerio de economía diría el gran Arturo Jauretche una vez más estructuramos el régimen jurídico de la dependencia no cuenten conmigo para estructurar el régimen jurídico de la dependencia nacional esto llama la atención que esta es la primera ley hubiéramos preferido un presidente que tenga otras prioridades vemos que hay un gran apuro un gran apuro que no se mostró para con los trabajadores un apuro por arreglar con los fondos buitres por transferir a los recursos a los exportadores de grano por quitar impuestos a la minería por quitar las trabas para que vuelvan a ingresar y salir como quieran del país los capitales golondrinas para allanar los caminos a la importación de bienes ese apuro no hubo para con las familias argentinas una gran se generó una gran inflación una devaluación a la que eufemísticamente se le llamó salida del cepo no es más que una simple y burda devaluación del 60% que lógicamente afectó los bolsillos de los trabajadores y de todos los argentinos nos condenaron nos condenan a convivir con tasas usurarias del 50% cualquier sector medio que tenga una tarjeta de crédito que pida un préstamo en el banco tiene que pagar entre el 55% y el 60% de interés 108.000 despidos eso es lo que nos están dejando parecería ser como bien dijo un compañero de bancada que hay dos velocidades una para el gran capital y otra para el pueblo argentino el gran pensador que se nos fue hace poco Aldo Ferrer decía en febrero caracterizando este momento de la historia nacional y analizando los primeros días del gobierno Mauricio Macri decía en estos 70 días hubo inflación devaluación y se generó una regresiva transferencia de los ingresos populares a los más ricos no lo digo yo le digo lo dice alguien a quien rendimos un sentido homenaje sé que el gobierno está preocupado porque se dice que es el gobierno de los ricos pero por lo que hicieron todavía no hay una medida que podamos anotarla para el sector como positiva para el sector popular para cualquier familia de la nación argentina y esto se hace bajo este proyecto de ley se hace bajo dos consignas extorsión y plazos perentorios una extorsión encabezada por el propio ministro de economía cuando dijo que si no se aprobaba esto venía un gran ajuste esa fue la segunda extorsión la primera extorsión fue cuando les dijo a los trabajadores ojo con las paritarias no al aumento de sueldo por más del 20% porque van a venir los despidos un extorsionador profesional dos veces extorsiona a la ciudadanía argentina y luego el gran Mauricio también anunciándonos en el domingo pasado que si no si no había si no había un acuerdo con los fondos buitres no solo iba a venir el ajuste sino que aparte del ajuste encima la hiperinflación la verdad es que convivimos durante todos estos años sin ninguna de las siete plagas de Egipto no sucedió nada de lo que están anunciando esta sin lugar a dudas que es un acuerdo que genera una gran injusticia un gran perjuicio para el pueblo sé que a muchos les molesta que estemos con la bandera argentina algunos no la tienen porque tal vez tengan vergüenza quiero decirles que apreciamos el gesto de pudor de no poner la bandera argentina sobre sus bancas sinceramente lo apreciamos y mucho porque no tienen porque sin lugar a dudas que apoyen esto miren a mí me va a relevar de mayores comentarios el último fallo del juez Griesa del día de ayer el juez Griesa ayer declaró de interés nacional de los Estados Unidos de Norteamérica el cumplimiento de este pacto y por supuesto cómo no lo va a hacer si tienen a fondos buitres que compraron le estamos pagando por un valor nominal de 100 dólares 450 460 dólares todavía no sabemos muy bien cuánto es cuánto es la deuda total cómo no van a declarar de interés nacional de los Estados Unidos el saqueo de los pueblos latinoamericanos esto realmente esta esta definición de Griesa creo que nos exime de mayores comentarios de interés de interés de interés de interés nacional de los Estados Unidos el acuerdo este acuerdo con los fondos buitres sin lugar a dudas creo que al interés nacional de los Estados Unidos tenemos que ponerlo o ponerle el interés nacional del pueblo de la nación argentina desde ya adelanto mi voto negativo no quiero ser cómplice del inicio de una nueva década infame en la Argentina gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Hugo Marcucci sí gracias presidente bueno lo primero una coincidencia sería muy interesante que haya un tercer tomo de los dueños de la Argentina de Luis Majul porque seguramente ahí encontraremos nuevos empresarios importantes diría Roberto Lavagna el capitalismo de amigos señor presidente estamos en una situación en la cual el gobierno actual no eligió ni es responsable de esta deuda como no lo fue Néstor Kirchner tampoco es responsable de haber establecido una soberanía una prórroga de soberanía o elegir una extraña soberanía para resolver los conflictos tampoco eligió al juez Griesa para que resuelva estos conflictos tampoco resolvió cuál era la mejor estrategia jurídica política no lo resolvió este gobierno lo resolvieron ustedes y en ese sentido era importante que la estrategia jurídica también esté acompañada por la gran mayoría de los argentinos porque más allá de las diferencias en el éxito o no de ese canje y de esa negociación estaba la normalización de la Argentina y de su situación internacional y de salir del default el default tampoco lo resolvió el actual gobierno ni las leyes de Cerrojo ni las Rufo ni la ley de Pago Soberano pero hoy y nadie lo puede negar hay una sentencia una sentencia de primera instancia de Cámara donde la Corte al no aceptar el caso también ratifica la sentencia que la Corte de Estados Unidos toma sobre este tema quien lo puede negar default también tenemos embargos medidas cautelares desacato y esa es la situación que se encuentra la Argentina y hay un 93% que se resolvió pero hay un 7% que queda pendiente y es parte del mismo planteo no es parte de otro planteo porque también este gobierno no generó la carroña como no generó los buitres cuando asumió este gobierno todo esto ya se había desarrollado y algunos pueden decir que bueno no se dio porque no se supo porque se sobreestimó el poder de negociación porque se subestimó la capacidad de los fondos buitres pero que además no son nuevos no creo que el gobierno porque si no realmente sería tremendo haya ignorado desde en el 2003 por ejemplo en el 2005 que los fondos buitres existen y trabajan como trabajan entonces hay que tomar previsiones hay que actuar con inteligencia con capacidad para poder resolver estos problemas que son complejos que son difíciles y es así que este 7% que porcentualmente es marginal pero que desde el punto de vista de lo que logró y hasta donde llegó fue lo que también dificultó y dificulta toda la hoja de ruta que se había planteado el kirchnerismo es decir los distintos arreglos con el CIADI con el Club de París los bonos de YPF y el pago al Fondo Monetario Internacional todo eso tenía también como pieza el resolver en los temas de los fondos buitres así que cuando aquí se hacen discursos parece muy bien los principios y que se reivindiquen cuestiones muy importantes para los argentinos porque todo nos duele y yo no estaba en este recinto pero cuando escuché la sentencia del juez Griesa me dolió como un argentino más o cuando veo la cara de los buitres también que me genera toda la bronca de saber cómo actúan en este mundo y me parece también bien que en Naciones Unidas planteemos preocupaciones acerca de cómo tratar las deudas soberanas y también sería bueno que nos preocupemos por cómo funcionan los capitales financieros en el mundo que también debería ser otro de los temas de agenda pero sabemos que esto no resuelve el problema y sabemos también que el kirchnerismo quería resolverlo y algunos dirán insisto en esto el por qué no pudieron otros dirán que no quisieron Lidita Carrió generó una hipótesis yo digo también que algunos sectores tal vez porque no llegaban en tiempo a la negociación para capitalizarlo para el propio gobierno habrán pensado que es mejor dejarle un hierro caliente al gobierno que venía más que una mesa servida y en esto que nadie tenga vergüenza no es negativo que Scioli también haya planteado el acuerdo los Blecher los Bain estuvieron aquí en la cámara diciendo los Fravega que es lo que pensaba y también lo hizo Mauricio Macri y también Sergio Massa y sabemos que este acuerdo es la estrategia posible es el acuerdo posible sino cuál es la estrategia que quieren exhibir porque lo que me parece absurdo que hoy aquí alguien nos corrija y que diga que la deuda con los fondos buitres es una deuda contingente es una deuda que bueno de acuerdo a las normativas contables no habría que sumarla de la misma manera que la otra me parece absurdo señor presidente que con una sentencia estemos discutiendo eso y quiero por último y rápidamente que se me agota el tiempo decir que ponemos en riesgo el canje del 93% y ustedes lo saben ponemos en riesgo si no llegamos a un acuerdo a ese 93% y también estamos bajándole la banderita al taxi porque esta forma de tener esta deuda en default es cara y muy cara y lo que estamos haciendo es cambiando una deuda por otra no estamos aumentando nuestra deuda y eso es falso estamos cambiando una deuda por más plazo con menos tasa y con otra realidad porque estamos fondeando no en el mercado para pagar al contado porque hay otra de las formas para llegar a un acuerdo pero que tiene que ver con una estrategia de fortaleza en la negociación del tiempo como lo demostró en el pasado no juega a fortalecer la capacidad de negociación y termino señor presidente los riesgos están y el crédito va a suponer además una quita significativa y importante y después discutiremos y termino el endeudamiento y estoy de acuerdo en muchas de las prevenciones que se dijeron acá pero quiero decir una cosa más Plan Brady no convertibilidad que hay muchos que se la olvidaron no megacanje no blindaje pero también pagar con reservas no es una buena política eso no es desendeudamiento eso es perder activos eso es disminuir activos de la Nación Gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Sandra Mendoza Sí señor presidente me gustaría explicar porque de varios números que se han dado hoy creo que es más que abundar pero yo voy a explicar desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de mi pensamiento y muchos de mi bloque y lo que somos realmente trabajamos y nos sentimos orgullosos de lo que pudimos hacer ante un país de crisis después del 2008 y ese punto sociológico es que parto de una base muy firme acá la discusión no hubo grieta lo que hay es diferencia de conceptos y concepciones y convicciones la diferencia está en que yo creo que la política es para los políticos los cuadros políticos no para los CEOs la diferencia que podemos tener no es personal ni siquiera me animaría a pensar en nombres y personas de acá partiendo de la base de que la política es para los cuadros políticos y no para los CEOs les digo sociológicamente qué está pasando estamos corrompiendo perdón se está corrompiendo absolutamente en este congreso el respeto a la palabra y a las ideas equivocadas o no este acuerdo económico desde ya que obviamente no puedo pensar igual y yo así como lo respeto a ustedes les aclaró no sólo que no iba a dar corón sino que lo votó en contra por una cuestión señor presidente cómo me explican que del 10 diciembre solamente escucho que este congreso no falta en el respeto algunos diputados y diputadas yo soy una política de terreno de caminar no de ir a la televisión soy una política orgullosamente peronista soy una política y amo la política y el parlamento es política donde nosotros debemos defender y debatir con respeto siempre nuestras ideas ahora si desde el 10 de diciembre fueron agraviados los trabajadores con ñoquis diciéndole ñoquis a un trabajador qué tristeza no con los despidos que saben lo que va a pasar acá y que nadie más cagua bendita van a cambiar despidieron para poner el gobierno oficialista miren qué transparencia espectacular seamos más sinceros a los que despidieron acuérdense de esta persona van a poner a los propios del oficialismo entonces en vez de hablar ñoquis que justamente esa persona faltó dos años votó en contra de la ley de género votó en contra de la fertilización asistina votó en contra porque si algo que tengo me pueden decir cualquier cosa que voy con la verdad y segundo que tengo mucha memoria el tema que hoy estamos tratando claro que había posibilidades de seguir trabajando con ese 7% a mi entender puede ser que esté equivocada porque no pero yo no voy a tolerar señor presidente que nos hayan dicho que éramos una escribanía y entonces que esto una super escribanía porque no hemos sido consultados porque se han armado las comisiones por detrás de nuestro bloque que en la primera minoría le gusta o no le gusta y sociológicamente vuelvo a repetir no puedo tolerar y escuchar que se diga y le pido al presidente Mauricio Macri que no diga pobreza cero porque no existe ni sociológicamente ni etimológicamente pobreza cero hambre cero si existe porque cuando hacían la campaña no no solamente el pro sobre el chaco y mostraban desnutrido claro que hay desnutrido chicos yo lo escucho siempre y lo escuché todos estos años y nunca le pedí tiempo pero ya termino porque usted aunque le hable pero dentro de una menos de un año la gente le va a decir la desnutrición no se cura durante un año dos años tres años cuatro o diez años la pobreza y la indigencia son desarrollos progresivos sociales en siempre y cuando el estado aporte a tener más empleo los empleados públicos no son ñoques yo me formé en escuelas privadas conozco mucho más que algunos seos los lugares privados de los que no me arrepiento diputada pero me por último pero me formé y amo la administración pública y el parlamento tiene que ser con cuadros políticos señor presidente muchas gracias a todos viva Perón gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Sergio Whisky gracias señor presidente hoy es la primera vez que estoy hablando en esta cámara lo cual es un honor quiero decirles que soy parte de una generación que nació a la vida política argentina con la guerra de las malvinas con 16 años como muchas otras veces de la mano del discurso facilista y perverso escondido detrás de causas nobles nos llevaron siempre a lugares de derrotas seguras en esos lugares estuvieron las provincias y la provincia de Río Negro hizo carne de lo que significa ser provincia del origen de la palabra provincia que es el territorio vencido porque en los últimos cuatro años nuestra provincia tenía que venir cada tres meses o cada seis meses a renegociar una deuda y si no lo hacía era castigada porque en esa provincia en el valle en el alto valle de nuestra provincia donde están los productores de fruta donde hay 35.000 hectáreas en producción donde hay 2.300 productores hace cuatro años que se vienen endeudando y quebrándose esos productores que lamentablemente no le alcanza toda la ayuda que le dimos desde diciembre hasta ahora pero sepan que hoy nos están pidiendo que le resolvamos una deuda que hace cuatro años una deuda en la AFIP que hace cuatro años en algunos casos productores de 20 hectáreas era de 100.000 pesos hoy llega a 1.200.000 pesos no fueron los fondos buitres que le pusieron esos punitorios esos intereses por el propio estado estado que nosotros no gobernábamos en ese mismo valle está la ciudad de Chipoleti en esa ciudad uno de cada cuatro ciudadanos de Chipoleti viven en Tomás y no la generamos en estos 100 días años y años de desarrollo en esta misma provincia tenemos a Bariloche que el último tendido eléctrico que le lleva electricidad es del 88 no se desarrolló más redes eléctricas esa misma ciudad hace más de cinco años que está esperando la construcción de gas para que le dé gas a más de 8.000 domicilios de Bariloche en ese mismo lugar en un símbolo de Argentina en la recorrida que hizo el presidente en el INVAP los investigadores los constructores de los satélites le pidieron al presidente que arreglemos el problema de los hold out porque no pueden conseguir las garantías internacionales para la construcción de los nuevos satélites que necesita Argentina y siguiendo con nuestra provincia hoy lo nombraron también hace más de cuatro años que la minera de hierro en Sierra Grande está con un déficit de 14 millones por todas las políticas de cerrojos de cepos de desincentivos a la economía regional Sierra Grande que se cerró en los 90 que se volvió a abrir ahora pero hace cuatro años que está en una crisis severísima y está grave la crisis que en la infraestructura básica que le tiene que dar 25 litros por segundo para poder transportar el hierro a los barcos no lo tenemos porque el Estado no invirtió ahí porque no pudo esta misma provincia que empezó a construir una ruta de 600 kilómetros hace 20 años recién llevamos 300 kilómetros y no la podemos terminar esta misma provincia que hace 10 años empezó a construir la ruta 22 recién llevó 80 kilómetros se metió plata como uno no se puede ni imaginar en ese lugar donde está la ruta 23 es la meseta en el lugar más desolado de nuestra provincia hace 5 años atrás teníamos 2 millones de cabeza bovina hoy tenemos menos de 300 mil esas son las economías regionales esos son los números y atrás de esos números hay gente y atrás de esa gente hay mucho sufrimiento y no estoy hablando todavía de si esto lo va a provocar la famosa terminación del cerrojo creemos firmemente así como creíamos firmemente que levantar el cepo iba a resolver muchas economías regionales parte de las soluciones de las economías regionales el cerrojo también va a liberar a la producción y al empleo estamos convencidos de eso pero estamos convencidos que no es la única medida vamos a necesitar más esfuerzo entre todos porque en estos conflictos siempre que el paga el pato es el más débil el más vulnerable sabemos y estamos muy contrariados de tener que pagar esta sentencia esta sentencia judicial que no la generamos nosotros como dijeron mis colegas de banca pero también sabemos como hay otros colegas de otras bancas está nuestro gobernador de nuestra provincia que a pesar de no pertenecer a nuestro espacio pidió públicamente el acompañamiento para salir de esta situación porque es necesario porque lo necesitamos por eso yo voy a dar mi voto afirmativo al proyecto de mayoría gracias señor diputado tiene la palabra el diputado por la provincia de buenos aires eduardo de pedro gracias presidente esta tarde esta noche se ha escuchado mucho una respuesta una respuesta al presidente macri a esa falsa disyuntiva que le ha propuesto a los argentinos sobre si no sale esta ley vamos a tener ajuste e hiperinflación argumento también argumento también utilizado por el miembro informante esa disyuntiva o esa falsa disyuntiva también fue utilizada por el expresidente de la nación Fernando de la Rúa Fernando de la Rúa nos decía a los argentinos que si se votaba el blindaje que si se votaba el megacanje se votaba no si se apoyaba íbamos a estar viendo la salvación de la Argentina también recuerdo como los medios de comunicación y muchos expertos o supuestos expertos hablaban hablaban de que esta era la salvación para los males y para todos los problemas que veníamos arrastrando también lamentablemente recuerdo como algunos gobernadores y algunos legisladores de nuestro propio partido avalaban estas medidas que terminaron con la desocupación nunca antes vista en nuestro país que terminaron con 39 muertos en la plaza de mayo y que terminaron con esa jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001 también quiero recordar que por lo menos en la provincia de Buenos Aires por donde ando mucho el ajuste comenzó el 10 de diciembre el ajuste comenzó con esta fuerte devaluación que perforó el bolsillo de los argentinos el ajuste comenzó cuando muchos empresarios tuvieron que dejar de invertir el ajuste comenzó con esas fábricas que cierran por la llegada de productos importados entonces yo creo que tenemos que sincerar la discusión como también quiero tener la posibilidad ya que el presidente Macri en la apertura nos hizo un relato del país que recibió yo quiero recordarles que dejamos un país funcionando un país con un 6% de desocupación respeto un país con un 6% de desocupación con las industrias funcionando Macri recibió un país con 10 millones de pobres menos que los que encontró el compañero Néstor Kirchner cuando asumió en el año 2003 este proyecto presidente este proyecto de desarrollo pudo en 10 años duplicar el PBI este proyecto de desarrollo generó 200.000 industrias nuevas este proyecto generó y se lo pueden preguntar a todos los compañeros sindicalistas que hay hoy aquí presentes que pertenecen a otros bloques este proyecto generó 6 millones de puestos de trabajo y el pilar fundamental o los dos pilares fundamentales de este proyecto político son dos ideas una es el desendeudamiento y la otra es la industrialización esos esas dos pilares de nuestro proyecto son los que hoy estamos poniendo en duda con la votación de esta ley el desendeudamiento nos permitió nos permitió volver a decidir el destino de nuestro país no en el Fondo Monetario Internacional no en la sede de algún banco el destino de nuestro país la política económica se volvió a decidir acá en la Argentina en la Casa Rosada se volvió a decidir mediante el voto popular por eso presidente hoy tenemos la responsabilidad de dar continuidad a una política pública que funcionó de dar continuidad como muchas veces se decía dejar esa Argentina pendular que un gobierno viene a destrozar todo lo que hizo bien el gobierno que se fue esta política esta política funcionó con esta política se resolvió el 93% de la deuda externa este congreso nacional este congreso nacional por querer resolver de manera irresponsable el 7% que nos queda no puede poner en riesgo la solución solución al 93% que ya muy bien está resuelto presidente para terminar para terminar quiero decirles que cada uno de nosotros viene acá representando a un proyecto político y también cada uno de nosotros viene con una historia personal yo quiero decirles para fundamentar mi voto que yo fui víctima de las consecuencias económicas del blindaje y del megacanje porque esas políticas señor presidente cuando el pueblo sufre no cierran con otra cosa que no sea la represión y yo fui encarcelado torturado por la represión consecuencia de las malas decisiones económicas tomadas en función de esa maldita deuda por eso voto en contra de este proyecto y pido por favor y pido por favor que mantengamos una política pública que fue exitosa muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Miguel Nani muchas gracias señor presidente estamos aquí intentando abrir un nuevo tiempo para nuestro país y digo humildemente intentando porque tengo la convicción y la humildad de que no venimos a refundar otra vez la Argentina y en este intento quienes hemos decidido venir a acompañar al gobierno vemos que las cosas los problemas que se nos presentan lo intentamos resolver con la convicción de que tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer que estamos resolviendo los problemas con seriedad y con responsabilidad algunas cosas señor presidente ya están cambiando hace no mucho tiempo en este recinto en este congreso nos tocaba por ejemplo debatir una ley trascendental y era como por ejemplo la unificación del código civil o el nuevo código civil ley que rige la vida cotidiana de todos nosotros esa ley fue aprobada sin siquiera poder meter un punto y una coma al proyecto oficialista sin embargo hoy se nos presenta una ley y miren el carril que tiene la ley miren el camino que ha recorrido esta ley la hemos puesto en primer lugar en conocimiento la ha presentado el ministro de Hacienda el ministro de Hacienda se ha prestado un interrogatorio después de eso hemos citado en las comisiones especialistas donde la mayoría de los especialistas han recomendado la aprobación de esta ley posteriormente a eso muchos en el plenario de las comisiones hemos aceptado modificaciones como por ejemplo el tope al endeudamiento o también por ejemplo que este congreso conserve el rol institucional que alguna vez perdió y pueda monitorear el transcurso natural del endeudamiento del país ese ha sido el carril institucional el carril jurídico y económico que está transitando también la ley donde ya con una sentencia firme de 18 mil millones de dólares la estamos negociando por mucho menos de eso con importante quita tanto en el capital como en los intereses y miren lo extremo y lo grave de la situación señor presidente en el contexto que vamos a aprobar esta ley tenemos un enorme déficit fiscal tenemos un muy bajo nivel de reserva y encima una inflación heredada y acumulada de un 700% esto hace un cóctel realmente duro y explosivo sin embargo no hay que dramatizar ni intentar confundir se ha querido confundir como que nuevamente nos vamos a endeudar como que este es un día trágico y triste para la Argentina es un día triste cuando por falta de inversión se inunda media provincia de Buenos Aires o es un día triste cuando esta deuda que en sus orígenes tenía 4 mil o 5 mil millones de dólares muta por torpeza en 18 mil millones de dólares eso si fueron días tristes en cambio hoy es un día que lo tomamos con serenidad y con responsabilidad estoy convencido que tenemos que hacer que estamos haciendo lo que tenemos que hacer tenemos que quitarle dramatismo a esta situación lo dramático no es la deuda ni esta ley lo dramático que es que estamos endeudados como estamos endeudados y pese a semejante deuda hoy tenemos los mismos problemas de siempre el drama de esta situación es que seguimos teniendo la misma desocupación de casi siempre tenemos el mismo déficit habitacional tenemos la misma falta de infraestructura tenemos en definitiva la misma inseguridad las mismas faltas de oportunidades tenemos un alto sentido de responsabilidad para resolver este problema este es un problema que sin duda alguna nosotros no hemos creado pero el sentido de nuestra responsabilidad nos dicta que hoy es la oportunidad de resolver este problema y de una vez por todas mirar para adelante muchas gracias gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Silvina Frana gracias señor presidente antes de comenzar quiero y en función a que se mencionó a mi provincia de Santa Fe y a honora como los acueductos quiero hacer una breve referencia en honor a la memoria del gobernador Jorge Obey mi jefe político para decir que los acueductos de la provincia de Santa Fe estaban listos licitados con una aprobación de endeudamiento y con el dinero disponible en diciembre del 2007 cuando el gobernador dejó la provincia pasaron 8 años y no se hicieron no tiene nada que ver con los canjes con los megacanjes sino tienen que ver con un problema de administración de quienes hoy están favoreciendo esta ley perdón salirme del discurso pero no podía dejar de mencionarlo en honor a la memoria de Jorge Obey señor presidente yo los voy a librar de una discursiva retórica y en tal sentido le voy a pedir autorización para incorporar a la versión taquigráfica un escrito que desarrolla lo que voy a exponer en este momento creo que más allá de las situaciones económicas de las políticas económicas que generarán largos debates en esta cámara hoy nos trae a discutir un proyecto de ley y un acuerdo la resolución de la conflictividad del frente financiero internacional de la república argentina fue política de estado desde el 2003 y tal es así que si ustedes repasan las versiones taquigráficas de las dos reyes que nos permitieron acceder al canje que nos permitieron mejorar nuestra situación de endeudamiento fuente al país fueron leyes votadas por las mayorías de los bloques de esta cámara de diputados por eso fue una política de estado de una deuda administrada durante estos años una deuda administrada que permitió a la república argentina poder acceder a la resolución del 93% del problema de los bonistas internacionales que como bien dijeron los diputados de todas las bancadas que aquí hablaron fue una deuda heredada y con historias que no vienen al caso en este momento repasar por el poco tiempo incluso que tenemos pero también señor presidente y acá también se dijo que la argentina tuvo en su historia dos largos ciclos de deuda de 1824 a 1947 y el de 1976 al 2001 y hoy esta ley y este acuerdo tiene profundos riesgos de que volvamos a entrar en un ciclo de deuda porque acá no estamos debatiendo si es conveniente salir o no del default ¿quién puede decir que no es conveniente? acá no estamos debatiendo si es conveniente recibir préstamos para que la argentina crezca ¿quién puede decir que no es conveniente? pero acá hay un conjunto de afirmaciones que no son ciertas esta ley y este acuerdo no asegura la salida del default ojalá salgamos señor presidente ¿quién puede creer que la argentina siga en este problema? también hay que decir que no es un problema de 15 años los fondos buitres compraron deuda en el 2008 y empezaron a hacer juicio en el 2010 así que claramente fue un perjuicio contra la argentina ¿y qué estamos discutiendo? estamos discutiendo los términos del acuerdo yo participé de todas las reuniones de la comisión de presupuesto y debo decir señor presidente con el respeto que me merecieron todos quienes fueron a exponer ninguno habló de los términos del acuerdo en todo caso dijeron que podría haber sido mejor y si nos faltan elementos para poder afirmar que los términos del acuerdo hoy no son buenos el 2 de marzo del 2016 de este año el diario La Nación transcribe lo que dice el Financial Times que dice Argentina emitirá la deuda más grande en 20 años en un país en desarrollo el 3 de marzo del 2016 para el Wall Street Journal los fondos buitres le ganaron a Argentina y continuaba celebro el principio de acuerdo entre la Argentina y los fondos buitres al que definió como el conflicto como la negociación más larga de la historia y sostuvo que los holdouts son los ganadores del litigio nosotros sabemos señor presidente que hay un fallo internacional pero sabe una cosa los términos del acuerdo lo dispusieron nuestros negociadores nuestros representantes frente al tribunal internacional la decisión de pagarle al abogado las costas fue una decisión de los términos del acuerdo no fue una decisión del juez Griesa esto hay que decirlo también los términos de ese acuerdo no son beneficiosos para la Argentina por eso estamos planteando una alternativa por eso estamos proponiendo una alternativa donde Argentina pueda negociar con los fondos buitres en términos equitativos como con los que negoció con el resto de los fondos yo sé señores legisladores que hoy está en juego el 93% y el pago de ese 93% pero también sé que este proyecto de ley no tiene las garantías jurídicas suficientes para que ese 93% no reclame lo que hoy le estamos pagando a los buitres porque quisimos respaldarlo con un dictamen del procurador de la corte del tesoro perdón señor presidente estábamos ansiosos esperando ese dictamen porque a lo mejor ese dictamen nos daba seguridad jurídica de que el 93% que va a cobrar en inferioridad de condiciones no reclame yo escuché muy atentamente las alocuciones del resto de los diputados y aquí se dijo en esta cámara también que ese 93% no reclame estaba respaldado la ley cerrojo casualmente la vamos a derogar señor presidente entonces dejamos de tener esa garantía por eso digo que más allá de todo lo que podamos decirnos en materia económica este no es un buen acuerdo y eso es lo que queremos discutir y eso es lo que hubiéramos querido tener la posibilidad de trabajarlo en forma diferente de poder acercar en esta propuesta de minoría términos que ayuden al acuerdo porque también hay que decir que esta ley en contravención a lo que dice la ley de administración financiera del Estado Nacional surgida de la propia constitución en su artículo 75 no establece montos no establece condiciones no establece forma en que se van a emitir esos bonos y con la disculpa que me merecen compañeros de otras bancadas que intentaron aportar un esquema de limitación legal ese esquema no sirve a los efectos internacionales y acá también hay un esquema de superpoderes y de entregar al poder ejecutivo la capacidad de seguir negociando con aquellos que no entraron en este acuerdo por eso digo señor presidente acá lo que estamos discutiendo que es el proyecto de ley y los términos del acuerdo no son beneficiosos para la República Argentina y son un pésimo antecedente para lo que viene y claramente en este acuerdo y en esta ley se abre un esquema de amplitud de deuda y de nuevas negociaciones que sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina porque acá no hay certeza en los montos de la emisión en los términos de la emisión y en las condiciones de la emisión ¿quién no va a querer salir del default? creo que acá esa discusión y se merece ¿quién no va a querer que la Argentina se desarrolle? pero lamentablemente estas condiciones son un pésimo antecedente y para terminar señor presidente voy a traer a colación algo que ya se mencionó pero porque se reitere no me parece que no sea importante el 17 de junio del 2014 el Papa Francisco tras la decisión del juez Griesa ese mismo día en que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación de la Argentina a la disputa contra los fondos buitres pronunció un discurso público cuestionando duramente el manejo especulativo de los mercados financieros el Papa Francisco dijo es imposible seguir tolerando por largo tiempo que los mercados financieros gobiernan la suerte de los pueblos en lugar de servir a las necesidades de las personas aseveró y este mismo Papa Francisco dijo algo parecido y termina frente a la ONU también quiero decirle señor presidente que en la ONU logramos un respaldo de la mayoría de los países para que la Argentina siga de pie frente al mundo con una ley que dictó este consejo y que casualmente en esta ley que estamos votando no se menciona ni se deroga creo que es una contradicción muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Francisco Furlan hola hola sí muchas gracias señor presidente por supuesto también es mi primera intervención en este recinto puesto que he asumido el 10 de diciembre seguramente va a ser una enorme experiencia para mí poder representar a los compañeros trabajadores porque provengo del del movimiento obrero yo no voy a hacer aporte desde lo técnico a los proyectos que estamos tratando si mi intervención va a estar dirigida a la preocupación que por estos días tiene el pueblo trabajador que por estos días tienen muchísimos argentinos soy de una generación que empecé a votar de vuelta a la democracia por allá por el año 83 soy de la generación que vivió a través de los medios que empezaban a cumplir un rol determinante en la formación de opinión en nuestra ciudadanía donde nos machacaban permanentemente en cada debate político y recuerdo por aquel entonces tiempo nuevo por ejemplo donde el mal que afectaba a todos los argentinos era la pesada mochila de la deuda externa y año tras año partidos tras partidos dirigentes políticos tras dirigentes políticos coincidían que el mal que tenía la República Argentina y que tenía que resolver era la deuda externa recuerdo en aquellos días cuando nos mostraban en un spot publicitario una silla hecha en la Argentina que se rompía cuando alguien se sentaba y en la misma imagen nos mostraban las sillas que ingresaban al país a partir de las políticas de Martínez Dios eso sumado a las políticas neoliberales de los 90 terminó destruyendo la industria nacional mi gremio mi organización mi querida Unión Obrera Metalúrgica llegó a tener en sus días de gloria en los 70 550 mil afiliados en los 90 caímos apenas 60 mil esto fue producto de aquellas políticas indiscriminadas de apertura comercial de no cuidar a nuestra industria como si lo hacen los países serios del mundo cualquier país del mundo protege a su industria porque sabe que protegiendo a su industria puede lograr la felicidad de su pueblo hoy vivimos en un mundo globalizado que lo que ocurre en cualquier parte del mundo no deja de afectarnos a los argentinos como consecuencia de ello la industria a nivel internacional está viviendo su peor crisis está destruyendo empleo cómo no vamos los argentinos a defender lo que hemos sabido recuperar a partir del 2003 porque de la misma manera que le conté hace un momento cómo habíamos caído desde el 2003 a la fecha hemos recuperado 250 mil afiliados que con la incorporación tecnológica que ha tenido la industria en nuestro país es el equivalente de los 550 mil que teníamos en los años 70 y hace muy pocos días tuve la oportunidad de por primera vez estar en una apertura de sesión de esta honorable cámara y el presidente tuvo la oportunidad de dejar su mensaje y de leer una hora no leyó un solo renglón de la política industrial que se estaba planteando para los argentinos y esta es mi preocupación esto es lo que nos preocupa a los trabajadores que somos parte de la industria que por un lado venimos a decir que vamos a defender el empleo y por el otro lado no tenemos en los radares a los 3 millones y medio de trabajadores que pertenecemos a la actividad industrial y esto no es solamente un olvido esto también se pronuncia a partir de lo que ha hecho este gobierno ni bien asumió de la apertura indiscriminada de la importación que ahora me enteré que es puerta a puerta nos acostamos a dormir la siesta nos despertamos agarramos la computadora y compramos ¿no es cierto? e inundamos de productos importados a nuestro país en desmedro de lo más sagrado que tenemos los argentinos que es volver a recuperar la industria nacional que es volver a ponerle valor agregado a nuestra materia prima de esa manera no se crece de esa manera no se desarrolla de esa manera seguramente vamos a claudicar los argentinos ¿para qué vamos a querer préstamos para obras públicas si no estamos pensando una Argentina industrial? hemos visto como la actividad automotriz ha caído nuestro principal socio comercial Brasil acaba de caer en el año 2015 el 4% del PBI por estos días están anunciando que va a volver a caer el 4% el año pasado anunciaron por esta fecha el 2% y terminó cayendo el 4% con lo cual lo más probable que si en estos días están anunciando el 4% termine cayendo el 5% o el 6% y eso tiene que ver con lo que nos va a ocurrir a nosotros y si ese es el mundo que tiene un excedente de producción industrial y permitimos que ingrese a nuestra frontera pobre de los argentinos y pobre de los trabajadores que pertenecemos a la industria entonces vengo a manifestar mi preocupación porque aparte de la industria también participé esta semana de una gran movilización por los 2.400 despidos que se pronuncian a partir del 31 de marzo en la central nuclear de Atucha invisibilizados hicieron una marcha ayer de 6 horas por la ruta 9 cortando el puente Zárate brazo largo y no se enteró absolutamente nadie ya cierro señor presidente estas son nuestras preocupaciones y esto quisiéramos estar debatiendo en este recinto como prioridad que no sea la prioridad pagarle a los fondos buitre que sea la prioridad sostener verdaderamente el trabajo de los argentinos por eso señor presidente voy a votar el despacho de minoría que hizo mi bloque muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Lautaro Gervasoni muchas gracias señor presidente quiero empezar este relato con unas frases del papa francisco que me parece muy elocuente ustedes dicen ah pero antes lo querían cuando era Bergoglio no lo quieren cuando es francisco no lo quieren cuando es el papa yo creo que hay que escucharlo hay que leerlo hay que prestarle atención a lo que dice un hombre de mundo el papa cuando vino a Bolivia dijo que el nuevo colonialismo adopta diversas fachadas a veces es el poder anónimo del ídolo dinero corporaciones prestamistas algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de autoridad que siempre la justa en el cinturón de los trabajadores y de los pobres en la encíclica laudato sí que deberíamos leerla todos no solo los argentinos sino el mundo entero porque es una pieza digna de lectura y se los dice un hombre que no viene de una formación religiosa ni nada por el estilo sino que vea al papa francisco que no solo porque el hecho de ser argentino sino un actor político en el mundo en un mundo que está en crisis con el sistema capitalista y financiero en la laudato sí decía a los poderes económicos quienes continúan justificando el actual sistema mundial donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente yo creo que ha quedado claro a partir del primero de marzo cuando el presidente Macri se sentó acá en este recinto que lo que están buscando claramente es la formación de un nuevo relato un nuevo relato que pueda justificar todas las medidas que se vienen tomando a partir del 10 de diciembre y que iniciaron en este nuevo sistema o en este nuevo gobierno neoliberal que nos quieren llevar yo creo que ese relato tiene como principio como latiguillo marquetinero durambarbero esto de la pesada herencia hablar permanentemente de una pesada herencia yo creo que uno recibe una herencia creo que recibieron una herencia como recibieron todos los presidentes pero creo que hablar de pesada es un poco faltarle respeto a la sociedad argentina que ha votado durante los últimos 12 años un gobierno popular un gobierno inclusivo que ha incluido que ha incluido a las provincias que ha incluido a la argentina en el mundo que ha intentado acordar con los fondos buitren en el 2005 que acordó en el 2010 me parece me parece que ese latiguillo que buscan marcar permanentemente a partir de eso de decir que acá hay una pesada herencia todo lo que se hizo anteriormente está mal todo lo que se va a hacer ahora está bien yo creo que nos quieren hacer creer como que se vivió del 2003 al 2015 en una tercera tiranía entonces escuchamos frases el copamento clientelar del Estado los ñoquis el Estado como aguantadero de la política el avasallamiento de las instituciones de la República yo a veces me pregunto cuando escuchaba esto que lo venía escuchando y uno lo escucha en los programas de televisión también que qué habrá pensado Alfonsín o qué pensaría el doctor Ricardo Alfonsín hablar de pesada herencia cuando él sí que recibió un país con 30.000 desaparecidos un país súper endeudado con un tejido social totalmente descompuesto roto que habrá pensado Néstor Kirchner cuando recibió un país con crisis culturales sociales económicas también con un tejido social roto yo creo que se recibe un país de otra manera que no podemos echarle la culpa a la falta de creatividad y la falta de imaginación que tienen o que han demostrado en estos tres meses de gobierno o que están demostrando para resolver el tema de los fondos buitres echarle la culpa a la pesada herencia porque ahí nos dejan a todos empretados en una cuestión muy cerrada de que si pagamos a los buitres pasa una cosa y si no pagamos hiperinflación endeudamiento pobreza exclusión del mundo pareciera que la Argentina no sé la deuda la agarramos empezó ahora yo quiero recordar que acá nosotros votamos pago soberano votamos el 2005 el 2010 pero teníamos imaginación y creatividad para tratar de incluir a la gente de no tener recetas ortodoxas de la economía porque si no permanentemente vamos a llegar acá se dijo una frase y la dijeron que si uno repite el mismo camino siempre va a terminar el mismo resultado esto ya lo vivimos en el 2001 son las mismas recetas que nos quieren aplicar entonces a mí me parece que hay que volver a tener imaginación y creatividad para poder salir y para no entrampar ni a los intendentes ni a los gobernadores y poder discutir de verdad entre todos una salida porque nosotros queremos una salida nosotros no somos obtusos que pensamos que acá no hay que pagarle a nadie ahora si el plan de fondo de ustedes es con este acuerdo hacer que la Argentina que yo creo que para mí es la idea que tienen los fondos buitre y que tiene el imperio que es hacer que la Argentina se arrodille ante la comunidad internacional porque la República Argentina a partir del año 2003 tuvo una idea poco ortodoxa o muy heterodoxa para salir del camino del endeudamiento y eso creo que esa osadía o esa valentía en algún momento nos iban a tener que cobrar yo no sé si es tanto por la plata y por demás y los acuerdos sino es más para dar un ejemplo al mundo de lo que significó que 136 países nos digan a todos nosotros que estábamos haciendo las cosas bien porque hay un sistema mundial económica y financieramente desgastado lo dice el Papa Francisco que hay que escucharlo y hay que leerlo y no lo digo de homagógicamente sino que hay que entender el mundo yo por eso no quiero quitar más tiempo porque ya se larga la madrugada pero quiero decir que no se puede votar en estas condiciones este acuerdo como lo plantea no se puede votar tan libremente ni tenemos que ser tan facilitadores de decir las cosas así nomás así que tranquilo un minuto no pasa nada se han extendido todos ahora yo creo que hay que buscarle un poco de imaginación un poco de creatividad y en función de eso creo que la Argentina y todos los argentinos vamos a salir adelante pero siempre con la gente adentro muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Marcelo Wester señor presidente yo voy a insertar mi discurso pero antes me gustaría hacer una nota de color yo escucho al diputado propinante al bloque del frente para la victoria y siento que veníamos de Disney y ahora estamos en el tren fantasma después de tres meses que la gente vino todavía en comida y ahora tiene más hambre que el chavo del ocho la verdad no sé si esto es un grupo de acompañamiento terapéutico sobre gente que tiene amnesia porque cuando el presidente Kirchner dijo al diablo también le llega a los que tienen sotana cuando Bergoglio reencarnó como Francisco dicho por Berman de pronto pasó a ser un ícono del kirchnerismo y la verdad me preocupa que se use al papa Francisco con fines políticos por eso la verdad quería hacer esta nota de color más allá de insertar mi discurso muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Edgardo de Petri bueno señor presidente yo creo que Mauricio Macri está haciendo política y está cumpliendo correctamente los objetivos que se planteó la campaña electoral en eso el pueblo argentino votó lo puso presidente de la república y tiene toda la legitimidad y toda la legalidad para venir a ofrecernos los diputados nacionales las líneas centrales de su gobierno y las líneas centrales de su gobierno son estas señor presidente es restituir el control de los grupos económicos transnacionales y locales y la banca financiera internacional sobre el estado argentino y está dando una vuelta de página de la historia política argentina y de América Latina y de hecho hay que reconocer que están avanzando en toda Latinoamérica con una fuerza muy importante y que están logrando volver a instalar al mercado como el gran ordenador de la sociedad en la Argentina hace lo correcto Mauricio Macri cuando devalúa la moneda nacional porque le prometió a los sectores exportadores y le transfirió de un plumazo vía devaluación de la moneda y vía rebaja la retención a la soja más de 150 mil millones los sectores exportadores a las clases dominantes de este país hizo bien se lo prometió hizo bien Mauricio Macri pagando el grupo Clarín si el grupo Clarín hizo campaña para Mauricio Macri por algo le dio a su socio Fintech Telecom por algo le dio el negocio escandaloso de los clubes de fútbol de los clásicos ponen 180 millones de pesos Clarín Telefea América y recuperan con 45 millones que puso el grupo Clarín en 5 minutos de propaganda de televisión de un partido recupera el 10% de su inversión le paga Clarín porque de paso Clarín lo brinda mediáticamente los ministros no tienen que explicar nada los funcionarios tampoco menos los diputados lo explican los periodistas independientes que es muy bueno el gobierno de Mauricio Macri y está bien fue una apuesta política y económica seria señor presidente y muy poderosa muy importante y ahora nos trae el pago los buitres no pueden explicar muchachos yo respeto muchísimo las opiniones hace 10 años que escuchamos cuadros importantes de todos los partidos de todas las expresiones radicales socialistas ahora partidos justicialistas el frente renovador compañero movimiento obrero todos venimos de los que hablamos cuando hablamos de la dictadura o hablamos de Alfonsín o hablamos del menemismo o hablamos del gobierno de la alianza o hablamos del dualismo o hablamos del kinerismo los que no estamos sentados acá sabemos cuál es la disputa real de los gobiernos y el don Mauricio Macri eligió una alianza muy importante con los grupos económicos y por eso tiene que pagar a los buitres otra concesión que le hacen a la carroña financiera internacional y van a hipotecar por 15 mil millones de dólares a la Argentina para satisfacer la voracidad de esos grupos económicos que nosotros no quisimos arreglar y miren 3% de la deuda y dejar afuera a la carroña a los buitres que no solamente extorsionaron a la Argentina no señores diputados extorsionaron a otros países del mundo y no por casualidad Naciones Unidas hizo una ley que este congreso debería derogar también si quiere arreglar con los buitres porque ONU dijo con claridad que hay que respetar los estados soberanos y es más hay que poner en pie de igualdad a los acreedores y no se puede hacer otra oferta que rompa esa definición categórica no estarán los señores diputados cuestionando a China a Rusia a todos los países de América Latina nos acompañaron con solidaridad por eso este acuerdo nosotros no lo vamos a votar y tiene el gobierno de Macri la mayoría y la posibilidad de votar este endeudamiento pero nosotros les decimos señores diputados no puede haber solución a los problemas de los trabajadores y del pueblo argentino con este endeudamiento se están endeudando para pagar deuda y sabe por qué se endeudan porque ustedes prometieron que con la liberación del cepo cambiario iban a llover dólares y acá no llovió ningún dólar señor presidente acá al revés el dólar se disparó de 9 a 15 pesos y eso produjo una estampida inflacionaria era muy importante el aumento de los precios de los productos de la raza familiar y aparte eso hizo que licuaran salarios y al mismo tiempo crea otro problema porque ustedes dijeron no, el dólar ya estaba a 15 pesos con el contado con liqui con el turismo no, acá hay 64 mil millones de dólares que se importan de la Argentina a las pequeñas y medianas empresas y hoy hay un ajuste de más de 320 mil millones de pesos que están sufriendo las pequeñas y medianas empresas y eso pone en riesgo miles y miles de puestos de trabajo como se está demostrando hoy con los despidos no solamente en el sector público sino en el sector privado entonces señor presidente este es el camino que nos propone el gobierno tienen todo el derecho de hacerlo es más lo van a votar pero no va a solucionar los problemas los va a profundizar señor presidente porque lo que acá hay que volver a recuperar una centralidad que es la centralidad de la política es la centralidad del Estado y ustedes están dejando la política y ustedes están tergiversando el rol del Estado cuando hablan de ñoquis no solamente estigmatizan a los que van a echar estigmatizan a la mayoría de los trabajadores estatales y estigmatizan al Estado como la herramienta fundamental para detener la voracidad de estos grupos económicos privados que no tienen ningún empacho ninguna condición la única que tienen es a ganar tener ganancias y acumular a costa del destino del país y a costa del destino de los trabajadores por eso nosotros señor presidente no vamos a votar el acuerdo con los fondos buitres porque el acuerdo con los buitres es parte de un acuerdo más integral es volver a desindustrializar la Argentina es llevar la desocupación al 15% es tener salarios de 200 dólares para todos los trabajadores en el país y es terminar con las políticas de distribución de la riqueza nacional que solo se pueden pensar no solo en un acuerdo con los buitres sino que el presidente Macri y el ministro Prat-Gay no nos venga a venir acá a explicar un acuerdo solamente coyuntural o sectorial sino que nos venga a explicar una política económica integral donde todos podamos participar muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Adrián Grana gracias gracias señor presidente la verdad es que en el transcurrir del debate fueron surgiendo muchísimas cosas que darían ganas de dar respuestas pero voy a detenerme en el relato de algunos sucesos históricos que hizo la diputada Carrió y no me voy a detener puntualmente en lo que dijo sino en lo que expresó porque la costumbre que tiene su estilo de aseverar de una manera determinante como si fuera la verdad absoluta de lo que está hablando y la verdad es que ese relato y esas formas por su contraparte me hizo recordar a quizás una de las primeras cosas que me impactaron de Néstor Kirchner cuando ya como Presidente de la Nación permanentemente hablaba de nuestras verdades relativas y como poníamos y sometíamos a discusión esas verdades relativas que tenían que ver no solamente con una parcialidad casual sino o una parcialidad casual sino con tomar posición desde un lugar y desde ese lugar construir esas verdades relativas y ahí es que durante toda la noche durante todo el día la noche y la madrugada hemos ido escuchando con esa misma soberbia una cantidad de argumentaciones falaces mentirosas sobre la situación recibida por el gobierno de Mauricio Macri y hay que reparar en esto porque si no es muy difícil encontrar puntos de donde se pueda iniciar la discusión los diputados preopinantes hablaban de esto y en esas verdades relativas fuimos construyendo en esta Argentina durante estos años de gobiernos kirchneristas una cantidad de cuestiones que me parece que son importantes y voy a hacer solamente a reparar en dos que tiene que ver con esto del desendeudamiento y la generación de industrias y de trabajo como dos herramientas fundamentales para la consolidación de mayores niveles de justicia social de soberanía política e independencia económica ahora también llama la atención quizás porque esta sea mi primera vez en la cámara en una sesión pero llama la atención la pretendida desmemoria de los diputados hoy oficialistas que nos vienen a decir con las mismas palabras que se dijeron a lo largo de la historia muchísimas veces cómo se iniciaba el camino de la recuperación y de la inserción de la Argentina en el mundo y no me quiero extender mucho en esto porque la verdad que son verdades pero grullos cada vez que en la Argentina como decía recién el compañero de Petris nos presentaron este conjunto de medidas que hacen un plan y que constituyen un plan hubo un solo lugar de llegada acá parafrasearon o recordaron a Cristina parafraseando a Einstein cuando decía que no se puede pensar en tener distintos objetivos cuando se practican y se hacen las mismas cosas otra vez vienen a decirnos las mismas cosas que llevaron sistemáticamente en distintos momentos de la historia argentina a nuestro país y a nuestra patria a crisis profundas económicas sociales y fundamentalmente políticas que han llevado a la exclusión a las grandes mayorías populares en nuestro pueblo de nuestra tierra por eso que creemos que estas cuestiones que hoy nos están haciendo debatir de estos acuerdos que se firmaron sin mandato del Congreso con los fondos buitres de estas derogaciones de leyes que se quieren hacer para generar desde nuestro humilde entender mayores niveles de inseguridad jurídica al futuro lo dijeron muchos diputados ya creemos que no se están resolviendo los problemas sino que se los está agravando y en ese marco nosotros queremos decir que quiero decir con mucha claridad que no vamos a votar pero aparte también en esto del uso de las palabras hay cosas que son significativas porque acá no solamente el bloque Cambiemos o el interbloque Cambiemos va a votar afirmativamente por el Poder Ejecutivo hay otros bloques que también van a acompañar la medida del Ejecutivo a los cuales un diputado de Cambiemos lo llamó colaboracionistas y colaboracionista es aquel que practica el colaboracionismo y según la Real Academia Española el colaboracionismo es la colaboración con los invasores de un país o con un régimen establecido ilegalmente en él y acá otra vez el tema de las palabras régimen el Ministro de Economía en su mensaje interpelando de alguna manera al diputado Kicillof le dijo que no se daba cuenta de que acá en la Argentina a partir del 10 de diciembre había un cambio de régimen entonces yo digo quizás se crean en eso y están planteando el conjunto de estas medidas por esta idea de restauración de un régimen en la Argentina un régimen de exclusión donde el peso de la deuda vuelva a atacar la producción y por lo tanto el empleo y por lo tanto el consumo y por lo tanto nuevamente la producción entonces nosotros le pedimos a los diputados le pedimos a los diputados que reflexionen sobre lo que se está votando hoy acá y que lo hagan desde un sentido como dije en la comisión de presupuestos de un sentido patriótico y cuando hablamos de patria no estamos hablando de una intelequia cuando nosotros abrazamos la bandera no estamos abrazando solamente un símbolo estamos hablando de más de 40 millones de personas que son las que habitan este suelo y las que constituyen esta patria y esto es lo que está puesto en juego hoy el presente de esos más de 40 millones de personas como también de las futuras generaciones y lo que se está llevando y consumando hoy acá en este día histórico lamentablemente histórico para la Argentina es la condena a la exclusión de las grandes mayorías populares y eso señor presidente no solamente es una aberración sino que es volver a repetir la historia trágica de la Argentina desde lo que tanto nos costó salir en estos 10 años con tanto esfuerzo con el presidente Néstor Kirchner y con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por eso creo que es importante también y voy redondeando para terminar que usemos bien las palabras y me parece importante y quiero hacerle una recomendación o invitarlo al diputado Bocio a invitarlo a que busque otras palabras porque hay gente que se siente ofendida cuando él habla o expresa que es de la coherencia y el respeto a la voluntad popular es importante que en esto quienes estamos aquí y que hemos sido votados para defender los intereses populares y los avances de estos 12 años respetemos el mandato popular es absolutamente importante porque de esa manera es que vamos a fortalecer la democracia y de esa manera de esa manera vamos a poder cumplir con los dos grandes objetivos que tenemos que es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo no hay lo uno sin lo otro señor presidente y hoy acá estamos haciendo infeliz al pueblo y estamos destruyendo la patria gracias señor presidente muchas gracias y la palabra el diputado Eduardo Conesa gracias señor presidente antes que nada quiero manifestar mi apoyo a este proyecto de ley del poder ejecutivo nacional por el mismo se termina con una cantidad de juicios ignominiosos que han causado un desprestigio muy grande a la república por estos convenios se consigue una disminución del monto de la deuda que está en los tribunales del orden del 35% y además por estos convenios se va a conseguir una rebaja en el taxi de las tasas de interés que es más del 8% llegando al 9% y esto va a ser reducido si duda por lo menos al 7,5% este es un excelente acuerdo para la república argentina creo que el gobierno ha tenido la habilidad de dar vuelta la posición contraria a nuestro país del juez Griesa al respecto quiero recordar que a veces se habla de la independencia del poder judicial bueno en Estados Unidos también se escuecen avas es famoso el caso en la historia del juez Marshall quien en 1803 falló en el famoso caso Marbury versus Madison ahí se estableció que la corte suprema de justicia de los Estados Unidos es en realidad un tribunal político se trataba de un señor Marbury que había sido nombrado juez pero no había asumido había sido nombrado juez de acuerdo con una ley pero este señor era enemigo del secretario de Estado Madison como el juez Marshall tenía temor de que el secretario de Estado Madison que era muy poderoso desobedezca la orden judicial decidió simplemente perjudicar a Marbury y declarar que la ley sobre la cual había sido nombrado era inconstitucional de esta manera la corte suprema de justicia de los Estados Unidos se arrogó el poder de declarar la constitucionalidad de una ley y de paso quedó bien con el poder político así se demostró entonces que en los Estados Unidos también la justicia tiene un fuerte condimento político y acá a mi juicio lo que ha pasado es que el gobierno el presidente Macri anda en buenas condiciones con el gobierno de los Estados Unidos y esto ha sido un factor a mi juicio determinante para dar vuelta estos juicios tan ignominiosos y tan desprestigiantes para nuestro país no siempre la República Argentina ha estado en esta situación de desprestigio en otros tiempos por ejemplo en la época del presidente Marcelo Torcuato de Alvear una vez este presidente mandó un telegrama preguntando al Banco de Londres acerca de la posibilidad de que la República Argentina saque un crédito para cubrir ciertos gastos presupuestarios inmediatamente al tiro el presidente recibió un telegrama diciendo el crédito de la Argentina es unlimited sin límite sin límite que es en la Argentina en el diseño del año del diseño de 1920 en el diseño de 1930 por otra parte todos los países del globo cayeron en default cayó en default Gran Bretaña cayó en default Francia cayó en default ciertamente Alemania Brasil Colombia Chile todos los países del globo cayeron en default frente al gran acreedor de aquellos tiempos que eran los Estados Unidos pero el único país del mundo que pagó y honró sus obligaciones y tenía un gran prestigio en todos los mercados financieros internacionales era señores ¿qué país? la República Argentina yo creo que debemos volver a esas épocas de gran prestigio para nuestro país esto no quiere decir que necesariamente debemos tomar grandes cantidades de crédito debemos tomar el crédito cuando el crédito es necesario para ejecutar obras que tengan una alta tasa de retorno y que creen empleo y que creen muchos beneficios para el país no necesariamente el crédito masivo también en este aspecto quiero decir algo referente a esta situación que han enfrentado nuestro país el default más grande de la historia no es el del año 2001 de la República Argentina el default más grande de la historia es el de Estados Unidos de 1971 en efecto en ese año el presidente de ese país por un simple decreto dejó sin efecto el tratado de Bretton Woods por el cual el gran país del norte se obligaba a reponer los dólares billetes excedentes que tuvieran los otros países sea Alemania Inglaterra Francia que tenían muchos dólares porque Estados Unidos tenía déficit en su balanza de pagos por la guerra de Vietnam bueno simplemente el gobierno de los Estados Unidos canceló la obligación de reponer los dólares excedentes que tenían los bancos centrales extranjeros la obligación de entregar oro a 35 dólares la onza a bancos extranjeros por un simple decreto por un simple decreto dejó sin efecto un tratado internacional tan importante como el de Bretton Woods del año 1944 eso ese default es 8 veces más grande que el default de la República Argentina la paradoja y la importancia de esta cita proviene de que si bien este default ocurrió el 15 de agosto de 1971 el día 30 de junio de 1972 el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon el mismo del default ¿saben a quién nombró juez federal del distrito sur de Nueva York? A Tomás Griesa o sea el presidente Richard Nixon que el presidente Richard Nixon nombró a este juez que ahora nos coloca en esta situación humillante pero fue el mismo presidente el autor del default más grande de la historia al respecto hay que decir también porque es justo decirlo en aquellos tiempos había una guerra fría y Estados Unidos tenía a su cargo la defensa del occidente y por lo tanto estaba en una situación apretada desde el punto de vista financiero y por eso fue que sus aliados Inglaterra Francia Alemania Japón no dijeron absolutamente nada y se tragaron el default de los Estados Unidos pero eso no quiere decir que nosotros hayamos tenido el default más grande de la historia el default más grande de la historia fue el de Estados Unidos de América bueno podría decir muchas cosas sobre esta situación sobre nuestro default solamente solamente quiero decir adicionalmente que la política del presidente Macri no va a traer desempleo la política que trae desempleo es la política de tipo de cambio bajo por ejemplo la convertibilidad del decenio del 90 ahí estaba un peso un dólar ¿cómo terminó un peso un dólar? bueno con un desempleo y subempleo que fue del 40% si sumamos ambas variables ¿por qué es esto? porque lamentablemente los empresarios redondé diputado y termino señor presidente termino esto es así porque los empresarios calculan el valor del salario en dólares a los efectos de contratar y si el dólar está bajo contratan poco personal lo que ha hecho el presidente Macri es lo contrario ha llevado el dólar de 9 a 14 y a 15 por eso son falsas las afirmaciones que dicen que el presidente Macri quiere crear un gran desempleo todo lo contrario el presidente Macri va a crear mucho empleo y va yo creo alcanzar el objetivo de pobreza cero muchas gracias señor presidente muchas gracias tiene la palabra el señor diputado Alejandro Echegaray señor presidente como ya se ha dicho yo adelanto mi voto positivo y en gran medida ya ha sido argumentado y cometería un gran un gran error de pisarme con muchas de las argumentaciones que anteriormente se vertieron por parte de mi bloque y quiero solamente hacer algunas algunas aseveraciones algunas reflexiones o compartir algunas reflexiones sobre algunas cosas que me parece que tienen que ver con algunos temas que son de carácter político digamos se citó varias veces en este recinto a la presidencia del doctor Alfonsín en los años 80 que como ustedes saben fue una etapa bastante dura en esta discusión en la discusión en materia de deuda externa se dio a conocer como la década perdida en materia económica para toda América Latina para nuestro país también fue una etapa muy difícil con el precio de los commodities por el piso con la relación de intercambio bajísima y desfavorable para nuestros países con un problema agobiante de deuda y en ese contexto aquel gobierno planteaba no con ánimo de historiar demasiado pero aquí se lo citó planteaba el tratamiento político de la cuestión de la deuda externa y por eso que se buscaba la adhesión como bien se dijo también de los países que estaban en igual situación que nosotros quiero recordar que mientras esta oposición que no era para nada por cierto de derecha y aquí se la ha reivindicado en algunos párrafos inclusive por miembros de la oposición el bloque opositor en aquel momento planteaba el no pago el no pago a la deuda externa inclusive había un cantito que se en este mismo recinto se citaba y afuera en la calle también que el justicialismo de entonces planteaba ay patria mía dame un presidente como Alan García ustedes recordarán y ya vemos cómo le fue a Alan García más allá de los enormes esfuerzos que hizo por no pagar la deuda digamos pero de aquel entonces del no pago de nada de la deuda a esta situación del pago del 93% de la deuda evidentemente algo ha pasado en el tiempo sería más difícil ahora armar un cantito no rimaría demasiado la cuestión que quiero plantear además en términos políticos es que esta cuestión de pensar en términos de contradicción es muy es muy sugerente para quien hemos militado en etapas de las juventudes políticas o de la militancia universitaria no importa el partido político que sea militar en términos de contradicción era casi alucinante porque uno ponía todos los atributos negativos en manos del que tenía que enfrentar y todos los atributos positivos del lado propio y así se simplificaba enormemente la realidad esto es lo que vivíamos en otras épocas y no reniego de ello pero aplicar ese modo de análisis o ese mecanismo de análisis a todas las cosas es un grave error de maniqueísmo y simplificación porque quien viera este recinto de hoy vería de un lado las banderas argentinas casi discursos flemáticos de sanmartinianos y bolivarianos y del otro lado ser dos capitalistas que estamos defendiendo vaya a saber qué cosa y no es así esto no tiene nada que ver con eso eso es una simplificación porque ustedes entre otras cosas se han enamorado de su propia mentira y tratan de enrostrar de enrostrarle al resto de la sociedad de que los únicos que la tienen clara son ustedes y no es para nada no es para nada esa la realidad la realidad es que nadie en este recinto es abogado defensor de los buitres nadie la realidad es que en este recinto también repudiamos no solo a los buitres externos sino a los buitres locales los buitres nacionales que también ustedes prohijaron durante muchos años por ejemplo por ejemplo a los que cuentan plata esos buitres que cuentan plata en la rosadita esa es la plata que falta de nuestras escuelas de nuestros hospitales de nuestras rutas también debo decir a los buitres que compraron dólares a futuro esos también hacen que falten nuestra plata del Estado y de las arcas del Estado o aquellos o aquellos que usando la plata del juego reteniendo la plata del juego 8 mil millones de pesos que están faltando también de las arcas del Estado por eso el tema de los buitres es muy relativo y de las contradicciones pueblo antipueblo patria antipatria realmente no tiene mucho sentido en la sesión de hoy lo que sí tiene sentido en la sesión de hoy es ver qué salida le encontramos a los problemas que tenemos y aquí se ha avanzado mucho en ese sentido creo que la salida la construcción de la patria de la patria grande y acá quiero citar algo que alguna vez escuché y termino con esto porque creo que es lo más importante la patria no es un territorio la patria no es un símbolo solo aislado la patria es el territorio el símbolo los símbolos pero sobre todo los lazos de solidaridad que unen a la gente que habita sobre esa patria y eso es lo que nos está faltando para construir un proyecto común y sacar adelante y sacar a flote la Argentina y es por eso que nos vamos a empeñar en dar vuelta a esta página para empezar a construir la Argentina y resolver y superar los grandes problemas que tienen desde muchos años de esta parte muchas gracias señor presidente gracias señor diputado la presidencia informa que estamos aproximadamente a una hora de cerrar el debate para que a los efectos que se informen a los diputados que están en sus despachos que vuelvan al recinto tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso gracias señor presidente seis menos cuarto estamos madrugando acá en este congreso discutiendo el tema de los fondos buitres espero que esto no sea una parábola de madrugar a la Argentina hoy esta sesión está marcada por la vergüenza señor presidente muchas sesiones hemos tenido acá y han tenido que ver con temas trascendentes en la Argentina con recuperación de derechos con recuperación de soberanía esta sesión no está marcada por ninguna de esas cosas esta sesión está marcada por la vergüenza la vergüenza de los que se arrodillan ante los intereses internacionales esta es la primera ley que el gobierno de Mauricio Macri manda a este congreso es una ley de rendición incondicional es un verdadero bochorno y muchos de los sectores de la oposición de la oposición que hoy están en el gobierno perdón tuve un traspié muchos sectores de los medios muchos sectores de este gobierno pretenden ocultar este bochorno esto que hoy nos muestran como una solución para el país todos sabemos que no resuelve nada de hecho es apresurado es costoso y hasta puede ser muy riesgoso para la Argentina apresurado con la excusa de darle respuesta a un juez de Estados Unidos costoso no solo porque le vamos a pagar más a estos bonistas que al 93% reestructurado sino porque hasta le pagamos a los abogados de Singer 235 millones de dólares serían casi 4 mil millones de pesos ¿saben qué es eso? es lo mismo que sale los sueldos del programa Argentina Trabaja de todo un año serían miles de escuelas miles de casas yo pregunto por qué no nos ponemos a pensar cómo le aumentamos el trabajo a nuestros cooperativistas cómo empezamos a resolver el déficit habitacional me parece que están claras las prioridades de este gobierno y es peligroso y ya se dijo mucho acá porque nadie ni en este recinto ni las autoridades nacionales que vinieron al Congreso a explicar este acuerdo nos pueden dar cuenta de que nadie va a litigar contra la Argentina ¿ustedes que están tan preocupados con los números sacaron cuentas de cuánto es lo que puede terminar pagando la Argentina si estos bonistas empiezan el juicio? quizás esas son las cuentas que ustedes en realidad quieren hacer más allá de estas cuestiones técnicas hay algunos problemas de orden político en primer lugar quiero decir que acá hay una vieja disputa en la Argentina y que tiene que ver con el modelo colonial y el modelo nacional y hoy se abre un nuevo capítulo la restauración colonial que lleva adelante el PRO que encontró su mejor aliado en la Unión Cívica Radical igual que Luis Aramburu con su fusiladora pretende iniciar el tercer ciclo de endeudamiento en la Argentina si hoy nosotros seremos cómplices de un sistema criminal a nivel mundial que llevó a que 80 familias en este mundo tengan más plata que 3.500 millones de habitantes digamos la verdad por lo argentino Macri no gobierna este país hoy nos gobiernan los grupos económicos mundiales Argentina se va a volver una franquicia de Goldman Sachs de Kissinger de Rockefeller y de toda la usura internacional yo propongo presidente que bajemos la bandera argentina y pongamos la de Estados Unidos para que sinceremos la situación esta historia ya la conocemos esta novela ya nos la contaron primero fue Rivadavia y el Barim Brothers después los Martínez de Oz Videla y por último Cavallo Menem y de la Rúa esta ficción ya la sufrió nuestra gente con la mentira del blindaje y el megacanje que más que mentira fue una estafa y acá vuelvo con Strusenegger el que se sacó todos los números de esta noche hoy es el presidente del Banco Central de la República Argentina y está procesado por esa estafa que fue el megacanje ¿cómo termina esto presidente? el pueblo en la calle pidiendo que se vayan todos fue lo que pasó antes 39 muertos en dos días esto es lo que queremos hacer ahora en la Argentina lo que ustedes en realidad ocultan es que no están apurados por resolver esto ustedes en realidad quieren volver a endeudarnos Perón dijo hace un tiempo me cortaría las manos antes de pedir un nuevo empréstito mucho más tarde años más tarde Néstor dijo que los muertos no pagaban acá está el otro problema político del que yo quería hablarles en este caso a mis compañeros peronistas para mí no se trata de traidores o no tenemos que recuperar la representación histórica de las banderas de nuestro movimiento pero si levantamos la bandera de la independencia económica la justicia social y la soberanía política después no podemos ir corriendo a derogar dos leyes de nuestro país porque un juez municipal de Estados Unidos nos pide que hagamos eso compañeros no podemos ser peronistas edulcorados o light si quieren hablar en el idioma de Griesa es hora de que la política se haga cargo que nos hagamos cargo de todos estas deudas estos mecanismos son estafas a nuestras soberanías en definitiva son nuestros pueblos los que pagan con su trabajo y es la dependencia el lugar donde ponemos a nuestro país un apartado chiquitito que quiero hacer cuando derogamos la ley de pago soberano esta propuesta que estamos haciendo lo que también hacemos es que la comisión esta bicameral que pretendía investigar o que pretende investigar el origen de la deuda externa durante los años de la dictadura y después sus reestructuraciones pierde atribuciones la verdad que es bastante triste que esto esté pasando a pocos días de que se cumplan 40 años del último golpe militar en definitiva presidente para ir cerrando hoy las sensaciones de vergüenza vergüenza es lo que siento de este parlamento la misma que me daba la política cuando empecé a militar en los barrios populares en pleno auge neoliberal todos los días entregaban un poquito más la patria todos los días hundían a nuestro pueblo en el peor de los infiernos nosotros lo conocemos ese infierno hay que hacer un esfuerzo dijo Patricia Woolrich y le recortó el 13% a los jubilados y a los estatales hoy el hijo de un ex ministro dijo que esto hay que votarlo con la nariz tapada yo pregunto nos vamos a tapar la nariz cuando sigan despidiendo gente o cuando cierren fábrica la verdad que es bastante complicado de todas maneras yo creo que hay que quedarse tranquilo el peronismo se reconstruye en la calle como hoy acá afuera no en Davos el pueblo jamás pidió permiso para conquistar derechos y no nos va a venir a pedir permiso a nosotros para defender lo que le pretendemos arrebatar este congreso está enterrando el futuro de nuestro país el nuestro y el de sus familias allá ustedes cuando sus hijos le pregunten qué pasó con la Argentina por todo esto presidente nosotros no vamos a acompañar esta ley nosotros estamos del lado de la patria y ustedes como siempre siguen siendo la colonia gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Andrés Larroque gracias bueno el día 10 de diciembre después de ese mini golpe cautelar llevado adelante por el partido judicial el presidente electo fue muy claro al elegir la forma de juramento él eligió jurar excluyendo la palabra patriotismo eligió jurar diciendo que iba a desempeñar su cargo con lealtad y honestidad y lo está haciendo él es honesto y leal a los intereses de los grupos económicos y fundamentalmente a lo que se comprometió en la campaña electoral a cumplir con grise con los fondos buitres quizás los equivocados aquí sean otros Mauricio Macri y el PRO que es un bloque de 41 diputados son absolutamente coherentes creo que lo que tendríamos que empezar a analizar y a revisar son las otras conductas y que se verifican en las peripecias discursivas que vienen dando los representantes de los otros bloques y digo que Macri es coherente porque ha defendido esta capitulación frente a Paul Singer a los buitres apretando gobernadores intendentes diputados apretando a la sociedad entera hace 48 horas anunciando el apocalipsis y evidentemente tuvo efecto porque ha construido un quórum con muchísimos diputados que se han expresado en contra de esta ley pero han venido a dar quórum y además a pesar de estar en contra dicen que la van a votar entonces iremos conociendo con el correr de los días qué es lo que ha pasado para que den quórum y para que voten a favor de esta vergonzosa ley que deshonra el mandato con el que el pueblo los ha ungido creo que eso es lo que está ocurriendo hoy y nosotros sabemos y conocemos de lo que han significado estos aprietes y lo quiero decir porque ha pasado en nuestro bloque ha pasado con compañeros diputados ha pasado con un compañero intendente en la reunión de los intendentes de las capitales acá veo compañero de Tierra del Fuego al que le dijeron tus dos diputados tienen que votar tus dos diputados se lo dijo creo que el ministro Frigerio y otros funcionarios tus dos diputados ese es el manejo si querés obras tenés que votar esta capitulación a lo que el compañero Walter Woto dignísimo intendente de Ushuaia le dijo no son mis diputados son los diputados del Frente para la Victoria que tienen una conducción que Cristina Fernández de Kirchner pero por sobre eso son diputados que responden al mandato del pueblo argentino y van a honrar ese mandato están muy confundidos están muy confundidos Mauricio Macri y muchos si creen que van a poder comprar a alguien de este dignísimo bloque de 85 diputados del Frente para la Victoria acá tenemos una concepción clara de la política y nosotros vamos a pelear como decían los compañeros en la calle y donde corresponda y llamamos en el tiempo que queda de cesión a la reflexión de los diputados de los otros bloques inclusive del bloque radical ¿qué acuerdo hizo el radicalismo? ¿un ministerio y dos secretarías? o dos ministerios y una secretaría no sé bueno eso es suficiente para entregar las banderas de Hipólito y Yrigoyel a 100 años del triunfo de la soberanía popular qué vergüenza y a los que se dicen peronistas lo mismo que decía Leo recién hay tiempo todavía para repensar el voto ya se ha dado quórum que para nosotros es un problema porque esta sesión no tendría que haber existido estamos derogando leyes por imposición de un juez de comarca extranjero esto ya avergüenza pero bueno estamos acá y tenemos tiempo para replantear el voto y si no fuera así como les decía recién nosotros vamos a dar la pelea en la calle pero sepan que si creen los que impulsaron esta capitulación que este es el camino para imponer las cosas lo único que les decimos es que dieron vuelta al reloj de arena y empezó la cuenta regresiva los esperamos y los esperamos y los esperamos donde se dirimen las cosas que es en las urnas nos vemos en el 2017 porque esto el pueblo lo va a castigar muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado José Ciampini el voto señor diputado sí señor presidente a 90 días prácticamente de esta nueva gestión de gobierno tenemos el damero político bien clarito y realmente es una eternidad 90 días para todos los temas que hay que tratar en este país y resolver y el damero político lo podemos ver entre el país que entregamos del frente para la victoria y a donde nos quieren llevar este nuevo gobierno y el país que entregamos es clarito y simple nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de terminar su mandato en uno de su discurso dijo estamos entregando un país ordenado y esa es la verdad un país que se entregó sin ningún tipo de conflicto sabiendo lo que había ocurrido no es cierto tres gestiones anteriores y a donde nos quieren llevar a un país con pérdida de soberanías señor presidente es evidente porque esta primera ley nos lleva a ese camino con ese camino no se va a llegar a la pobreza cero ahí va a estar la pesada herencia que están hablando cuando no lleguen a esa pobreza cero por el camino que están llevando como estamos hablando de temas económicos y de futuro de nuestra patria voy a mencionar una ilustración que el historiador Carlos Marichal en su libro Historia de la Deuda Externa de América Latina comenta ilustra como la proyección histórica del comercio y los préstamos externos evolucionaron en consonancia con la dinámica de las economías de las naciones industrializadas su expansión económica los empréstitos que inyectaban el capital también propiciaba un flujo inverso de fondos en forma de pagos e intereses nuestro país nuestra América Latina tiene muchas variables de estos tipos de impréscitos que pasaron años sin resolverse sabiendo que las crisis sociales caminaban con el desmanejo de estas resoluciones de deuda que siempre la paga el pueblo estas distintas etapas las voy a insertar no es cierto y ya se ha hecho muchos comentarios no es cierto en el transcurso del día pero sobre esta historia de especulación y de terrorismo financiero que nuestro país sufrió en el principio de este siglo que es el tema que estamos tocando que nos toca hoy se buscó un camino y durante los gobiernos del compañero Néstor y la compañera Cristina durante dos mandatos se trabajó sobre el desaludamiento y la negociación de la deuda en nuestro país con los éxitos temas que nos toca hoy en día que fueron el desaludamiento del 2005 y 2010 que se llegó a un 93% de aceptación ¿no es cierto? de estos bonistas esta política también fue acompañada y esto es muy importante dentro del país que dejamos fue acompañada en el contexto mundial que no fue ajena a esta discusión de terrorismo financiero fue apoyada en la asamblea general de las Naciones Unidas que aprobaba la iniciativa que nuestro país Argentina para frenar el accionar de los fondos buitres que tiene por objetivo dar viabilidad a los proyectos de reestructuración de la deuda soberana encarada por los países en crisis esto lo presentó nuestro país esto contó señor presidente con el apoyo de 136 países y 6 se opusieron creo que estos 6 países se van a sumar a los votos del proyecto que está planteando hoy ¿no es cierto? la mayoría veo casualidad dentro de esos 6 que se opusieron a Estados Unidos ¿no es cierto? nuestro canciller planteó ese día en Naciones Unidas que la deuda soberana es un derecho que tenemos los países para reestructurar y es una forma de poner límite a los piratas del siglo XXI que son los fondos buitres que amparándose en la falta de una legislación global han aprovechado y usufructuado sobre la pobreza de muchos de los países aquí presentes en Naciones Unidas la resolución considera de aplicación un principio ancestral que rige mundialmente para la reestructuración de las deudas entre privados según la cual si una mayoría acepta el arreglo propuesto por el deudor en este caso un gobierno el resto debe acogerse a esa decisión o perder su crédito no puede ser de otra manera porque si el deudor es un Estado la afectación de una ejecución perjudica a toda la población de ese país hoy vemos que el oficialismo habla de una negociación con un 7% de los bonistas de los buitres aquí señores diputados no hubo una negociación sino que se sometió el país a la voluntad de los buitres y a los condicionamientos que propone el juez Gries en los tres periodos del gobierno al frente para la victoria se pagaron el 93% vuelvo a repetir de la deuda que generaron algunos funcionarios no ciertos que hoy están en el gobierno de turno endeudando brutalmente a nuestro país con canjes megacanjes blindajes no podemos privilegiar a ese 7% de buitres o profesionales usureros compulsivos es ilegal pagar un peso más vuelven a poner a la Argentina como botín de los capitales especulativos el terrorismo financiero es atraso miseria exclusión y toda la política de inclusión e inversión genuina que hemos realizado quieren mandarla como dicen los compañeros al carajo señor presidente en mi provincia vivimos el desarrollo de la política de autoabastecimiento señor diputado con el pf ya termino señor presidente y hoy estamos viendo que están mirando con mucho cariño vaca muerta quieren volver a sacar del camino a ypf este es el objetivo sabemos que sistema capitalista señor presidente tiene en su gen pericombios espoliadores y o especuladores que aparecen cuando se desestabilizan las democracias de todos los países soberanos en desarrollo emergente para estos microbios hay antídotos y estos antídotos se generan en defender más y más nuestra soberanía y no como se pretende que es la entrega de la dignidad soberana de nuestra querida Argentina por eso adelanto mi voto negativo al dictamen de la mayoría señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luis Vardegia gracias gracias presidente en realidad fueron muy abundantes y sustantivos los argumentos las razones y los planteos del bloque al que pertenezco así que voy a intentar concentrarme en lo que considero que es uno de los aspectos más relevantes y a la vez preocupantes y críticos de este proyecto de ley que se trae a debate en esta larguísima sesión y para eso para poder hablar de estos argumentos en realidad prácticamente estuve presente todo el tiempo en la banca porque quería y necesitaba escuchar atentamente los argumentos de los diputados pertenecientes a otros bloques especialmente del oficialismo quería realmente saber cuáles eran los argumentos con los que iban a sostener con los que sostuvieron este proyecto este planteo y también me interesaba conocer realmente cuáles eran los argumentos con los que los bloques que sin ser oficialistas creo que van a acompañar algunos de ellos del proyecto que sostenían y en realidad intentando escuchar argumentos o razones que disipen al menos en parte pero que disipen lo que creo que es el punto más crítico que es la sensación que todos tenemos desde que empezó esta sesión y que no hemos podido disipar que es la sensación de precariedad sobre la que este acuerdo sobre un tema tan tan pero tan relevante para el país se asienta esa sensación de que en un punto nos deja por lejos más dudas que certeza esa sensación como que en un punto esto está atado con alambres porque esa es la sensación de que nos sitúa en un lugar de extrema vulnerabilidad y por qué o sea qué vulnerabilidad cuál y más que nada la relativa a la litigiosidad potencial o latente que este acuerdo hecho como ya varios dijeron a las apuradas tiene y se nos presenta así que ni los diputados del oficialismo pudieron disipar esas dudas esa sensación de absoluta precariedad y también llamativamente y como también fue señalado por varios diputados del bloque los bloques aliados plantearon dudas que serían casi insuperables plantearon expresiones como que algunas muy explícitas como que el acuerdo no me gusta como que va a dar lugar a embates lo dijo creo el miembro informante del bloque del frente renovador otros hablaron de posible litigiosidad en línea con lo que estoy planteando es decir aparentemente esto no le cerró absolutamente a nadie pero algunos en mérito a sus argumentos a sus razones evidentemente que lo van a votar y la litigiosidad en qué se funda yo diría que en dos aspectos uno lo voy a decir rápido pero el otro me interesa destacarlo y es ahí donde intento hacer un aporte sobre alguna perspectiva o un enfoque que quizás no fue debidamente atendido en esta sesión el primer punto de la litigiosidad potencial o latente tiene que ver con las características propias del acuerdo con el trato absolutamente diferencial propinado a los bonistas que entraron al acuerdo al acuerdo que estamos discutiendo con respecto a los bonistas sin duda del canje del 2005 y del 2010 el trato es absolutamente dispar a unos sobre 100 dólares se les pagó 65 porque aceptaron la quita y a otros sobre 100 como bien ya dijimos se les pagó 450 460 y a otros que también entraron 135 pero el tema más importante creo que es el verdadero factor de riesgo está dado por la lógica que conduce al poder judicial al sistema judicial al que nosotros le delegamos la jurisdicción y cuál es la lógica yo ahí creo interpretar y esto es lo que quiero plantear creo interpretar en el sistema judicial de Estados Unidos y también de Inglaterra una verdadera mutación que quizás la manera correcta de identificarlo sea una verdadera desregulación que sigue un poco de atrás pero sigue a la desregulación y a la absoluta liberalización que se vivió en el orden económico que devino hoy en orden económico global en ese orden se derogaron una serie de normativas que regulaban protegían a los Estados soberanos y también protegían a la economía real y productiva estoy hablando para dar un ejemplo concreto por ejemplo de la conocida ley Glass-Steagall que una vez que se derogó disparó la formación de los grandes holding bancarios que ahora ya son cosas del pasado pero que también disparó y multiplicó los paraísos fiscales las guaridas fiscales también disparó los flujos financieros globales y por supuesto como no podía ser de otra manera a los conocidos lamentablemente fondos buitres bien en el poder judicial en el sistema judicial americano pasó algo parecido desde más o menos mediados de la década del 80 se desregularon se eliminaron una serie de leyes que entre otras cosas prohibían en forma taxativa la compra de bonos para litigar eso era la doctrina Champerty la ley que tiene ese nombre en el caso de Perú creo que en el año 89 el presidente Belán de Terry lo voy a decir rápido declara la cesación de pago se da un proceso de reestructuración de deudas finalmente se llega al plan Brady de Perú a los 6 meses de que estaba en marcha el plan los fondos buitres Elliot precisamente compra creo que 3 millones y medio de dólares en bonos que luego reclama 56 el juez de primera instancia le da la razón a Perú pero ahí aparece ahí aparece la cámara de apelaciones de Nueva York diciendo que en realidad revirtiendo revocando el fallo de primera instancia del distrito sur de Nueva York diciendo que en realidad no era ilícito lo que estaba haciendo ese fondo buitre el fondo Elliot y a partir de ahí revierte cambia sin ningún tipo de justificativo previo sin argumento que justifique esa decisión cambia establece una verdadera bifurcación que cambia la suerte de los países que venían con reestructuraciones soberanas eso ya lo sabemos y ya abundamos en ese tema pero quiero decir que este fenómeno de desregulación del poder o del sistema judicial de Norteamérica y también de Inglaterra es lo que entraña este riesgo latente de litigiosidad que nadie crea que esto va a quedar como suponen creo por los argumentos escuchados los miembros del bloque del oficialismo yo creo que es muy probable y estoy terminando porque se me termina el tiempo pero creo que es muy probable que aparezcan virajes que aparezcan principios que vuelvan a enterar de manera definitiva y para siempre y que comprometan nuevamente la suerte de los países como el nuestro y como los de casi toda Latinoamérica y los países del sur en general que han hecho intentos termino termino enseguida que han hecho intentos de reestructurar deudas y con ello han hecho planteos de crecer para poder pagar así que en líneas generales esto es lo que quería plantear los fondos no son acreedores de buena voluntad nunca crearon una pyme nunca levantaron una fábrica nunca crearon valor en la economía ellos ganan en los tribunales y es muy probable que con este acuerdo nos vamos a seguir exponiendo vamos a seguir estando expuestos a ese tipo de actitudes gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Miriam del Valle Juárez gracias señor presidente la verdad que después de 16 horas de exposiciones y debates son muchos los argumentos que se han esgrimido pero si hay algo que queda claro es que todos reconocemos que hay un problema y que tenemos que encontrar una solución la diferencia está en que no nos ponemos de acuerdo cuál es la solución pero como decía Perón la única verdad es la realidad o como dice Serrat la verdad nunca es triste solo que a veces no tiene remedio o como dice Francisco entre una idea y la realidad siempre va a prevalecer la realidad en ese marco quisiera rescatar dos expresiones que resumen quizás este nuevo escenario político una la del diputado Bocio que dijo el bloque mi bloque mis compañeros a los que yo represento nosotros no apostamos al fracaso queremos que a la Argentina le vaya bien y después quiero también mencionar lo que dijo el diputado Lavaña que dijo que el tema es ver cómo minimizamos los riesgos y embates que pueden producirse si este problema no se resuelve esto habla de madurez política esto habla de un nuevo escenario político y esto nos va a llevar a una reflexión porque aquello que parecía una debilidad que es el hecho que ningún bloque tenga mayoría pasa a ser una fortaleza porque nos obliga a tener que escucharnos a tener que consensuar a tener que dialogar y la verdad que este parlamento ha recuperado la función que nunca debió perder que es la de hablar que es la de debatir 16 horas en este parlamento nos dan esa razón la otra cosa que quiero decir que es me genera y lo quiero dejar manifestado un beneplácito porque más allá de los números que alcanza este proyecto que nosotros vamos a acompañar es un acto de madurez política haber aceptado correcciones haber escuchado las voces y haber entendido que la verdad real se forma con verdades parciales que nadie es dueño de la verdad absoluta y que no es bueno imponer la soberbia de los números así que este parlamento está empezando un nuevo tiempo un nuevo marco político y realmente a eso lo celebramos estoy feliz de que el Frente para la Victoria haya traído esas banderas porque la verdad que simbolizan y son gestos como es gesto de cambiemos empezar a escuchar empezar a ceder empezar a aceptar que pueden aportarse ideas y entonces cambiemos está honrando la palabra cambiemos porque está cambiando formas y esto está muy bueno digo como decía el orador de la constitución que fue catamarqueño señores obedezcan no por temor sino por conciencia y a esa conciencia es la que apelo para que cada uno desde el metro cuadrado que le ha dado el pueblo de la nación argentina cada uno de nosotros votemos y acompañemos lo que creemos con la recta conciencia que cada uno tiene muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Héctor Tomás si muchas gracias señor presidente estamos a poco más de 100 días del inicio de esta nueva gestión presidencial y bueno recién ahora podemos desde el congreso como representante del pueblo argentino debatir una ley hasta el momento hemos estado siendo gobernados por decretos de necesidad de urgencia por decretos delegados por decretos reglamentarios pero bueno hoy tenemos un tema trascendente que es esto de terminar el proceso de cancelación de deuda iniciado justamente por el gobierno anterior que se cuestiona mucho acá pero quiero recordar también que empezamos este debate sin siquiera haber ingresado el expediente es decir los tratamientos con la presencia del ministro de economía ustedes recordarán se hizo sin que se había hubiera ingresado este expediente mostrando además ciertas desproligidades nosotros incluso propusimos el posponer la sesión para esta semana y con algunas expresiones que todavía no nos han quedado claras en esto pero estamos en este debate porque creemos que realmente es un debate trascendente nosotros logramos después de mucho esfuerzo no solamente de nuestro gobierno creo que de todo el pueblo argentino con distintos reestructuraciones 2005-2010 llegar al 93% estamos recién en la culminación de este proceso del 7% incluso creo que también se dijo acá que no es el total del 7% sino que es apenas la mitad de esto y que todavía quedan algunos acreedores no identificados que se está condicionando creo que son 6 los acuerdos a un acuerdo que es el de Paul Singer que es el que ha determinado o ha definido junto al juez Gries el juez de Nueva York el 14 de abril como fecha es decir esto es lo que lo que a nosotros nos hace pensar y preocupar porque este es el marco jurídico en el cual estamos debatiendo esto y el marco institucional y después está el marco mediático el marco de los discursos el marco del planteo que el propio presidente de la nación ha planteado que dice que no hay plan B que si no arreglamos hay ajuste yo creo señor presidente que estamos en el plan B porque el plan A que era precisamente que llovería en inversiones que se dispararía el crecimiento que ingresaría en dólares que las divisas de las exportaciones llegarían rápidamente no ocurrió es decir estamos en el plan B que es precisamente el endeudamiento para poder saldar esta deuda nosotros creemos además señor presidente que no es la única forma la única salida disponible nos llama la atención porque fue el propio ministro de economía quien en su momento habló de que era un planteo no solamente del juez sino de un grupo de profesionales de la usura el ministro Prat-Gay planteó esto concretamente y además nos dijo de la sorpresa del mediador Pollack cuando se le hizo esta propuesta que ni siquiera se proponía una quita en cuanto al capital para nosotros este no es un buen acuerdo señor presidente nosotros estamos convencidos que hay que saldar la deuda la hemos iniciado estamos llegando al final queremos concluirla hemos elaborado un dictamen de minoría donde planteamos concretamente esto que se concluya con el proceso de desendeudamiento pero acá no tampoco podemos decir que hay claridad o certeza en los planteos acá no se dice concretamente cuánto es el monto a endeudarse se habla de 11 mil millones pero yo escuchaba al amigo presidente de la comisión de presupuesto hace un rato que hablaba de 12 mil y pico millones otros hablan de 7 mil 500 otros de 15 mil y hasta 20 mil millones es decir no tenemos certeza en cuanto al monto otro de los temas que tampoco queda claro señor presidente en cuanto a la tasa de interés acá se habla de una tasa del 7 y medio por ciento del 6 por ciento del 8 lo cierto es que la provincia de buenos aires ha tomado un endeudamiento que no es muy confiable se ha tomado un endeudamiento de una tasa del 9 por ciento anual y otro de los temas que tampoco nos queda claro es que no se cierran todas las puertas futuros planteos judiciales no tanto de los que acordaron el 93 por ciento como de lo que queda de este 7 por ciento nadie sabe si lo que queda de este 7 por ciento está en manos de los actuales acreedores que en una de esas aparecen después entonces estas son las cosas que a nosotros nos preocupan de todas maneras nosotros como frente para la victoria PJ hicimos una propuesta concreta que un dictamen que autoriza al ministro de economía justamente a realizar y concluir este proceso de endeudamiento también proponemos que se utilizaran acá se nombró en varias oportunidades los principios establecidos en las Naciones Unidas y no es un capricho esto esto se planteó en las Naciones Unidas se aprobó hubo una resolución y una ley sancionada por este congreso el año pasado que es la ley 27 207 le da el valor de orden público a estos principios no estamos hablando solamente de cuestiones etéreas y el principio fundamental que se establece aquí el principio de la equidad por ahí no puede ser el mismo monto de los del 93% pero por ahí mantener la equidad de la actualización de los títulos valores a hoy como se planteó también en nuestra propuesta de minoría pero además el tema de mantener la soberanía la no discriminación el diálogo constructivo otro de los temas que nos queda inconcluso señor presidente son los 235 millones de honorarios que el único que los va a cobrar es el estudio de Paul Singer que es uno solo de los acuerdos y los otros no están dentro de los planteos del resto de los acuerdos nosotros creemos en definitiva que plantear solamente que arreglar con estos hold down o el vacío o no hay plan B mire yo lo voy a decir por mi provincia nosotros durante los últimos 10 o 12 años hicimos un sinnúmero de obras de infraestructura diques viviendas escuelas sabe cuáles eran las fuentes de financiamiento el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial y el CAF digamos los fondos de China que luego no lo votaron acá los sectores que hoy son oficialismo y luego utilizaron los 3 mil millones de dólares para realmente incorporar a la reserva del Banco Central es decir que en definitiva señor presidente nosotros hacemos nuestra propuesta no compartimos porque creemos que es un mal acuerdo porque en definitiva lo que se logra con esto no es solamente endeudar o comprometer a la Argentina de hoy sino a la Argentina de las futuras generaciones muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Teresa García bueno estamos todos muy cansados ha sido una larga noche señores legisladores compañeros de bancada señor presidente para hablar específicamente del tema creo que me ha representado acabadamente miembro informante mi compañero Axel Kicillof y para hablar de las consecuencias que van a ocurrir si esta ley se vota nada mejor expresado que mi compañero Oscar Martínez de la provincia de Tierra del Fuego mi compañero Abel Furlan y mi compañero Edgardo de Petri que son hombres del mundo del trabajo yo en realidad quería referirme específicamente a un tema pero también fue tocado en reiteradas oportunidades que es en la norma 27.207 la que dispusieron en Naciones Unidas establecer un modelo de negociación y reestructuración de la deuda soberana nada más ni nada menos que 136 países y que como bien dijera la diputada de Itulio esperemos que nadie se ponga creativo porque la verdad que sería una burla a los países que acompañaron en esa oportunidad el modelo argentino de reestructuración de su deuda soberana si me quiero referir al ámbito donde estamos que es este recinto en el cual con muchos compañeros incluso compañeros que hoy están en otra banca hemos compartido larguísimas horas y temas importantísimos para nuestra gente y para nuestro pueblo en otras oportunidades y he escuchado hoy con bastante atención a todos los diputados y muchos de ellos dijeron que celebraban esta metodología de sesión que estaban muy contentos porque se podía hablar entrecomillado en este lugar el tiempo que yo estuve en esta cámara siempre se pudo discutir y hay veces que las discusiones fueron muy encendidas no voy a contestar porque digo que todos nos merecemos el uso de la palabra con esta ley que sabemos las consecuencias que va a tener este recinto hoy fue de palcos vacíos y de puertas cerradas es una observación que hice toda la noche esto nos encerró de las puertas para dentro de este recinto y había pulsión de angustia y había pulsión de muerte porque en verdad todos sabemos lo que va a significar insisto la consecuencia de votar esta ley sin embargo para que nos dimos un ratito y salimos de la cámara y recorrimos la calle vimos que había pulsión de vida y había esperanza y había miedo y alguno dirá eran militantes de distintas fuerzas políticas y probablemente sea cierto y también había personas que se acercaron a espiar detrás de una valla qué era lo que se iba a votar quiénes lo iban a votar porque lo que estaba en juego es su destino y el de sus hijos todos nosotros hemos recibido en nuestro mail miles de mail de ciudadanos que nos pedían que por favor no votáramos esta ley que por favor no endeudáramos el destino que nos hiciéramos responsables de lo que fuéramos a hacer porque antes el olvido era largo pero hoy el olvido es corto gracias a las nuevas tecnologías y en pocos meses vamos a volver a tener una elección que es donde la gente refrendará el compromiso que le dio a cada uno de los legisladores que están en esta banca en este silencio que sentí hoy yo de puerta cerrada palco vacío lo sentí también el primero de marzo cuando el presidente de la nación argentina vino a dar su mensaje ante los legisladores y también fue de palcos vacíos y también hubo otras ausencias no se mencionó la industria nacional no se mencionaron las pibes no se mencionaron los derechos de género había un pedazo de la sociedad que no estaba incluida en ese discurso cada uno representa a la gente que lo votó o por lo menos eso aspiramos nosotros representamos ese 49 puntos y pico de la sociedad que confió en cada uno de nosotros para representarlos en este congreso para no traicionar su mandato y de eso estamos muy orgullosos y yo de todos los compañeros de mi bloque que se han expresado en el mismo sentido el endeudamiento tan barato que nos proponen y que nos va a incluir de una al país de las maravillas yo me pregunto yo soy de la provincia de Buenos Aires y la conozco acabadamente conozco la situación de crisis por la que ha pasado la provincia a lo largo de 30 años si el crédito que se va a obtener luego de endeudar el país fuera tan barato ¿por qué la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires salió a tomar crédito al 9.7 por 1.250 millones de dólares antes que se votara esta ley? ¿qué prevención tiene la gobernadora sobre el resultado de esta ley en materia de endeudamiento? no quiero extenderme más miren lo dijeron varios compañeros antes que yo va a ser como una apelación final y seguramente sin resultado pero al menos yo siento como peronista la obligación de decirlo la consecuencia más directa del endeudamiento va a estar puesta en los trabajadores porque el rigor de este modelo económico ya lo estamos sufriendo en otros sentidos tarifas precios pero los trabajadores lo van a sentir más directamente como cuando dijeron mis compañeros que lo inmediato el cierre de las pymes de las pequeñas empresas la paritaria flaca y obligada no nos olvidemos que hubo un ministro que dijo que había que elegir entre empleo o salario un presidente que dice que hay que elegir entre deuda o ajuste e inflación y un ministro medio distraído dijo que si la tarifa era demasiado alta que se ajustaran en una pizza nosotros los peronistas tenemos otra conciencia no tenemos conciencia de salario mexicano el peronismo pasó por la vida de esta sociedad para dar huella para hacer huella y para generarnos conciencia de dignidad esta apelación que les hago compañeros a los compañeros de otras bancadas y a los diputados en general es que todos nosotros dentro de poco tiempo vamos a poner la cara frente a la sociedad y esta sociedad va a ser de memoria intensa y de olvido corto gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Horacio Goicochea gracias señor presidente diputados preopinantes mencionaron una de las 20 verdades peronistas que es que el movimiento peronista es humano y cristiano también mencionaron al papa Francisco con varias oportunidades no puedo dejar pasar de que estamos en cuaresma un tiempo de la liturgia donde todos estamos invitados a renovarnos en la manera de pensar por otra parte la iglesia católica invita al año de la misericordia y por qué tenemos que tener misericordia entre nosotros porque tenemos finalmente heridas tenemos que lamernos las heridas entre nosotros tenemos acusaciones cruzadas como integrante de la unión cívica radical histórica y rigoyenista me duele todavía el megacanje me duele el blindaje pero también a quienes tienen una memoria sesgada parcial selectiva quiero decirle que ese megacanje fue el corolario de 10 años de menemismo y que a posteriori quienes critican a los CEOs que son las personas de confianza que hoy eligió el presidente elegido por el pueblo son los mismos que critican a los CEOs quienes votaron ley de quiebra y ley de subversión económica que le dio salvoconducto a esos CEOs que fugaron los dineros públicos a las casas matrices provocando el dolor en el pueblo argentino por eso nos debemos misericordia porque somos seguramente corresponsables de estos tiempos que debemos pacificarnos el enemigo sin duda está afuera creo que más que adentro si bien Arturo Ilía decía no tengo miedo a los de afuera que me quieren comprar sino a los de adentro que nos quieren vender señor presidente para no quedarme con el dogma del cristianismo voy a mencionar una máxima que es del budismo que dice si te tiran una flecha no preguntes quién te tiró la flecha ni qué veneno tiene lo importante es que te quites la flecha queridos compatriotas todos estamos vestidos con el ropaje de la misma bandera la misma escarapela y el mismo himno y estamos invitados todos a que nos quitemos la flecha de esa deuda externa y demos vuelta a la página de esta página negra de nuestra historia argentina voy a apoyar el dictamen de mayoría del poder ejecutivo porque creo que tenemos que dejar atrás esa deuda nociva ese remanente de deuda porque tenemos una sentencia judicial firme porque finalmente casi como en la economía familiar vamos a sustituir una deuda que es cara gravosa por una deuda barata casi un asiento contable por otra parte vamos a sustituir también esos acreedores buitres coincido es de coincidencia general de esta honorable cámara la categoría de esos acreedores vamos a sustituirlo por seguramente banqueros un poquito un poquito más honestos o predecibles por otra parte quiero destacar y esto sí creo que es muy importante que este congreso que fue muchos años desertor de la atribución constitucional ese artículo 75 que nos da la potestad del tratamiento de la deuda externa fuimos todos responsables fuimos todos culpables así que celebro que recuperemos ese control vía esa cláusula no cierto del frente renovador de que debemos que funcionalicemos el accionar trimestral de la bicameral de tratamiento de deuda externa yo también comparto los miedos porque vengo de esa alianza y todavía me duele como radical y por eso hoy estamos acá de compañía tal vez príncipe consorte cuando creo que el radicalismo tiene chapa para tener un futuro presidente de la nación próximamente entonces le quiero decir que estoy muy contento de que este congreso vuelva a recuperar su potestad que el nudo gordiano de la política argentina no es este remanente de deuda que representa el 2% de nuestro PBI en mejores condiciones seguramente podríamos aspirar a un 1% del PBI creo que el compromiso toda la energía ejecutiva y legislativa del presente y del futuro debe hacerse para que pueda crecer ese PBI como seguramente el kirchismo lo hizo en su momento y creció a tasa china ese es el desafío a futuro queridos compatriotas que podamos cortar la brecha rellenar el valle podamos hermanarlo y que ante las cuestiones esenciales como es sin duda esta cuestión de los fondos buitres tengamos unidad de criterio muchas gracias señor presidente gracias compatriota por su escucha gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Alejandro Abram gracias señor presidente bueno realmente cuando nos llegó este proyecto de ley la verdad que me propuse analizarlo de la manera más desapasionada posible sacándose quizás las subjetividades que tiene uno las posiciones políticas ideológicas y dije bueno a ver cuál es el motivo el razón la razón la ratio leje como se dice para que tengamos que aprobar este proyecto y dada la gravedad del tema empecé por quienes lo mandan quienes son los autores de este proyecto cuáles han sido sus acciones para ver si lo que dice la ley es verdad si lo que nos quieren transmitir con esta ley es lo que se quiere hacer y recurría al debate del 15 de noviembre del 2015 el debate presidencial y si bien es cierto lo que dice el diputado de Petris que el presidente Macri es coherente no por eso a veces comete algunas cosas que les voy a decir ahora dijo en el debate presidencial que él no iba a ajustar que no iba a devaluar que iba a generar puestos de trabajo que el problema de la Argentina no es el dólar la Argentina genera dólar con lo que hoy exportamos nos alcanza bueno realmente nada pero absolutamente nada de eso pasó yo no quiero ser tan agresivo como algunos legisladores de la oposición no quiero decir que el presidente ha mentido pero cuando menos con sus acciones ha hecho todo lo contrario y en la Argentina se ha devaluado se ha ajustado se han despedido más de 100 mil trabajadores y parece ser que tampoco se generan dólares entonces a la luz de las acciones del propio presidente es que creo que hay que hacer un análisis riguroso de estas motivaciones ¿qué es lo primero que está en esta ley? derogar la ley de Cerro Rojo y Pago Soberano la pregunta es ¿es necesario? y bueno yo entiendo que no porque a la luz de la lógica de lo que dice el oficialismo si ya hay una sentencia ¿para qué vamos a derogar la ley? si estamos obligados por este fallo de este juez Griesa ¿para qué vamos a derogar la ley? directamente vayamos y paguemos y si pagamos en mejores condiciones mejor no hace falta derogar la ley en todo caso se podría haber pedido hasta una suspensión transitoria al solo efecto de dar cumplimiento con la ley si lo que se quiere es pagar a los bonistas que no han hecho juicio a los holdouts que no han hecho juicio al 1.50 a la plancha bueno si es un acuerdo similar a la reestructuración de la deuda del año 2005 tampoco hace falta o sea que esta ley deviene abstracta este proyecto de ley que quieren hacer deviene abstracto realmente por ese lado no le encontré la verdad que no le encontré la justificación al dictado de la ley que hoy van a votar si es para poner fin a los litigios y al problema de la deuda externa preexistente tampoco soluciona el problema porque la mitad de los holdouts han quedado afuera entonces con esta ley tampoco solucionamos el problema y ni hablar como ya nos han dicho los distintos compañeros de bancada que podría pasar con el 93% si sienten vulnerados sus derechos o el principio de igualdad es decir desde este punto tampoco se pone fin a los litigios que se quieren hacer y sentar a la Argentina en el mundo la verdad que tampoco la Argentina está inserta en el mundo ya lo han dicho a los compañeros el miembro informante de mi bancada a la Argentina la apoya el G77 más China a la Argentina la apoya el Mercosur a la Argentina la apoya las Naciones Unidas es decir si votamos esta ley vamos a quedar como unos ridículos y autocontradictorios y vamos ahí así a quedar fuera del mundo pero si dentro del mundo del capital financiero especulativo que parece que es lo que quiere este gobierno entonces ¿cuál es la motivación de la ley? otros han dicho vamos a tener crédito para hacer obra pública sabemos estimados colegas legisladores que nunca los endeudamientos en la Argentina vinieron para la obra pública vinieron en todo caso y con la mejor de la suerte para cubrir gastos corrientes o deuda de deuda o intereses de deuda y así terminamos siempre en un default y si lo que queremos es hacer obra pública la verdad que casi todas las obras públicas que han mencionado ustedes acá están incorporadas en el presupuesto del año 2016 y con los recursos pertinentes presupuesto del año 2016 y obra que todos ustedes que hoy se rasgan las vestiduras por votar esta ley votaron en contra el año pasado entonces señores no nos mintamos no digamos cosas que no son ciertas ¿cuál es el motivo de la ley? ¿cuál es el motivo de la ley? ayudar a las provincias miren si vamos a ayudar a las provincias con este tipo de endeudamientos realmente creo que le vamos a hacer flaco favor van a quedar a expensas de los dictados del Fondo Monetario Internacional con ajustes y eso es pobreza para nuestros pueblos señor presidente en todo este proceso de sanción de la ley de esta ley express super express porque aquí hay algunos legisladores que dicen estamos debatiendo muchas horas la verdad que en los dos años que yo he estado anteriormente ha habido muchas de estas sesiones con mucho debate de muchas horas y se han podido empezar pero ¿saben qué? no se ha dicho la verdad en todas las motivaciones que nos han querido dar no se ha dicho la verdad la única verdad es que quieren endeudar a la Argentina y no con créditos virtuosos quieren endeudar a la Argentina porque han hecho una transferencia de recursos fabulosas al sector privado de parte del Estado más de 100 mil millones de pesos que le han transferido por bajas las retenciones por eliminación de retenciones por baja de impuestos a las mineras a las tabacaleras ni hablar del sector agropecuario entonces lo que acá está faltando es plata para cubrir el rojo por esta transferencia de recursos que se le ha hecho al sector privado al sector más rico de la economía argentina esta es la verdad quieren endeudar para cubrir estos gastos este año el que viene que van a haber más bajas todavía a las retenciones de la soja y quieren cubrir lo que ponían los ricos para sostener este Estado o los más poderosos lo quieren cubrir con deuda que la deuda la pagamos los 40 millones de argentinos la pagamos los humildes lo pagan los pobres lo pagan los trabajadores lo paga la clase media esta es la verdad señor presidente del por qué estamos aprobando esta ley por eso no la vamos a aprobar desde nuestra bancada porque consideramos que es injusto y atenta contra un sistema justo de distribución de la riqueza y también le quiero pedir a los compañeros justicialistas que nos acompañen que voten en contra que no se olviden de las tres banderas que nos legara el general Perón la justicia social la soberanía política la independencia económica en eso les pedimos humildemente entendemos razones pero que nos acompañen con esto y quiero referirme al presidente Obama que dice que Cristina es anti estadounidense me tomo un segundo presidente mire si bueno todos tuvieron un minuto más y respetuosos muchachos nos queda poquito señor presidente mire nosotros no somos anti estadounidenses si hay alguien que es anti argentino han sido los Estados Unidos permanentemente con la política del garrote nos han aplacado nos han bombardeado las Islas Malvinas en el año 1831 gestaron la Unión Democrática con Braden gestaron todos los golpes militares prepararon a los militares genocidas y hoy quieren venir y hoy quieren venir el presidente Obama la ESMA cuando fueron ellos los que prepararon a nuestros militares genocidas apoyaron a los ingleses para que nos derrotaran en la Malvinas apoyan a los fondos buitres y nos votaron en contra de las Naciones Unidas ahí va el tiempo la verdad no hay ninguna motivación no hay ninguna justificación salvo el endeudamiento del pueblo argentino para cubrir lo que ustedes le han transferido a los ricos gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner hola gracias señor presidente silencio diputado tengo y escuchando hoy hablando de las formas del diálogo y el consenso quien les habla muchas veces por muchos de ustedes fue agredido constantemente sin siquiera haber escuchado una vez algo pero pasa pasa cosas fuleras aceptadas las disculpas también por el diputado que las hizo también no puedo dejar de mencionar y recordar un orgullo muy grande que tiene uno porque muchas veces aprendemos desde los ejemplos el ejemplo de Cristina homenajeando al presidente Raúl Alfonsín en vida marca también cuál es nuestro espíritu en estas cosas es muy bueno homenajear a alguien en vida hoy a mí me tocó y me llena de orgullo también que muchos diputados de la oposición recordaran a Néstor Kirchner y cómo negoció la reestructuración de la deuda lamentablemente el homenaje llega tarde en ese sentido pero también vale y también llama a que pensemos muy bien cómo nos manejamos cómo agredimos sería muy fácil para mí hoy chicanear nombrar empresarios amigos del presidente sería facilísimo suma suma le saca problemas a la gente o le sumamos más cuando en los últimos días se producen diferentes hechos o caen las balas sobre una compañera despedida cinco días o seis días antes cuando se le dice grasa militante al que piensa diferente es muy difícil a veces comprender que se venga acá y entre nosotros reclamemos las formas y luego afuera veamos este tipo de situaciones decía el presidente Alfonsín es un parrafito que leo sé que están muy celosos con el tema de la lectura si la política fuera solo el arte de lo posible sería el arte de la resignación miren yo les puedo asegurar que sé muy bien que no es fácil gobernar lo sé porque a Néstor siempre le tocó asumir en condiciones totalmente desfavorables y mucho peores infinitamente peores de la que ustedes hoy gozan a la hora de recibir el gobierno pasado 10 de diciembre no quiere decir que el país que le dejamos es perfecto pero si pareciera que las críticas que recibimos las hicieran dirigentes perfectos es extraño es extraño porque a partir del 25 de mayo del 2003 lo que uno pudo entender ver y aprender durante esos dos años fue como se negociaba y en las más absolutas de las soledades muchas veces se negociaba con las privatizadas presionando por tarifazos con un sector del PJ que reclamaba represión para controlar la protesta social mientras nosotros sacábamos las armas de la carcuchera de los policías es inexplicable entonces que si hablamos de una gran herencia recibida del peso que puede estar cayendo sobre nuestro pueblo por nuestro mal gobierno ahora le exijan que no pueda protestar y en 5 minutos lo quieran correr de la calle déjenlo si es todo tan malo lo que se recibió déjenlo conténganlo porque eso fue lo que hicimos nosotros a partir del 25 de mayo del 2003 quiero que sepan que estas críticas están hechas desde la humildad de saber lo complicado que es gobernar yo no vengo a dar lecciones de nada pero tampoco las quiero recibir creo que muchas veces cuando se discuten estas cosas se caldean los ánimos y está bien también es pasión y ojalá esas gradas que por algo están construidas tuvieran gente militantes de sus partidos si quieren no hay problema pero que no estuviera la gente afuera y estuviera la gente adentro como es lo que tenemos que empezar a hacer y como nosotros creemos que tiene que ser un gobierno yo no no quiero extenderme mucho porque suscribo muchas de las palabras todas que han dicho mis compañeros de bancada también he escuchado atentamente desde el recinto y también desde la oficina que veremos qué es lo que pasa pero pero he escuchado y he aprendido a mí no me molesta escuchar no no es algo malo hay que tenemos que aprender a no enojarnos porque es lo que ustedes nos pidieron durante mucho tiempo y resulta ahora que esa humildad que nos reclamaban la han olvidado no la olviden no repitan nuestros errores entonces los he escuchado hablar que los bancos ganaron como nunca con nosotros bueno qué van a hacer van a seguir ganando como nunca van a repetir nuestros errores como una especie de la teoría del error permanente uno viene y trata de aportar una mirada más de sumar porque es imposible olvidar también que en la segunda reestructuración del año 2010 esta solidaridad que declamaron todos hoy no la pusieron en práctica dejaron al gobierno sin presupuesto y un gobierno sin presupuesto fue capaz también de ir y sumar al 18% más de acreedores hasta completar el 92.5 93% de los acreedores en una situación económica mundial que había estallado en el 2008 en un país que en el 2009 tenía 450.000 repros porque lo importante era que no se rompiera el vínculo entre el trabajador y su empresa porque la historia de la Argentina con la desocupación fue demasiado dura entonces creo que deben comprender que la negativa acompañar este proyecto no se trata de una postura como quisieron hacer ver si es la banderita chauvinismo patrio buitres creo que es un poco más profundo escuché atentamente al presidente electo cuando dijo que si se equivocaba o si nosotros observáramos un error se lo marcáramos podemos estar equivocados o no pero entendemos que es un error y tenemos la libertad de hacerlo sin eso implicar que se pongan palos en la rueda yo sinceramente creo que lo que le estamos pidiendo es que vayan y negocien mejor no es más que eso es el 7% que no haya tanto apuro que no se dan tan fácil a la extorsión si quiere que termine no porque como nunca habré y siempre continúe señor diputado si puedo gracias gracias señor presidente bueno la verdad que lo que quería expresar esto y quería terminar con que a 70 años de Braden o Perón conozco mucho los integrantes de la bancada del frente renovador y de justicialistas no digan Braden que 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 podemos negociar mejor todos juntos que a 200 años de la independencia no digamos dependencia pero esto no implica eh chicana no, no los quiero chicanear sino que podemos negociar mejor si son mejores que nosotros yo lo he visto siempre en los estudios de televisión son mejores que nosotros háganlo lo estamos esperando hay un pueblo que espera no quiero referirme a los despidos ni nada por eso sé que es muy difícil gobernar señor presidente la verdad que le agradezco le agradezco discúlpenme sé que me excedí un poco le agradezco y y sinceramente después de 12 años nadie por lo que nos costó por lo que les costó a todos los argentinos porque lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fue poner en valor el esfuerzo a los argentinos porque la deuda la pagaron los argentinos el gobierno lo que hizo fue poner en valor eso se le pagó al FMI 9 mil millones de dólares y se enojan porque le pagamos al FMI y no se enojan con los que contrajeron la deuda con el FMI entonces creo que ya termino ya termino creo la verdad que nunca por lo menos de nosotros y en particular de uno va a haber palos en la rueda porque todos los avances que hubo costaron mucho la verdad que queremos un país grande como también lo quieren ustedes y tenemos que lograr sintetizar eso nada más y muchas gracias señor presidente y perdón por el tiempo tomado eso señor diputado tiene la palabra el diputado Gustavo Valdés gracias presidente diputado Valdés gracias presidente la verdad que yo soy un militante político que he comenzado en el 83 en los tiempos de Raúl Alfonsín ya se discutía en aquellos tiempos lo que tenía que ver con la deuda externa o ese endeudamiento que recibió la democracia de algo así como 53 mil o 55 mil millones de dólares la verdad es que se comenzó a llamar la deuda eterna pero hoy a través de la construcción del relato de este último tiempo hay mucha gente en la República Argentina que cree que no debemos nada que cree que la República Argentina ha quedado desendeudada absolutamente yo miraba algunos de los datos de tantos que se pudieron tirar en este último tiempo y la verdad es que la deuda pública confundiendo con lo que es la deuda externa la deuda pública en la República Argentina es de 240 mil millones de dólares no es que nos debemos un peso como creen algunos funcionarios o como creen algunos ciudadanos hoy en el 2015 el nivel de deuda de la República Argentina era un 10% superior a la época del precange es decir que estamos con un endeudamiento importante seguramente habrán algunas doctrinas que digan cuánto tiene que ser el endeudamiento de una república o de un país que puede estar bien o puede estar mal yo les digo yo sé que es duro perder un gobierno y nos reclamaban cuando teníamos largas sesiones que ganemos que ganemos las elecciones porque en el pueblo estaba la verdad y el pueblo decidió cambiar y el pueblo ha decidido que haya otro presidente de la nación y esta es la oportunidad del gobierno de cambiemos que la tiene Mauricio Macri no es que nosotros estamos endeudando en este momento a la república argentina esta deuda ya existe presidente este es un largo litigio que tiene la república argentina nosotros estamos tratando de llegar a una negociación a un acuerdo dándole las facultades al poder ejecutivo para que llegue una solución también mejor que la que hacía el ex ministro de economía acá presente o peor pero él también estaba negociando a mí me hubiese tenido me hubiese querido tener la oportunidad de poder discutir en esta cámara de diputados cuando se fue a pagar al club de París se fueron y en 48 horas lo solucionaron a sola firma con todos los intereses pagaron a pie juntillas de pie a palo que nos exigían lamentablemente no lo pudimos discutir también se hablaba y lo que no se dice que no es tanto este acuerdo el que nosotros tenemos que arreglar o solucionar estamos en riesgo de poner estamos poniendo en riesgo el 93% de la deuda reestructurada que es lo que más nos apura lo que más nos pesa hoy no es un día para aplaudir ningún discurso hoy es un día realmente donde los argentinos nos estamos sentando a tratar de solucionar un largo problema de la Argentina fíjese el ministro el ex ministro también dijo que hay que pagar el candidato a presidente de la oposición dijo que hay que pagar todos decían que hay que pagar esta deuda resulta pues bien que cuando este proyecto viene a esta cámara de diputados nos convertimos y nos volvemos a dividir patria y antipatria y vamos construyendo el relato tratan de construir y hacer creer que los únicos argentinos son ellos nosotros estamos preocupados realmente con este tipo de cosas pero nos animamos a incorporar a la discusión política de la Argentina otros temas que nunca quisieron tratar y se aprovecharon de las platas de las provincias ese 15% que hoy está dispuesto de este gobierno de cambiemos a comenzar a discutir a comenzar a hablar cuando se ha visto anteriormente en el otro gobierno que los gobernadores se podían sentar con la presidenta de la nación esto era imposible porque simplemente podían llegar los gobernadores a los ministros cuando los atendían muchos gobernadores de la República Argentina representando a sus provincias ni siquiera podían ser atendidos por un funcionario de primera línea y esto ha cambiado y vamos a seguir cambiando la República Argentina y lo vamos a hacer de buena fe seguramente ¿cómo que no? y hablamos de otra palabra que estaba en boga en ese momento ¿cuál era la extorsión? acá se suprimía el federalismo porque no había posibilidad de repartir los recursos y los gobernadores eran puestos de rodillas a lo mejor hoy muchos gobernadores están mandando a votar sus diputados porque ya no tienen esa presión que tenían antes y se sienten como iguales y se siente que son parte de una nación que comienza a ser diferente así que señor presidente la bandera de la República Argentina la llevo con orgullo a todos lados pero no solamente me representa la bandera que está en la banca a mí me representa la bandera de la República Argentina que izamos en todas las sesiones que es la que nos cubre a todos por igual esa es la República que quiero de la discusión del consenso para solucionar los problemas para que de una vez por todas podamos ir para adelante los argentinos pero con el firme compromiso de construir una patria que nos abrace a todos que haya desarrollo y que haya mejor calidad de vida gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Javier Preto gracias señor presidente en primer lugar quiero agradecer a la militancia de tantos años y a mi partido estar aquí en esta noche histórica para la República Argentina también quiero reconocer señor presidente valorar y respetar el rol que se le ha dado a este poder del Estado honrando el sistema republicano de gobierno y devolviéndole la función esencial que tiene este poder tan vital en la democracia y sobre todo de la forma que se lo ha hecho comenzando este nuevo periodo de gobierno presentando proyectos del ejecutivo sin pensar que está todo cerrado y no permitir ninguna modificación sino todo lo contrario tratando señor presidente de que el aporte de las distintas bancadas enriquezcan el proyecto presentado por el ejecutivo lo mejoren y que entre todo fruto de un debate serio responsable podamos conseguir la mejor ley y las mejores leyes en el futuro que merezca nuestro país hace algunos meses en la Argentina señor presidente parecía que era un país en que las cosas buenas y normales como las malas e insólitas ocurrían sin que mucha gente se sorprendiera ni que reclamara por sus derechos sus garantías esto seguramente se debió a la paciencia y a la voluntad de este pueblo maravilloso señor presidente que con el paso de los años se ha ido acostumbrando a soportar distintas actividades y se ha ido acostumbrando a distintas desventuras esperando siempre tiempos mejores y esto es lo que creo que ha pasado o lo que ha sucedido con el tema de los holdouts con mentiras y engaños a los argentinos nos hicieron creer o nos quisieron hacer creer que reconocer deudas señor presidente era convertirse en dependiente y que honrarlas era ser un traidor y la verdad es que hoy escuchando al diputado Kicillof escuchaba atentamente que decía es fácil es fácil negociar le das lo que te piden y listo y la verdad que lo dijo con total autoridad lo dijo con total autoridad porque él fue autor del acuerdo que se hizo exprés sin la participación de este congreso para pagar al club de París como lo hizo con el CIADI y como lo hizo con Repsol donde nos prometió a todos los argentinos que no se les iba a pagar ni un dólar por el incumplimiento de los contratos y donde terminamos pagando 5 mil millones de dólares más intereses y gastos que creo que vamos a terminar pagando más de 10 mil millones por lo tanto esta falsa antinomia de patria o buitre hay que desenmascararla no es tal ese fue un discurso que nos intentaron hacer que nos trataron de inculcar para ocultar el verdadero e importante tema que tiene la Argentina que es planificar su economía y eso fue una excusa a mi modo de entender las cosas para desviar la atención y generar una politiquería barata demagógica y contribuir nada más y nada menos que a dividir a los argentinos seguramente hubiese sido mucho más fácil agarrar la maquinita emitir agrandar el gasto público el déficit fiscal y de esa manera ya sabemos a donde llegamos las consecuencias son el país que recibimos pero a diferencia de la gestión anterior este gobierno señor presidente siempre va a mirar de frente a los argentinos y le va a decir la verdad como ha sido el compromiso del señor presidente por más que sea dura y que duela sabiendo que es el camino más corto para lograr la soberanía política y económica señor presidente normalizar la argentina tan simple y sencillo como eso de eso se trata por eso pagar las deudas que uno contrae ante una jurisdicción acordada con una sentencia firme no es nada más ni nada menos que dar una clara señal al mundo de que la argentina ha decidido transitar un camino dentro del marco de la ley no tenemos que confundirnos el expresidente Kirchner y la expresidenta Fernández no quisieron arreglar la deuda o no pudieron tal vez por la impericia en el manejo de la misma ahora pagar la deuda según el concepto del código civil una obligación se extingue con el pago o sea el pago produce la extinción de la obligación y por lo tanto libera al deudor esto es así de simple y creo humilde entender que esto desenmascara esta falsa antinomia de patria o buitre se honra cada vez más a la patria cuando uno cumple los compromisos y paga las deudas que es el sentido más simple y estricto que le ha establecido nuestra propia ley que es el código civil señor presidente no pagarlas por el contrario es volver a ser dependientes y es que cada minuto pagamos muchos más intereses que no es solamente incrementar obligaciones o pagar intereses es sencillamente que un hermano más un argentino más espera una obra que no consigue un servicio que no le llega un medicamento una vivienda o sencillamente una asistencia por ello señor presidente todos conocemos la situación económica y social en que nuestro presidente Macri recibió el país a pesar de ello el presidente no se olvidó de lo que más necesita a menos de tres meses aumentó la cantidad de planes sociales pudo contener con más a los vulnerables aumentó la asignación de ser por hijo elevó el mínimo inimponible y además en poco tiempo eliminó el cepo al dólar y las retenciones agropecuarias por supuesto que faltan muchas cosas pero ya esto ha puesto en marcha las economías regionales y eso va a permitir el crecimiento y el desarrollo sencillamente señor presidente adelanto el voto afirmativo termino con esto porque entiendo que soplan vientos de cambio y porque la Argentina va a comenzar a crecer y definitivamente se va a encarreglar por la gente del progreso no solo para defender los que tienen trabajo sino para trabajar intensamente desde este congreso para conseguir un trabajo digno por los que todavía no lo tienen muchas gracias señor presidente gracias señor diputado señor diputado Kicillof voy a ser muy breve pero se ha mencionado muchas veces la cuestión del club de París yo creo que no sé si por ignorancia o por mala fe sigan repitiendo el mismo verso que es mentira que está equivocado que yo creo que los diputados lo saben pero han hecho de esto una especie de frase hecha brevemente el club de París se negoció 7 meses no 48 horas tiene un reglamento está en la página web del club de París se negocia la parte final presencialmente no mi persona y un fondo buitre de Paul Singer sino 19 ministros de los países más importantes del mundo que se quedan toda la noche negociando con el país que tiene que discutir todas las negociaciones con el club de París se hicieron con el fondo monetario internacional no hay descuentos por estatuto esta es la primera negociación contra lo que dijo Clarín lo que dijo la Nación y los especialistas que se hizo sin el FMI y se consiguió pagar en cuotas lo reconocen todos los ministros del mundo se firmó y vinieron 4.500 millones de dólares del Banco Mundial que dependían de la aprobación del club de París o sea que francamente una mentira tan alegosa y tan mala comparación agarrar a los fondos buitres y decir que porque Prat Gay le firma cualquier cosa una negociación que está articulada y que hace 50 años se hace la comparación es desfavorable para ustedes no les conviene más hablar del club de París porque se nota el contraste entre una deuda con países y una deuda con especuladores en la que se capitula gracias señor diputado con la participación del diputado por Córdoba queda finalizada la lista de oradores individuales vamos a comenzar el cierre del debate tiene la palabra el diputado Oscar Romeo bien señor presidente la verdad que en mi primer cierre como presidente de este nuevo bloque y ante tamaño tamaño proyecto de ley con la importancia que tiene me hubiera gustado cerrar sobre las cuestiones de fondo pero voy a hacer mía las palabras de nuestro miembro informante y de cada uno de los diputados integrantes de este bloque en cuanto a las cuestiones de fondo que se han debatido aquí no puedo dejar pasar porque hubo toda la noche una metodología del bloque del frente para la victoria que tuvo que ver con una agresión constante hacia este bloque y a cada uno de estos integrantes de nuestro bloque la verdad que podríamos haber pedido constantemente cuestiones de privilegio y por respeto a cada uno de los integrantes de esta cámara no lo hicimos y lamentablemente voy a tener que tomarme el tiempo que me correspondía para cerrar para contestar porque acá se dijeron cosas muy graves y no puedo dejarla pasar porque cada uno de este bloque tenemos familia cada uno de este bloque somos militantes y cada uno de estos bloques integrantes de este bloque a pesar de la hora no hemos quedado aquí hemos escuchado con el respeto que se merecía cada uno de los integrantes de esta cámara pero exigimos y pedimos el mismo respeto también acá se ha hablado de miedo se ha utilizado la palabra vergüenza se ha hablado de banelco se ha hablado de extorsión y voy a referirme a cada una de esas palabras y no le voy a hablar a aquellos que utilizaron esas palabras porque la verdad como buen peronista que creo que soy o por la formación que tengo me enseñaron muy de chico que cuando un peronista empieza a hablar mal de otro peronista es porque deja de ser peronista le voy a hablar a aquellos compañeros que fui compañero de banca de ellos que no han hecho ningún tipo de alusión como han hecho los otros a ustedes les quiero decir cuando se dice miedo cuando nos dicen a nosotros guarda como van a votar guarda lo que van a hacer no hay ninguna diferencia como lo que dice el presidente de la nación o el ministro de economía guarda que si votan de una manera o de la otra viene la imperinflación o viene el ajuste es la misma metodología cuando se dice vergüenza como se dijo aquí muchas veces da vergüenza la verdad que haya integrantes o dirigentes que publiquen la foto de la casa de un diputado que publiquen el teléfono de todos los integrantes de este bloque que publiquen la foto de la casa perdón la foto del jardín donde va la hija de un diputado la verdad que eso sí que da vergüenza y eso no es de peronista vergüenza dar y es ver una diputada que ha tenido un cargo importante en ese bloque estar sacándonos fotos constantemente a ver qué hacíamos si nos sentábamos o no nos sentábamos me da vergüenza esas cosas se ha hablado acá de Banejo claro el ladrón piensa que todos son de la misma condición la verdad que le voy a decir una cosa señor presidente y se lo voy a decir a todos este bloque puede tener muchos defectos muchísimos pero seguramente no nos van a encontrar en un video en una financiera contando plata sin saber de dónde viene por ser hijo de un empresario que aquí muchos conoce y hoy no lo nombra se ha hablado de extorsión se ha hablado de extorsión y se ha dicho extorsión en relación a los gobernadores gobernadores que se merecen todo el respeto se lo ha tratado como si fueran unos mendigos que andan con los pantalones bajos pidiendo limona por cualquier lado y la verdad que cuando uno llega a la tamaña responsabilidad de administrar una provincia sea del partido que sea se le merece todo el respeto no se le puede tratar a un gobernador y más si es un gobernador nuestro como que están siendo extorsionados el gobernador asume la responsabilidad que tiene que asumir como la asume un intendente de tratar de llevar lo mejor que puede llevar para su pueblo para su gente eso es lo que hace un gobernador eso es lo que hace un intendente y eso es lo que a veces tratamos de hacer cada uno de nosotros entonces estas palabras que parecen así suelta que ha sido una metodología implementada porque se han turnado para hacerlo espero que no vuelva a repetirse porque todos nos merecemos respeto me ha dolido profundamente dejar ese bloque y muchos compañeros que están ahí adentro lo saben pero la verdad como lo respeto a ellos pido solicito humildemente como lo acaba de decir el diputado que no se encuentra aquí que ojalá hubiera venido más temprano para poder decirle a los compañeros de su mismo espacio que tuviera la misma humildad con la cual nos habló y la cual valoro y respeto y lo aplaudí mire señor presidente no me voy a extender mucho la jornada ha sido muy larga muy larga hubo un diputado que aclaró muy bien esta situación la verdad que no hay nada para festejar los que estamos aquí no tenemos nada para festejar cada uno de nosotros sabemos la responsabilidad de que tenemos y cuando votemos vamos a asumir esas responsabilidades pero les pido una cosa también no nos vengan a correr con la calle el que habla también camina la calle me llamo Oscar Romero camino la calle como el mismo que dijo que quería caminar la calle si quiere no tengo ningún problema se pone el lugar la esquina y nos encontramos pero el que está acá caminó 32 asambleas se juntó con miles de trabajadores para hacer campaña un presidente que no nos tocó y hoy estamos en la oposición y de ese lado de la oposición tratamos de asumirla con la mayor responsabilidad que nos toca sabiendo y sufriendo que no nos hubiera gustado estar aquí no hubiera gustado ser gobierno porque estoy convencido que si hubiéramos sido gobierno hubiéramos hecho las mejores cosas pero no nos tocó y en ese sentido vamos a asumir la responsabilidad que tenemos muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Claudia Rucci gracias señor presidente como presidenta del bloque unidos por una nueva argentina quiero expresar que no venimos con alegría a establecer este acuerdo con los especuladores pero acá estamos tratando de obtener el mejor resultado posible de lo que a esta altura creemos es inevitable lamentablemente el gobierno anterior eligió la jurisdicción en la que se sentenció contra nuestro país y también lamentablemente en un escenario en un escenario nada favorable se reemplazó la negociación seria por el festival de discursos de consumo interno que calificaban a quien tenía la causa en sus manos como armador de pucheros ilegales senil y hasta potencial responsable de un atentado que podía venir del norte vaya manera que eligieron para negociar ojalá pudiéramos ya estar liberados de todo esto comparando el monto del dinero que se tuvo a disposición la última década la verdad no se entiende como este tema no se resolvió antes y muchísimo menos entiendo ahora que escucho hablar al ex ministro diciendo que realmente era muy fácil y al diputado máximo kirchner que con toda humildad nos dice por favor negocien hagan las cosas bien tengo una interpretación entonces de por qué esto no se resolvió señor presidente esto no se resolvió porque no se quiso resolver y sabe que señor presidente estoy convencida de por qué no se quiso resolver no se quiso resolver porque se prefirió mantener vigente el patria o buitres y del lado de los buitres estábamos políticos sindicalistas periodistas empresarios fiscales pero dejaba del lado de la patria a chevron a la barric al generoso pago al club de parís a los casinos a los tragamonedas y hasta el dólar futuro hay que crecer y dejar atrás caprichos infantiles y supuestas contradicciones ideológicas ya pasó el momento de hacer discursos de barricadas esconderse y patear la pelota afuera y decir que se arregla y que venga atrás esas no son políticas de Estado hoy creo tenemos que ser valientes enfrentar los problemas resolverlos para estar a la altura de lo que nuestro país necesita celebro señor presidente el inicio de esta nueva etapa donde razonablemente las propuestas las sugerencias tienen la posibilidad de convertirse en modificaciones me entusiasma en este primer debate haber escuchado todas las voces todas las que estoy de acuerdo y las que no estoy de acuerdo pero por momentos me parece que nos han querido enseñar a todos cómo manejar un auto los que se cansaron de chocarlo una y otra vez pero tenemos que ser muy claros no podemos permitirnos cometer los mismos errores del pasado ninguno de los errores del pasado la deuda externa nos ha costado hambre dolor desocupación no debemos permitir que se financie el día a día con la deuda porque esa decisión sepulta a largo plazo los sueños de los argentinos el futuro de los argentinos por eso pedimos que se aclare el destino que se le va a dar a los recursos obtenidos por los bonos que cada argentino sepa cómo y en qué se va a gastar ese dinero además creemos que hay que darle transparencia al proceso de la deuda señor presidente esa es otra de las razones por la que hemos pedido modificaciones esto no puede convertirse nuevamente en un formidable negocio de algunos abogados internacionales y sus socios argentinos como tantas veces ya ha ocurrido en nuestra historia también hemos insistido en la necesidad de asociar este acuerdo al efectivo levantamiento del default señor presidente no creemos que a partir de este acuerdo se produzca milagro alguno más bien pensamos que este debe ser el inicio de un camino que permita resolver serios problemas como la desinversión la inflación el empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los argentinos y para esto señor presidente además de un acuerdo con estos acreedores son imprescindibles decisiones políticas que conviertan en realidad lo que tantas veces expresamos que los argentinos todos los argentinos los que menos tienen y la inmensa mayoría de los que poco o nada tienen que todos los argentinos decían empecemos a vivir mejor es cierto señor presidente que no hace mucho no se nombraban ciertas palabras como pobreza inflación caída del salario real desempleo encubierto o inequidad tan cierto es como que ahora si se nombran pero coincida conmigo señor presidente que no alcanza con nombrarlas creemos que es imprescindible que en lo inmediato el poder ejecutivo establezca políticas que empiecen a modificar esta realidad hablaba recién de las propuestas y sugerencias que ahora tienen posibilidad de convertirse en modificaciones durante el debate que tuvimos esto se verificó porque por lo que acordamos con la iniciativa propuesta y es por eso señor presidente que adelanto nuestro voto a favor del dictamen de mayoría muchísimas gracias gracias señora diputada viene la palabra la diputada Graciela Camaño gracias señor presidente mi primera reflexión es en torno a lo bueno que es tener los ex ministros sentados en la casa porque de alguna manera podemos tener acceso a la información pública que durante tantos años no pudimos tener así que es bueno que los ministros se sienten y lo que no respondieron como ministro lo respondan como diputados en fin es un delay de información pública espero que ustedes no cometan el mismo error durante varios pasajes de la noche acá se habló de una sesión histórica y yo me permito no coincidir con eso de la sesión histórica porque los años en la casa me llevan a saber fehacientemente que acá se escribió mucha historia de la buena y de la mala histórico para mí es el enorme condicionamiento que hizo que un día un presidente democrático viniera a pedirnos una ley de obediencia de vida y punto final y que en el medio de ese condicionamiento este parlamento tuviera que votar porque el país estallaba histórico también fue después lograr que esa ley con un pronunciamiento de la corte de por medio quede derogada porque acá en esta esquina se sentaba una personalidad política que se llamaba Patricia Walsh que era una voz solitaria reclamando la derogación de la ley histórico para mí señor presidente fue la ley que privatizó YPF pero más histórica todavía yo no estaba en la cámara fue haber vendido la acción de oro de YPF y fue histórica por muchas cosas y esto también mezcla las responsabilidades porque a veces cuando los jóvenes militantes hacen discursos tan encendidos y aparentemente de un lado están los buenos y del otro están los malos les quiero decir que también ustedes tienen de los malos histórica para mí señor presidente fue la sesión del 2001 acá se habló de la sesión del 2001 porque en la sesión del 2001 este parlamento tuvo por delante el enorme desafío de resolver el problema más grande que tuvo la Argentina en materia institucional un presidente se iba y este parlamento lo tuvo que resolver y en una asamblea legislativa uno de los nuestros fue presidente y muchos de varios partidos políticos fuimos ministros y ese señor presidente es el puntapié inicial de una historia que se escribió y que me alegra mucho que los votos de los ciudadanos hayan logrado que comencemos a reandar el relato que se construyó a partir de allí porque hay muchos muchos méritos que se autoadjudicaron y en este tema de la deuda también se adjudicaron méritos que no son propios o que no son suyos mire presidente en el 2001 152 bonos argentinos entraron en default y un mes de febrero del 2002 ese presidente que todos nosotros elegimos para que fuera a sustituir y a resolver la crisis firmó el primer decreto que encaminó el país a la búsqueda de la solución ese decreto lo firmó el doctor Duvalde el 256 con ese decreto se facultó al ministro de economía para que comenzara a desandar el camino del desastre financiero y económico en el que estaba la Argentina por responsabilidades varias porque todos somos responsables después señor presidente vino la historia que conocemos un equipo económico que se heredó y un equipo económico que en el 2005 dio el puntapié inicial de lo que se denomina el desendeudamiento de la República Argentina por supuesto quedaron bonistas afuera y en el 2010 otra vez se intentó volver a tratar el tema de la deuda y lamentablemente señor presidente y acá voy a hacerle honor a nuestro querido compañero que no los vemos en las bancas y que es una lástima que no esté representando a la ciudad de Buenos Aires el diputado Lozano que desde su banca nos gritaba respecto del negociado de la deuda del 2010 y la financiera Arcadia porque en el 2010 el canje fue espurio y había sospechas de corrupción y hay una causa luego señor presidente hubieron instancias en el que el gobierno anterior tuvo la oportunidad de resolver este problema entre el 2010 y el 2012 desaprovecharon un momento en el que no había un fallo porque como bien dijo el miembro informante de mi bloque había una hoja de ruta y lo que no se siguió fue la hoja de ruta que el doctor Lavagna y su equipo dejó en el gobierno es cierto que se requiere de la voluntad política del elegido por el pueblo pero también se requiere del equipo económico y el equipo financiero y su solvencia y su decencia para resolver los problemas de la Argentina también señor presidente tuvieron oportunidad en el 2012 porque ya estaba el fallo o sea ya sabíamos el nivel de influencia que tenían los fondos buitres en el 2012 cuando la corte de los Estados Unidos jurisdicción que se aceptó en la negociación como bien se dijo en reiteradas oportunidades se excusa y el fallo Griesa comienza a ser operativo también tuvimos una posibilidad de resolver el problema porque había un mediador para esa resolución o sea que señor presidente los inventores de Griesa por incompetencia por capricho por inoperancia son quienes gobernaron Griesa es el emergente de la incompetencia del gobierno anterior de resolver este problema en ese momento señor presidente año 2014 pleno conflicto con los buitres nosotros desde este bloque del frente renovador fijamos la posición que hoy tenemos porque no somos improvisados vinimos a este recinto con la hoja de ruta del equipo del doctor Lavaña y acá quiero hacer algún comentario respecto al diálogo al hablemos al que bueno que nos llevamos bien porque en la comisión donde los funcionarios públicos del momento vinieron una vez a dar explicaciones llevándose por delante los diputados de la oposición cuando le pregunté al ministro del momento si había leído nuestra propuesta porque me parecía que era interesante porque creía que era relevante porque lo que estábamos intentando es buscar el camino juntos me contestó la leí en el coche mientras venía para acá y al día siguiente en los medios está en la versión taquigráfica lo que les digo en los medios dijo que nuestra solución era la solución de los fondos buitres esta era la consideración que se tenía por la oposición señor presidente porque ahora todos somos corderitos pero saben que el pueblo ha tenido la inteligencia de ponernos como estamos y tendremos que tener la inteligencia de buscar los consensos y este proyecto este dictamen que vamos a tratar señor presidente es el emergente de esa coincidencia que no la hace el oficialismo por condescendiente ni porque hay un cambio de tiempos la hace porque el pueblo ha puesto la cantidad de diputados como para que todo se discuta nosotros vamos a honrar esa disputa política es el derecho que nos asiste y que les asiste aquellos que nos acompañaron con su voto y nos constituyeron como bloque y queremos que no se nos respete que se nos respete con el discurso porque acá señor presidente se dijeron muchas cosas que son muy inconvenientes en esa misma propuesta que hicimos señor presidente planteamos el tema de la bicameral la bicameral que les planteamos era una bicameral de técnicos porque nosotros tenemos una cuestión operativa que hace que cada bicameral que inventamos no resulta lo suficientemente eficiente era una bicameral de técnicos de todos los partidos políticos lo que hizo el oficialismo con esa bicameral es hacer algo increíble hizo una comisión bicameral permanente que tenía 180 días de vida y por más que acá se diga señor presidente o se hagan las aclaraciones respecto al oscurantismo que rodeó muchas de las acciones de gobierno la verdad es que hay cuestiones que todavía están pendientes de ese oscurantismo YPF es un tema porque acá se habló de patria o buitre brad en el perón yo diría brufo o patria y el club de parís también es un tema más allá de la explicación de cortesía que acaba de dar el diputado preopinante por eso señor presidente en este tema no vamos a aceptar ni aprietes ni amenazas ni sugerencias ni ninguna de las cuestiones que se levantaron en algunos discursos nosotros tenemos trayectoria en este tema y lo que creemos es que lo que estamos haciendo hoy señor presidente es sacando a la Argentina del veraz estamos solamente intentando pagar un juicio un juicio que perdimos ninguna suspicacia más y el desendeudamiento en lo que hace al andamiaje legislativo debe quedar claro que es un tema en el que participamos todos los bloques todos los bloques acompañamos como órgano del estado la decisión que se tomó acá que nadie se lleve el mérito también tuvimos sesión maratónica desde el primer momento para desendeudar el país presidente nosotros no nos compramos el discurso de patria buitre pero tampoco nos vamos a comprar el discurso de cambiemos de esto o el abismo porque además señor presidente esto o el abismo también lo dijo la presidenta saliente cuando quiso resolver el tema del club de París la verdad es que nosotros entendemos presidente que acá como bien se dijo hubo una elección hubo una elección que la ciudadanía decidió que fueran tres tiempos hubo una elección en que los ciudadanos se tomaron el trabajo de construir esto que vemos acá y donde los ciudadanos también decidieron quién es el presidente nosotros entendemos las urgencias de quién ha sido elegido presidente mayoritariamente elegido presidente por el pueblo y la verdad señor presidente debemos decir que creemos que al no presentar un programa económico quizás el gobierno considera importante la resolución del endeudamiento para encauzar la situación ahora también como dijo la diputada Rucci queremos decirle a los integrantes de Cambiemos que también creemos que hay otras urgencias presidente con este acuerdo no vamos a bajar la inflación y nosotros creemos que la inflación es un drama la tasa hoy es del 37 o el 38 por ciento presidente nunca va a haber crédito si seguimos sosteniendo esta situación nunca vamos a promover el crédito queremos discutir el impuesto a las ganancias y no queremos señor presidente que porque no estemos de acuerdo se nos hable de ventajitas tenemos la legitimidad que nos dieron nuestros votos para también venir a este recinto y a este congreso hablar de nuestra agenda como la tienen todos y cada uno de los bloques y señor presidente esto es así y lo reitero no por la gracia divina de alguien que decide que todo ha cambiado sino porque los ciudadanos argentinos cuando votaron construyeron este congreso en donde vamos a tener que hablar y un día vamos a votar con unos y otro día vamos a votar con otros si lo que está en juego es el interés supremo de la nación pero fundamentalmente si lo que está en juego es el interés del pueblo de la nación gracias presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Héctor Recalde gracias señor presidente yo estoy convencido de que todas las diputadas y diputados que están en este recinto que fueron electos por el pueblo tienen sus convicciones y también estoy convencido que tenemos tal vez diferencias en cuanto a los modelos en cuanto a qué país queremos cuáles son los objetivos cuál es el destino para nuestro pueblo y esas son las discusiones que tenemos que darnos acá y tal vez uno de los mejores ejemplos para graficar esto es la historia de la deuda externa esta historia comenzó en 1924 voy a hacer un rápido recorrido por la historia lo más sintético posible siguiendo fundamentalmente a un maestro maestro y amigo Norberto Galasso que hizo una descripción muy cruda de la evolución de la deuda queremos recordar que cuando comienzan los procesos de independencia en América del Sur viene el imperio británico de la mano del ministro Kahn y lo primero que hace el imperio británico es sumar acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban en la región para la Argentina esa deuda no fue requerida sino impuesta y quiero aclarar porque esto hablamos mucho de los Warren Brothers pero cuando uno relee qué significó esto realmente asombra la deuda fue por un millón de libras pero a la provincia llegaron solo 140.000 del resto 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano otras 150.000 esta es la versión de Norberto Galasso fueron la coima con que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Valen otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra además la marca Valen cobró dos años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital 130.000 libras la comisión en blanco por la operación fue de 25.000 y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices aceptando todo esto por el gobierno al tercer año de la colocación de los títulos el gobierno no pudo seguir pagando el default dura hasta 1.850.000 y 1.857 en reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años el gobierno acepta reintegrar 2 millones y medio de libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas el representante el representante inglés que negocia con de la riestra descomunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales así se negociaba en esa época con Bartolomé Mitre en 1862 la deuda da otro salto primero transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la Nación después acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2 millones y medio de libras adicionales para lanzarse a la guerra con Paraguay pero nuevamente de los 2 millones y medio de libras asumidos como deuda el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo de país y las comisiones bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda y cito ahora un excelente artículo del diputado Juan Carlos Junio mandato cumplido bajo esa presidencia 1834 1880 se cristalizó la doctrina que habríamos de sufrir el conjunto de los argentinos por largos años y dice Junio el joven presidente tucumano pasó a la historia afirmando que la república puede estar dividida hondamente en partidos internos pero no tiene sino un honor y un crédito como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros no es difícil encontrar una diáfana similitud entre ese enunciado y las afirmaciones del actual presidente de la nación que dijo lo importante es que la Argentina debe honrar sus deudas para ser confiable y poder acceder al crédito internacional ya que hace falta poner en marcha nuestra economía y una forma de activarla extender puentes con el mundo en 1890 el gobierno ultraliberal de Juárez y Selma no puede cubrir más los compromisos generados por la banca de Barrio Carlos Pelerini que es su sucesor termina renegociando la deuda para la que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado los compromisos igualmente son muy pesados al final del gobierno de Sáenz Peña la deuda ya está en 78 millones nivel que se mantiene durante la gestión de Roca quien incorpora a Francia como prestamista en cambio se desboca con la administración del también ultraliberal Manuel Quintana llega a 120 millones de libras también es justo recordar que bajo la gestión de Roca su canciller Luis María Drago y acá sí podemos hacer un homenaje a un argentino con mucha claridad Luis María Drago con motivo del asedio militar a Venezuela por parte de Gran Bretaña Alemania e Italia invocando el no pago de los servicios de deuda pública formuló la doctrina que lleva su nombre la doctrina Drago y que tiene su clara expresión en la siguiente sentencia el capitalista que suministra su dinero a un estado extranjero sabe que contrata con una entidad soberana y es condición inherente a toda soberanía que no puede iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella esta doctrina Drago es de estricta aplicación en esta cultura histórica de nuestro país cuando aparecen gobiernos que son expresión popular más allá de los defectos contradicciones y debilidades que hayan tenido la deuda baja en su primer gobierno don Hipólito Yrigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras homenaje Yrigoyen y lo mismo ocurre con Perón con Ilia y con Cámpora con Perón es el único momento en que se llega a la deuda cero cuando cancela los últimos 264 millones de dólares que quedaban luego luego viene el golpe de 1955 al poco tiempo de ser derrotado Lonardi se entroniza el muro que adhiera al Fondo Monetario Internacional desde ese momento empieza a tener mucho peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza en su influencia sobre nuestro país a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina con Frondisi la deuda pasa a 1.200 millones de dólares y esta es la etapa marcada por Quiere Basena y Álvaro Alsogaday la deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y Ilia los achica a 1.700 millones pero se produce otra vez un golpe de Estado y viene de Honganía Levington y Lanús y la deuda cuando Lanús entrega el poder lo entrega con una deuda de 3.700 millones de dólares en el breve gobierno de Héctor J. Cámpora se reduce la deuda a 3.400 millones quiero recordar que fueron 49 días el gobierno de Cámpora cuando se produce el golpe de Estado la deuda se había ubicado en aproximadamente 5.300 millones de dólares pero con la dictadura cívico-militar se convierte en el principal problema económico del país esa deuda cuando termina cuando recuperamos con Raúl Alfonsín el Estado de Derecho la deuda había pasado a ser 45.000 millones de dólares pero lo importante es aclarar para qué fue esa deuda en esa deuda se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que creció a unos pocos por eso es muy importante señor presidente que se constituya la comisión bicameral que investiga las complicidades civiles con la dictadura de 1976 otra etapa de la deuda es en algún modo impuesta la banca estadounidense tiene un gran acceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte lluvia del petróleo en 1973 cosa que hoy no sucede Martínez Dios desde el Palacio de Hacienda es un socio inmejorable para los banqueros la estatización de la deuda privada la diseñaron González del Solar y Cavallo y también intervino Carlos Merconian tuvo un costo de 15.000 millones de dólares por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.345.000 millones como decía hace un rato Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas como Celulosa Pérez Compán Citibank Asindal Bridas Alpargatas Banco Ganadero Fortabas y Tequín que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento de esa forma les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación el doctor Raúl Alfonsín a quien también le brindó homenaje intentó pelear para demostrar la legitimidad de la deuda hasta 1985 y honremos también la investigación que hizo Alejandro Olmos y el fallo del juez Ballesteros Quiero recordar que el doctor Raúl Alfonsín logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado a los hijos de Mariano Gronendoro y Martínez de Oz del estudio Klein-Mairal en 1988 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder Carlos Menem arregló a favor de los acreedores con el plan Brady de 1992 tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18% Alfonsín tuvo que dejar una deuda de 60 mil millones de dólares pero Menem al terminar su mandato la llevó a 122 mil millones de dólares además aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones de eso estamos hablando también ahora de la Rúa terminó con 132 mil millones de dólares de deuda y obviamente con la caída en default de 2001 2002 le correspondió a los gobiernos de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner en causar positiva y exitosamente la renegociación de la deuda heredada en los acuerdos del 2005 y 2010 quiero decir que esto permitió llevar la relación entre deuda y producto interno bruto del 114,76 en 2003 al 27,42 en 2014 por otra parte es imprescindible analizar la situación dentro de los términos del contexto internacional correspondiente al siglo XXI caracterizado por una notoria globalización de las relaciones políticas económicas financieras y culturales en medio de las cuales se visualizan con mayor nitidez las situaciones de injusticia iniquidad y distribución desigual de la riqueza la mayor parte de los estados y pueblos de la tierra corresponde a los admirados países en vías de desarrollo terminología que piadosamente oculta en muchos casos la permanencia de situaciones de explotación marginalidad y pobreza en beneficio del capital internacional y las oligarquías locales asociadas los problemas derivados del entretenimiento externo constituyen un denominador común para estas sociedades a las cuales recientemente como consecuencia de la crisis internacional se han agregado también países considerados desarrollados o del primer mundo en consecuencia la situación argentina pese a sus particularidades no constituye un hecho aislado y mucho menos susceptible de merecer la condena y el castigo del mundo civilizado por el contrario tal es la interrelación de los intercambios múltiples entre las naciones que el tratamiento y las soluciones adoptadas para la resolución de las dificultades se replican y generalizan por merecer que se discutan y resuelvan teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales o regionales y me refiero expresamente a la asamblea general de las naciones unidas que a propuesta de nuestro gobierno gobierno anterior aprobó los denominados nueve puntos para la reestructuración de la deuda soberana esto fue el 10 de septiembre del 2015 que constituye en criterio razonabilidad equidad y respeto a los derechos humanos en todas las relaciones entre deudores y acreedores de la deuda pública entre estos principios se estipula el derecho discrecional de todo estado a reestructurar su deuda sin sufrir el obstáculo de medidas abusivas la buena fe y la transparencia en las negociaciones la igualdad entre los acreedores la igualdad entre los acreedores la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución ante los tribunales extranjeros el respeto a los requisitos de inclusión y el estado de derecho también debe contemplarse el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible minimizando los costos económicos y sociales y fundamentalmente los costos humanos agrego yo los acuerdos de reestructuración no se verán afectados perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros estados o por una minoría de los acreedores recordemos que reajustados fueron casi el 93% solo resta un 7% de los acreedores el 4 de noviembre de 2015 este honorable congreso de la nación sancionó la ley 27.207 cuyo único artículo dispositivo declara de orden público esos principios básicos los que forman parte del ordenamiento jurídico de la república argentina quiero señalar que en el transcurso de este debate en el lleno de nuestra sociedad hemos sufrido la pérdida del doctor Aldo Ferrer maestro y figura señera de la vida pública de nuestro país durante la mitad del siglo pasado y lo que va del presente entendemos necesario y oportuno en estas circunstancias no solamente rendir su homenaje a su memoria a la fuerza de sus convicciones a la claridad de sus ideas y la forma de transmitirlas y en particular a su activo testimonio teórico y político acerca del tratamiento que debía merecer la deuda de Argentina estuvo por venir acá la comisión y la enfermedad que sufrió le impidió hacerlo un verdadero legado de Ferrer lo constituye el trabajo publicado en Le Monde Diplomatique así como recientes artículos y declaraciones que se caracterizan por la profundidad sencillez y contundencia de sus opiniones sobre el actual intento del gobierno nacional para superar atropelladamente el largo conflicto de los fondos buites bajo la eterna justificación de que llegarán inversiones del exterior y que se podrá acceder a los mercados internacionales voy a decir algunos de los argumentos del profesor Aldo Ferrer la cuestión central dice Ferrer en el conflicto con los buites es la respuesta al siguiente interrogante su resolución es indispensable o solo conveniente para el futuro curso de la economía argentina la suposición que después del arreglo con los buites van a llegar las inversiones es una ficción ningún inversor argentino o extranjero que tenga un buen proyecto deja de realizarlo por el conflicto con los buites el pago a los buites no es suficiente para que las agencias evaluadoras de riesgo mejoren la calificación de la deuda argentina con la consecuencia baja de la tasa de interés si la estrategia neoliberal avanza hasta sus últimas consecuencias como en el pasado se produciría una severa limitación de la autonomía a las condicionalidades externas perdón una severa limitación de la autonomía de la política económica subordinada a las condicionalidades externas y las preferencias de grupos con posiciones dominantes en el mercado interno no es una buena señal presentarse en los foros internacionales criticando al gobierno anterior esto podría repetirse en un próximo gobierno eventualmente de otro signo transmitiendo la imagen de un país inestable e impredecible que puede desalentar a potenciales invertidores por otro lado los aplausos de dados y la complacencia del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos son un espejismo son los mismos aplausos que en su momento festejaron a los ministros responsables de las políticas de la dictadura civil y militar y de la década de los 90 en relación a los fondos buites la oferta realizada implica un pago tres veces mayor al que aceptó más del 92% de los tenedores de la duda original cuanto mayor es el desvío entre ambas operaciones peor es la calificación que merecen los actuales negociadores la oferta fue planteada antes que el Congreso debata y derogue las leyes que impiden pagar más que en los canjes de 2005 y 2010 esto afecta la visión de poderes y la soberanía el Congreso deberá ahora aceptar la imposición de iglesia o desautorizar al Poder Ejecutivo Nacional también corresponde no pasar por alto la cuestión de los posibles reclamos de los acreedores reestructurados en 2005 y 2010 y digo que uno de los problemas que caracteriza la posibilidad de llegar al acuerdo que propone el proyecto del Poder Ejecutivo es la inseguridad jurídica no solamente con los acreedores reestructurados en 2005 y 2010 sino también con los actuales hemos visto que pasó con la apelación que hizo gris ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York hemos pedido un dictamen de la Procuración del Tesoro el Procurador General del Tesoro el doctor Carlos Balvin respondió al requerimiento en cuanto a que dictamine sobre los eventuales riesgos lisa y llanamente declarándose incompetente en razón de la materia supongo el doctor Marcelo Cheval del estudio Cabanella dijo creo que tienen baja chance de éxito los que quieran reclamar a pesar de haber sido reajustados pero es posible que haya litigios de los que ingresan de los que ingresaron al canje lo cual se puede evitar si Argentina lanza un pedido de consentimiento para evitarlo ambas opiniones no descartan totalmente el riesgo frente a esto hay quienes maximizan y otros minimizan el riesgo pero nadie nadie desconoce que existe un riesgo potencial y voy terminando señor presidente también el plazo del 14 de abril en página 12 de hoy se publica un interesante reportaje al doctor Sebastián Soler quien entre otros conceptos al referirse al menudo plazo del 14 de abril próximo expresa que lo único que sucederá si el congreso todavía no ha derogado las leyes y Singer no ha cobrado es que Singer tendrá que decir si rescinde el acuerdo o no si elige no rescindirlo obviamente no pasa nada y si lo rescinde el único acuerdo que se cae es el suyo lo que francamente será una buena noticia dadas las mejoras indigeribles que obtuvo en ese acuerdo especial quita inferior prioridad en el cobro pago de honorarios legales le vamos a pagar los honorarios a los abogados que embargaron la fragata eso también hay que preguntárselo toda decisión difícil en política supone dos preguntas la primera si la solución es justa la segunda si es útil la primera es obvia y hay unanimidad no es justo no es justo nadie puede sostener a pesar de que algún funcionario dijo que nuestros mejores aliados los mejores aliados de la Argentina eran el juez Griesa y el mediador Polak pero nadie puede sostener que el fallo ese haya sido justo en caso la segunda es que sea útil entonces una decisión injusta para que sea plausible que la adopte un Estado soberano debe ser útil muy útil de modo que justifique la violación de un imperativo ético y esta no lo es resumo creo que fue muy mala negociación el posicionamiento de Estado de necesidad para arribar urgentemente a un acuerdo debilitó la capacidad negociadora herramientas fundamentales como la resolución de Naciones Unidas del 10 de septiembre del 2015 no fueron utilizadas con el agraviento de que esta termino ya termine con tranquilidad yo creo yo creo que tenemos la fortuna de ensalzar a muchos hombres de nuestra patria creo que el nombre de la doctrina drag creo que las actitudes de Irigoy de Iria de Cámpora de Perón de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner ordenan a nuestra patria muchas gracias señor presidente gracias señor diputado la presidencia solicita a los diputados que vayan identificándose en su banca para votar tiene la palabra el diputado nacional por la provincia de Córdoba Mario Negri señor presidente honorable cámara 24 horas de plenario de comisiones dividida en dos días en turno de ocho horas y estamos a cuatro horas de otras 24 horas es decir 48 horas de debate de discusión y en el medio como no era de faltar improperios y algunos disbaríos propios de la hora supongo o de la terapia colectiva que en la casa y en su domicilio no se puede hacer señor presidente nosotros no venimos a sacarnos las ganas con los discursos no es que no las tengamos pero no es el momento nosotros venimos con toda humildad y sin ser dueño de la verdad a tratar de hacer un aporte para resolver un grave problema que tiene la Argentina desde hace 14 años y que aunque nos cueste pronunciar desde el 2014 nos tienen default es el país que salió del default y volvió al default venimos después de dos canjes del 2005 y el 2010 preocupado porque un 7% de bonistas algunos con sentencias favorables y otros no usureros buscadores de carroña como se los quiera calificar han sitiado judicialmente a la Argentina y financieramente venimos a tratar de resolver un problema en un contexto de debilidad porque tenemos sentencia firme en contra en un tribunal al que fuimos a plantear voluntariamente con el mismo estudio durante 12 años y cediendo jurisdicción lo que no es un pecado mortal salvo para los culposos en ese contexto hemos venido ya sea por mandato popular la composición de esta cámara y en nuestro caso sumo por convicción de nuestro interbloque no digo que sea histórico pero sería una necedad si no digo que siento una enorme satisfacción de poder demostrar que el consenso es posible aun entre los que compitamos cuando lo que nos une es un problema que nos abarca todo no en la soberbia del presente sino en el futuro de los que aun no viven si no lo resolvemos bien tiene 19 artículos el dictamen 11 de ellos han sufrido modificaciones con aporte de los distintos bloques porque queríamos tener la tranquilidad de extremar las medidas que busquen salvaguardar los intereses del país y que dejen el mínimo resquicio para que por él no se puedan colar los que son maldecidos con razón por los que eran oficialistas ayer pero al que el maldecido les agradecerá de por vida porque sus hijos irán a cobrar mucho viendo el cuadro de los que nos llevaron a no resolver el problema cuando terminaron el mandato señor presidente 11 artículos modificados hemos extremado las medidas para garantizar que acá no hay endeudamiento corriente y ha sido una propuesta de todos los bloques y la compartimos y está bien que nos autolimitemos hemos incorporado la necesidad que acá no sale un mango hasta que judicialmente no se consolide la sentencia que levantaba la medida cautelar contra el gobierno argentino en tercer lugar señor presidente como bien dijo una diputada preopinante hemos creado una comisión bicameral que fue reclamada con razón de seguimiento pero no trucha no por seis meses sabe cuántas veces vinieron en 12 años a hablar de la deuda a la Argentina al Congreso teniendo mayoría absoluta tres veces las tres veces por el canje únicamente bueno aprendamos todos ahora vamos a hablar mucho más seguido y también le digo respetuosamente a los colegas que fueron mayoría hasta el año pasado saben cuántos errores se hubieran evitado no ustedes la Argentina si en vez de bajarnos la mano de yeso hubiesen aceptado alguna sugerencia por ejemplo a lo mejor en menos de 24 horas no hubiesen firmado el memorándum con Irán que sigue pagando la Argentina la ruptura de uno de los consensos mayores que tenía este país muchas cosas se podrían haber evitado en buena hora bienvenido esta es la primera sesión y han pedido todo el tiempo y han tenido todo el tiempo señor presidente solamente quiero señalar dos o tres puntos para después sobrevolar nada más en los cuatro temas centrales que yo creo que tuvo una estrategia sinzagueante de la deuda y el tratamiento de la misma con el riesgo obviamente de no compartir mi opinión ni la nuestra y equivocarme acá no estamos aumentando la deuda esa es una ficción sino que se está bajando porque se está canjeando un pasivo impago por un pasivo que va a estar vivo porque cambia la tasa de interés por supuesto que no es lo ideal ni lo deseable pero yo imagino que ustedes en el interior también estos años le habrá dado envidia cuando Evo pagaba 3% de tasa y ustedes pagaban el 12% para conseguir un crédito dando vuelta por el mundo señor presidente tenemos una importante quita del 38% de interés a 27% en el capital y si digo que hay un tema de alto riesgo quizás el más claro legalmente si no intentamos resolver este problema dar un paso hacia adelante y es la situación judicial de los bonistas del 2005 y 2010 para que puedan cobrar los bonos que no han podido cobrar porque están en la puerta de un proceso de aceleración de la deuda y ahí sí que no vamos a poder volver ahí sí que nos van a llevar a la rastra eso es alguno de los motivos que nos impulsan a venir a tomar esta decisión con todos los riesgos y por eso nos tomamos todo el tiempo y la búsqueda de consenso en mi criterio tuvo cuatro etapas la del 2005 la del 2010 el proceso judicial del 2013 que desencadenó con la sanción final de la Corte Suprema no abocándose al fondo de la cuestión y lo que hizo el gobierno desde diciembre del 2014 hasta diciembre del 2015 la del 2005 nosotros la acompañamos y tuvo incentivos inteligentes desde la cláusula RUFO que ya la contenían los bonos inclusive la ley cerrojo porque era decirle suben ahora o no suben más por primera vez y porque teníamos que superar una tasa de corte del 66% que era más o menos la media y además se puso el incremento de los bonos por crecimiento del PBI por demás tentadores y saltaron la valla y llegamos al 70% y del 2005 al 2010 empezó a haber condiciones favorables más allá de la crisis de Estados Unidos porque Argentina tenía 2006 2007 hasta el 2008 casi más de 40 mil millones de dólares de reserva se pagaban los intereses de los bonos en ese momento acuérdense muchachos Griesa era mascherano de la selección argentina jugaba con nosotros Griesa las medidas judiciales no prosperaban ninguna en ese tiempo y obviamente si se pagaba y se cumplía se veía credibilidad y vino la apertura del 2009 y también la acompañamos pero vino la suspensión de la ley Cerrojo acompañado por supuesto de la Rufo que vencía el 31 de diciembre del 2014 y en aquel momento yo creo que se engolosinaron y tuvimos un éxito pasamos 93% en ese canje pero podrán decir con el diario del lunes nosotros lo advertimos había que tener cuidado con el abuso de la ley Cerrojo porque la ley Cerrojo era parte de un convenio para la paripasus que podía ser utilizado por Griesa para apoyarse en ella e injustamente castigarnos como nos castigó por un derecho de igualdad que él entendía no se daba entre los acreedores de los bonos y pensamos que podían haberla tenido semiabierta por lo menos cosa que si un bonista del 2003 del 2005 venía y decía miren me arrepentí déjenme entrar ahora con las mismas condiciones que los otros hubiésemos estado dando una señal de voluntad de pago pero no cerraron de nuevo la ley Cerrojo se cerró la ley Cerrojo y a continuación ya se produjo el giro en el juzgado de Griesa y los bonistas que estaban pleiteando los caranchos fueron a plantear la cláusula paripasus y ahí empezó la carrera muchachos y vino el fallo en contra y durísimo e injusto para la Argentina y apelamos y fuimos a la cámara y la cámara le volvió a dar la razón a Griesa entonces rápidamente al 2013 para darle una señal a la corte suprema donde íbamos a apelar dijimos vamos a suspender la ley Cerrojo aunque sea para que vean que tenemos voluntad y nos reunimos y suspendieron la ley Cerrojo y la corte no entró al fondo de la cuestión y ratificó la decisión de la cámara y ratificó la decisión de Griesa que caía casi como una guillotina sobre la cabeza de la Argentina en ese interino el gobierno buscó muchas otras señas salió rápido a pagar al CIADI a discutir lo que se discutió acá con el Club de París lo de YPF que ya lo tocaremos en menos de un minuto y algunas cosas más pero lo cierto es que con esa sentencia judicial adversa a nosotros nos mandaron al default y ahí fuimos a parar y vino el 2014 entonces como teníamos que pagar el último bono y la sentencia de Griesa nos impedía pagarlo y les impedía cobrarlo vinimos con esas leyes que acostumbraban ustedes con títulos grandes la ley de pago soberano ¿qué le decíamos a los bonistas? miren muchachos me voy llevando la plata a la Argentina porque Griesa no me deja la voy a tener yo que es más seguro tómense un avión y vengan a cobrar los bonos acá porque en el Banco de Nueva York no puedo porque nos van a embargar no vino un turista con un bono a la Argentina a querer canjear o tres o cuatro a lo sumo para que tenga memoria la verdad que fracasó la estrategia y obviamente que se cayó también yo creo que ahí el gobierno dijo al final abandonamos los pleitos carguemos los petates y nos vamos muchachos tenemos que tener otra estrategia diciembre del 2014 vencía la cláusula Rufo y en septiembre toman una decisión cláusula Rufo era la que invocábamos para no movernos y con razón se venció en diciembre ¿qué hicimos desde diciembre del 2014 a diciembre del 2015? ¿dónde estaban? bueno comenzó una carrera justa de docencia de Cristina recorrer el planeta explicar lo que son los usureros la acompañamos llegamos a Naciones Unidas se logró ese pronunciamiento que es absolutamente positivo lo rescato ahora a la par el taxi seguía funcionando y bajando ficha no se paró ninguna no fue vinculante la campaña didáctica es más en ese año al final del 2015 ya habíamos acumulado mil quinientos millones más para cargar es decir que si ustedes hubieran hecho el peor arreglo que dicen que es el nuestro se hubieran evitado mil quinientos menos como mínimo señor presidente yo creo que después de esa carrera que se hizo fue para mantener el relato ese fue el final y acá estamos con acierto y con errores para solucionar señor presidente quiero hacer dos o tres consideraciones con el mayor de los respetos inclusive el diputado preopinante nos hizo recordar y no vino mal toda la historia de la deuda en la que no voy a entrar pero fíjense ustedes esa gesta patriótica cuando nos desendeudamos del fondo monetario acto escarapela me parece bien a mi pero algo había era una decisión política inteligente las tasas de interés en el mundo estaban al 4% el gobierno con buen criterio superaba y me desendeudo y además disparo del fondo de esos tipos del cual yo soy socio le pago la cuota recibo los beneficios pero lo maldigo entonces ¿qué pasó después? ¿ahorraron plata? ingresaban recursos no cambiaron el lugar de endeudamiento ¿saben cuánto le clavaron a la Argentina del 2003 en deuda pública? 100 mil millones de dólares así cualquiera es cachito campeón de corriente cambio lugar a donde me voy a endeudar ahora ¿saben a quién le sacaron la plata? muchachos se la sacaron a los jubilados al fondo de sustentabilidad no aplicamos nada al 82% móvil se la sacamos al banco central y le cambiamos papelito y fueron cayendo en la reserva hasta los 22 mil millones obviamente que la estrategia fracasó les guste o no les guste fracasó muchachos yo les quiero decir lo digo de buena onda porque hemos estado mucho tiempo juntos no son el Che Guevara no fueron un son les diría más en broma les diría más en broma saben que somos amigos me parece más que son Isidoro cañones en el Estado gastándose toda la plata de la mejor oportunidad que tuvo la Argentina en el crecimiento del 2003 al 2007 al 7 o al 8% de la tasa de interés les guste o no les guste despilfarraron la plata de los argentinos señor presidente no con el mayor de los respetos silencio silencio diputado continúe diputado negri silencio diputado silencio pido disculpas porque a todos nos duelen los zapatos cuando le meten una chincha adentro así que muchachos aguantársela quiero decirle señor presidente quiero decirle señor presidente que en esta lucha contra el imperialismo que han llevado adelante con carácter vanguardista durante tanto tiempo acá estuvo un ministro que nos dijo miren que vamos a hacer vamos a argentinizar y pez hay que echarlo a Repsol era todo un camino difícil estar en contra ahora le queremos avisar a este congreso que no vamos a pagar un peso si no paga los daños ambientales sabe que hicieron se fueron con 5 mil palos Brufau estaba en el patíbulo para ser condenado en Madrid y hace un año lo han condecorado como el CEO que más ganancias le ha dado a una empresa muchachos la deuda no es así como se resuelve entonces lo que quiero reivindicar en un proceso histórico es que también esta noche se termina la idea fundacional de la Argentina que el país comienza cuando yo llego ni con nosotros ni con ustedes con los errores y con los acertos que todos hemos cometido gracias presidente y con los acertos y con los acertos Tío, por favor, que se identifiquen, faltan 9 diputados. Identificar, al se levantaron. A ver, señores diputados. Perdón, faltan 2 diputados. No, diputados del Frente Prohibitoria. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones presupuesto de Hacienda y otra, recaído en el proyecto de ley mediante el cual se propicia la adopción de diversas medidas tendiente a cancelar la deuda en cesación de pagos. Orden del día 13. Tiempo. Afirmativo. 165 señoras y señores diputados votaron por la afirmativa y 86 por la negativa. Afirmativo. En consideración, en particular, el artículo primero. Se va a votar el artículo primero. Luciano Laspina. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, diputado Laspina. Sí, diputada. Señor presidente, pido autorización para justificar mi voto y aclarar que mi voto es en general y tengo disidencias en particular. ¿En particular se va a anotar en algún artículo? Sí, señor presidente. Bien, anótese por secretaría. ¿La artículo? Sí, qué artículo. ¿Qué artículo? 2, 5 y 6. Continúa con la palabra el diputado. Señor presidente, ¿me permite unas palabras? Ya terminó el debate en general, señora diputada. He pedido hablar en el debate y no me han permitido. Me dijeron que podía justificar mi voto acá. No, señor diputado. En esta instancia. Ya terminó el debate, señor diputado. El diputado Laspina. Muchas gracias, señor presidente. Como se ha dicho... Ahora una interrupción, el diputado Justosi. Sí, señor presidente. Disculpe, una pequeña consideración sobre el proyecto que acabamos de votar y el trabajo que han realizado y el aporte de todos los bloques. Entró un proyecto, se votó otro proyecto superador con aporte de todos los bloques, incluso de aquellos, cláusulas que se incorporaron de aquellos que lo votaron por la negativa. Eso también es inédito, fueron semanas de trabajo, es muy importante lo que terminamos y agradecemos el aporte. Gracias, señor diputado. Continúa en el uso de la palabra el diputado Laspina. Bueno, efectivamente, como dijo el diputado Justosi, hemos hecho un trabajo que ha tomado aporte de todos los bloques y lo que voy a hacer es repasar los cambios en particular que se han debatido a lo largo de esta sesión y a partir de los comentarios de los distintos bloques que se han incorporado y que ahora son sometidos para votación en particular a esta Cámara. Voy a leer los cambios, la mayoría de los presidentes de bloques ya tienen en su poder una versión con control de cambios que les va a permitir seguir algunas de las modificaciones que se han hecho. Yo diría mayoritariamente o mayormente a pedido de los bloques opositores. Voy a leer el artículo primero en la versión que ha quedado ahora que básicamente lo único que modifica es el tratamiento de la comisión bicameral que luego se agrega en el artículo 16. El artículo primero quedará redactado o sometido a votación de la siguiente forma. Artículo primero, deróganse las leyes número 26.017, 26.547, 26.886, 26.984 y sus normas reglamentarias y complementarias, como así también toda otra ley, decreto o norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones de la presente ley. El diputado Luz Quiño. Sí, diputado. Gracias, presidente. Mire, es para volver a plantear el tema de la ley 27.207 para solicitar la incorporación en este artículo, su derogación. Bueno, queremos volver a alertar cuál es el problema con esta resolución de la ONU. La resolución de la ONU, que es maravillosa, en su punto quinto, plantea un principio de igualdad. La igualdad es entre acreedores y alerta a los estados a obtenerse de cualquier tipo de discriminación. Nosotros, en este proyecto, estamos tratando acuerdos que son de distinta naturaleza, en el cual uno va a cobrar más que otro. Por lo tanto, hay una inconsistencia entre la derogación de la ley Cerrojo y el pago soberano con este principio número 5. Ahora, la alerta es por lo siguiente, las resoluciones de la ONU tienen valor jurídico a partir del fallo de la Corte en el caso del doctor Gustavo Carranza, que era un juez de Chubut, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado Nacional, recomienda que se le pague una indemnización, el Estado Nacional no hace caso, llega a la Corte y la Corte Suprema de la Nación falla a favor diciendo que las recomendaciones de un organismo internacional tienen valor jurídico en la Argentina. Pero además, fue ratificado y fue incorporado como una ley de orden público de esta resolución. Entonces, no estamos generando una rufa encubierta. Puede ser que estemos generando una rufa encubierta. Por lo tanto, lo que solicitamos es simplemente que se derogue esta ley. La resolución va a seguir siendo, va a seguir teniendo vigencia, pero no tiene fuerza de ley. Esto es lo que estamos proponiendo. Entonces, en el artículo 1, nosotros decimos, deróganse las leyes 26.017, 26.547, 27.207, 26.886 y continúa. Una pregunta, Presidente. Una consulta. Yo tengo dos observaciones en otros dos artículos. Después en el otro artículo. Gracias. Señor diputado Tonelli, breve, por favor. Muy breve, Presidente. Para aclarar que nosotros no estamos de acuerdo con la derogación de la ley 27.207. En primer lugar, porque es una buena ley, que en su momento votamos favorablemente y con la cual estamos de acuerdo. Por haber incorporado a nuestro derecho interno una recomendación de Naciones Unidas. pero además porque no es necesario, porque la ley 27.207 es posterior a la cesación de pagos que estamos tratando de resolver con el proyecto de ley bajo consideración y porque además casi todos los bonos que estamos, cuyo, la cesación de pagos estamos arreglando, no se rigen por la ley argentina. De acuerdo con las condiciones de emisión, esos bonos se rigen casi todos por la ley de Nueva York y el resto por leyes de otros países que no han adoptado la resolución de Naciones Unidas en su derecho interno. Por lo tanto, no es necesario derogar la ley 27.207 y no estamos de acuerdo con hacerlo porque consideramos que es una buena ley. Gracias, Presidente. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión, se va a votar. Artículo primero. Sí, Diputado Kicillof. Por favor, puede. Sería la derogación de la 26.017, 26.547, 26.886 y 26.984, no la 27.207. Es así. No se deroga la ley, los principios de la ONU. Así es, señor Diputado. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, afirmativa. En consideración, en particular, el artículo segundo. Señor Diputado Laspina. Bueno, el artículo 2 ha sido reemplazado en el nuevo dictamen por el siguiente, que paso a leer, y esto fue a pedido de varios bloques opositores, del bloque del Frente Renovador en particular, que buscó reforzar la necesidad que impone esta ley de tener una sentencia definitiva ante la Cámara de Apelaciones para que tengan vigencia los principales artículos de la presente ley. Bien, el artículo segundo quedaría redactado de la siguiente forma. Artículo segundo. La ratificación de los acuerdos contemplados en el artículo 5. La autorización concedida a la autoridad de aplicación en el artículo 6. Como así también las disposiciones de los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15. Todos de la presente ley entrarán en vigencia a partir de la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos de América del efectivo levantamiento de todas las medidas cautelares, inaction, dictadas contra la República Argentina. La diputada Miriam Gallardo. Gracias, señor Presidente. Yo disiento en el artículo 2, pero antes permítame decir, yo soy diputada por la provincia de Tucumán y deseo que a Tucumán se le garantice la gobernabilidad y la paz social y si pagar a los holdouts nos permite al país un acceso a más crédito, más inversiones, más obras, más recursos para que nuestra gente viva con dignidad, yo voy a apoyar esta iniciativa como lo hice en general. En relación al artículo 2, considero que hay que condicionar el pago a los holdouts el 7,6% a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York tenga un fallo favorable para el país y deje sin efecto los amparos que prohíben emitir deuda a la Argentina. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Brubel. Gracias, señor Presidente. Es para manifestar que el texto de este nuevo artículo es superador al que estaba en el despacho inicial y que tiene un sentido y que lo hemos referido en el momento de hacer uso de la palabra, que justamente condicionar la entrada de vigencia de la norma en aspectos esenciales a que efectivamente tengamos certeza y seguridad jurídica de que lo que estamos acordando hoy va a tener permanencia en el tiempo y va a dar una solución definitiva a toda la deuda que estamos tratando. Específicamente, no va a entrar en vigencia la ratificación de los acuerdos, no va a entrar en vigencia la emisión de los bonos, no va a entrar en vigencia todo lo referente a la renuncia que pueden hacer de la jurisdicción de la República Argentina en las nueve emisiones. En definitiva, queremos, como hemos dicho en oportunidad de hacer uso de la palabra anteriormente, ratificar de que la Argentina va por un camino de una búsqueda de una solución definitiva de la deuda con los bonos que están en default. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marco Lavaña. Sí, presidente, era simplemente para confirmarle a la diputada que preguntaba por el tema de los pagos y condicionarlos, que justamente el objetivo de este artículo que se incorporó fue eso, que no se pueda realizar ningún pago ni ninguna emisión hasta tanto no tengamos certeza de que la Corte, la Cámara de Apelación de Estados Unidos levante todas las restricciones y todas las imposibilidades que tenemos hoy para realizar los pagos al 93% que entró a los cannes. Gracias, señor diputado. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el artículo segundo. Afirmativo. Artículo tercero. Tiene la palabra el diputado Laspina. Gracias, señor presidente. Bueno, esta es una modificación de forma para adecuar... Diputado, ¿se puede acercar un poquito al micrófono? Es una modificación de forma para adecuar la normativa vigente a las disposiciones que establece la presente ley, eliminar la 26.886 del artículo 42 de la ley de presupuestos e incorporar la mención a la ley que estamos tratando. De esta manera, el artículo tercero de la ley quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Modificase el artículo 42 de la ley 27.198, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 42. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida al artículo 41 de la presente ley, en los términos del artículo 65 de la ley de administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional, número 24.156, y sus modificaciones o de la ley de normalización de la deuda pública y de recuperación del crédito número quedando facultado el Poder Ejecutivo Nacional para continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión. El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas informará trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación. Dicho informe deberá incorporar una base de datos actualizada en la que se identifiquen los acuerdos alcanzados, los procesos judiciales orbitales terminados, los montos de capital y los montos cancelados o a cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución de la autorización del nivel de ordenamiento que se otorga a través del artículo 7º de la ley de normalización de la deuda pública y de recuperación del crédito número. Además, deberán acompañarse copias certificadas de los acuerdos alcanzados, así como su traducción al idioma español en caso de corresponder. Con igual periodicidad, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas deberá informar el avance de la gestión tendiente a la normalización del servicio de los títulos públicos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública dispuesta por los decretos número 1735 del 2004 y 563 del 2010. Los pronunciamientos judiciales firmes emitidos... Perdón, el último párrafo que es igual al original. Exactamente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Guillermo Snopek. Sí, señor Presidente. Están contempladas, si bien habíamos pedido que sea el informe mensual, están contempladas las otras peticiones del bloque justicialista. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marco Labaña. Sí, Presidente. Creo que tenemos que cambiar en la parte donde dice número. Como no tenemos número de la ley, habría que poner de la presente ley. O solo el título de la ley, porque si no quedamos sin el número. Diputado Laspina. Sí, no, como esto reforma otra ley, tiene que... No se puede poner de la presente ley, pero sí podríamos eliminar el número. Perfecto. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo tercero, afirmativo. Artículo cuarto. Luciano Laspina. Bueno. El artículo cuarto básicamente agrega los pasos a seguir en la contingencia que no se cumplan los extremos previstos en el artículo 2. Quedaría redactado de la siguiente manera. En caso que las disposiciones contempladas en el artículo 2 de la presente ley no entren en vigencia por las causas previstas en dicho artículo, la autoridad de aplicación podrá llevar adelante nuevas negociaciones con los tenedores de títulos públicos y o sus representantes que fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1734 de fecha 9 de diciembre de 2004 y sus normas complementarias, que no hubiesen sido presentados a tal canje ni al dispuesto por el decreto número 563 de fecha 26 de abril de 2010, títulos públicos elegibles. Disponiéndose que los acuerdos que la autoridad de aplicación suscriba con dichos acreedores, así como las propuestas de cancelación y o reestructuración que la autoridad de aplicación formule, quedarán sujetas a la aprobación del Congreso de la Nación. Se va a votar con las modificaciones propuestas por la comisión. Afirmativo. Artículo quinto. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Pidó la palabra. Sí, primero el diputado Laspina, informante de la comisión. No me entiende esto. Hola. Sí, ahí está. Artículo quinto. Básicamente, simplificar por razones de técnica legislativa, que daría redactado de la siguiente manera. Artículo quinto. Ratifícanse los acuerdos de cancelación celebrados entre la República Argentina en los tenedores de títulos públicos elegibles y o sus representantes, los que como anexo 1 en copia en idioma inglés y su traducción al idioma español, forman parte integrante de la presente ley. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, como autoridad de aplicación de la presente ley, a prorrogar los respectivos plazos de vencimiento establecidos en los mencionados acuerdos de cancelación. Diputado Guillermo Snopek. Sí, diputado Luquiño. Ya le voy a dar la palabra. Hago uso después del diputado Luquiño, no hay problema. ¿Cómo? No lo escuché. Que hable el diputado Luquiño después de hacer uso de la palabra, no hay problema. Diputado Luquiño. Gracias. Gracias, Presidente. A los fines de proponer, en realidad, un artículo antes del que acaba de leer, por eso pedía la palabra antes, cuya redacción es la siguiente. Toda emisión de deuda por parte del Poder Ejecutivo Nacional, empresas públicas, empresas con capital estatal mayoritario, entes descentralizados y otros organismos del Estado Nacional, deberá contar con previa autorización del Congreso Nacional por medio de una ley especial. La autorización conferida por el Congreso Nacional por medio de una ley especial deberá contener monto de la deuda y o a reestructurar características, objeto, plazo, moneda, tasa de interés, estructura de la amortización y mercados en donde cotizará. Esta es una propuesta de un artículo anterior al que acaba de leer el miembro informado. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la Diputada Miriam Gallardo. Sí, señor Presidente. Voy a apoyar la modificación, la modificatoria que propuso el Diputado Laspina. Tiene la palabra el Diputado Guillermo Osnop. Sí, señor Presidente. En virtud de los dichos del miembro informante de nuestro bloque y las expresiones vertidas por el resto de los integrantes, no vamos a acompañar este artículo. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Marco Lavaña. Sí, Presidente. Era sobre la propuesta de incorporación al artículo. En realidad, todo nuevo endeudamiento que no está aprobado por la ley de presupuesto o por esta ley tiene que pasar por el Congreso. Así que no haría falta incorporar ese artículo. Diputado Luciano Laspina. Coincido con la posición del Diputado Lavaña que tendremos que discutir la delegación de facultades en el marco de las leyes que corresponden y por supuesto en el marco de la discusión del presupuesto general de la Nación. Con las modificaciones propuestas por el Diputado Laspina, se pasa a votar el artículo quinto. Aprobado. Artículo sexto. Diputado Laspina. El artículo sexto incrementa las limitaciones de la autoridad de aplicación por pedido de esto también de la oposición y agrega solo un pequeño agregado que ahora paso a leer. El artículo sexto que había redactado de la siguiente manera. Autorízase a la autoridad de aplicación a, primero, efectuar enmiendas y o adendas a los acuerdos de cancelación referidos en el artículo precedente en tanto no modifiquen su objeto, sus condiciones económicas y sus términos y condiciones. Y segundo. A realizar todos los actos necesarios para cancelar la deuda con los tenedores de títulos públicos elegibles y o sus representantes que no estuvieran comprendidos en los acuerdos de cancelación referidos en el artículo precedente, incluyendo la suscripción de acuerdos y otros instrumentos. El resto del párrafo permanece como estaba en el dictamen original. El diputado Justo, sí. Sí, nosotros para adelantar nuestro acuerdo con los cambios que están en la línea de los cambios hechos en el resto de los artículos, que fue una de las inquietudes también de nuestro propio bloque. Gracias, Presidente. Diputado Marco Lavaña. Sí, Presidente. Acá una de las cosas que se había incorporado en el dictamen de mayoría creo que es importante resaltarlo, que es el hecho de que en la oferta base el Poder Ejecutivo no podrá ofrecer, además de lo previsto en la oferta, no podrá pagar gastos adicionales como se ha visto en otros convenios. Creo que eso fue una de las incorporaciones que hicimos en comisión que vale la pena destacarlo y remarcarlo. La diputada Miriam Gallardo. Sí, creo que hay que consignar un valor techo en este artículo en relación al valor nominal para la emisión de los bonos del Tesoro y que en este caso debería ser de 12.000 millones de dólares. Eso sería lo que yo agregaría. Sí, el diputado Marco Lavaña. Sí, era para decirle a la diputada que eso está consignado en el artículo 7 que seguramente vamos a ver en unos minutos. Gracias, diputado. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el artículo 6 afirmativo. Artículo 7. Tiene la palabra el diputado Laspina. El artículo 7 básicamente responde a la inquietud de la diputada de poner un tope nominal a la autorización para incrementar el endeudamiento previsto en el presupuesto. Esto también ha sido un pedido de varios bloques opositores, de bloques justicialistas, del Frente Renovador. Nosotros interpretamos que el artículo era bastante claro respecto a que solo se podía o que el endeudamiento se limitaba solo a los convenios aquí firmados, pero creemos necesario atender esta inquietud de los bloques opositores y por tanto el artículo 7 queda redactado de la siguiente forma. Artículo 7. Dispone si a través de la autoridad de aplicación y con cargo a la presente ley, la emisión de bonos del Tesoro de la Nación y o la contratación de otras operaciones de empréstito público por hasta un valor nominal original de dólares estadounidenses y o su equivalente en otras monedas, que sea necesario para cumplir con los pagos requeridos bajo la presente ley y en la medida que dichos pagos no excedan el monto de 12.500 millones de dólares y o su equivalente en otras monedas, quedando ampliado en consecuencia el presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2016 aprobado por ley número 27.198. El resto son cambios de forma. Diputado Guillermo Esnope. Sí, señor Presidente. Si bien se hizo lugar al límite del endeudamiento solicitado por el bloque justicialista y otros bloques políticos, de acuerdo a lo informado por el Ministro de Economía, nosotros habíamos pedido que el endeudamiento llegue a 12.000 millones de pesos. Y hasta 12.000 millones. Y están acá excediendo en 500.000 millones, cosa que vamos a acompañar, pero queríamos dejar establecido esa salvedad. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Marco Lavaña. Sí, Presidente. Simplemente una aclaración. Todo el resto del articulado que no sufrió modificaciones, que era la autoridad de aplicación destinada a lo producido a la emisión, eso queda igual yo para que no haya duda de que eso también esté incorporado en el articulado. El objetivo de esa aplicación es como acá, se está acordando nada más con una parte del 7% ese que quedó afuera y se está aprobando eventualmente un endeudamiento para cubrir el 7%, si no se llega a eso, que la diferencia sea imputada al presupuesto nacional. Es por eso. Perfecto. Y desde ya que acompañamos la postura del Bloque del PJ sobre los 12.000 millones. Tiene la palabra el Diputado Justosi. Sí, señor Presidente. Del Bloque de Juntos por Argentina teníamos también como requerimiento ponerle un límite que sea para reforzar y creemos que también si habíamos tenido la inquietud de ponerle como límite 12.000 millones, pero creo que la diferencia entre 12.000 y esos 1.500 millones no es tanta y está dentro de nuestra vocación poder acompañar esta reforma a pesar de que habíamos hablado en torno a la suma de 12.000 millones. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Con las modificaciones propuestas aceptadas por la Comisión se va a votar artículo 7 por la afirmativa afirmativa. Artículo 8. Tiene la palabra el Diputado por Santa Fe. Bien. Hemos incorporado también a sugerencia de los bloques opositores, en este caso del Bloque del Frente Renovador, una aclaración en el artículo 8. Los tenedores de títulos públicos elegibles que deseen participar de cualquier operación de cancelación que se realice en el marco de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo a los acreedores que suscribieron los acuerdos del anexo 1 y a los que acepten las propuestas previstas en el artículo 6, deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, dictados en cualquier jurisdicción y renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciado que pudiera iniciarse en el futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la República Argentina que surjan de ellos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos o cualquier otro accesorio, acrecido o gasto. Tiene la palabra el diputado por Córdoba, Juan Brugge. Gracias, señor Presidente. Entendíamos que el texto originario podía dejar dudas con referencia que si era también requisito o exigencia de que la ratificación de los acuerdos que aprobamos en los artículos anteriores, también tenía como condición de entrar en vigencia la renuncia a derechos y acciones que pudieran tener a su favor. Por eso la incorporación y la intervuelta que hubo una era también que sea extensivo y que por lo tanto se exija esta renuncia al momento de ratificarse estos acuerdos. Gracias, señor diputado. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el artículo octavo. Afirmativo. Artículo noveno. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Bueno, aquí hemos incorporado comentarios del bloque Juntos por Argentina, del diputado Justosi, del diputado Lusquiños, ha impedido del diputado Lavagna y también consideraciones de otros bloques opositores para incorporar la obligación de incorporar en las nuevas emisiones de bonos que se hagan con motivo de la presente ley, lo que se denominan cláusulas de acción colectiva y cláusulas de pari-passu dentro de los contratos a ser emitidos en el marco de esa emisión. El artículo 9 quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 9. Autorízase a la autoridad de aplicación a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan a renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realizan, de conformidad con lo previsto en la presente ley y sujeto a que se incluyan las denominadas cláusulas de acción colectiva y cláusulas de pari-passu, de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales. El resto del artículo permanece sin cambio, señor Presidente. Perfecto. El diputado Marco Lavaña. Sí, simplemente para que quede claro el objetivo de esto, porque son términos técnicos que todos lo tengamos claro, esto lo que hace es evitar que hacia futuro podamos tener los mismos reclamos o los mismos embargos que hemos tenido con el caso de Griesa, eventuales reestructuraciones, por eso se puso. Diputado por San Luis, Luis Luzquiño. Gracias, Presidente. En primer lugar es para transmitirle que vemos con gran agrado que se hayan incorporado esta modificación que sin lugar a dudas le daba mucha certeza a este artículo. En realidad yo quería proponer un artículo antes de este, pero puede ser después, lo leo, es toda emisión, negociación, reestructuración, acuerdo y convenio que en materia de deuda del Poder Ejecutivo Nacional, empresas públicas o de carácter estatal mayoritario, entes descentralizados y organismos del Estado Nacional lleve adelante con prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, deberá contar con previa autorización del Congreso Nacional por medio de una ley especial. Esto se puede agregar a este artículo o puede ir en un artículo siguiente. Gracias, Diputado Luquiño. Diputado Laspina, ¿acepta la propuesta del Diputado Luquiño? Del mismo modo que lo consideramos en la propuesta anterior del Diputado Luquiño, me parece que esas delegaciones de facultades las tenemos que discutir en el marco de las correspondientes leyes de presupuesto y delegación de facultades al Ejecutivo y creemos que no es necesario incorporar en el marco de la presente ley. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión, se va a votar el artículo noveno afirmativo, artículo décimo. Tiene la palabra el Diputado Luciano Laspina. El artículo décimo no ha sufrido modificaciones respecto al dictamen original. Era el anterior artículo noveno que ahora por la incorporación del artículo segundo ha quedado como artículo décimo sin ninguna incorporación. Ni cambio. Se va a votar el artículo décimo por la afirmativa. Artículo décimo primero, tiene la palabra el Diputado Luciano Laspina. Aquí también, señor Presidente, hemos incorporado el pedido del bloque justicialista, el pedido del Diputado Luquiños, de eliminar de este párrafo aquel párrafo que declaraba que los instrumentos medios y operaciones concertadas en virtud de lo dispuesto a la presente ley en su norma reglamentaria y complementaria constituyen instrumentos federales de gobierno inmunes a las potestades tributarias de los gobiernos locales. Dado que, a consideración de los diputados y de los bloques mencionados, esto avasallaba las potestades federales, cosa que compartimos para modificar. Así que, el artículo 11 queda redactado de la siguiente manera. Exímese a las operaciones comprendidas en la presente ley del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, y las restricciones cambiarias que puedan aplicarse en las operaciones contempladas en la presente ley. Diputado Luquiño. Presidente, para reivindicar la actitud del bloque mayoritario en relación a este artículo que realmente era, en su párrafo segundo, era muy agraviante hacia las provincias. Y en relación al párrafo 1, seguimos sosteniendo que si un metalúrgico paga ganancias, bien puede pagar la Polsinger. Gracias, señor diputado. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión, se va a votar el artículo décimo primero afirmativo. Artículo décimo segundo, tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Sin modificaciones, señor presidente, respecto al dictamen de mayoría. Se va a votar el artículo décimo segundo afirmativo. Artículo décimo tercero, tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Hemos realizado modificaciones de forma, así que me veo obligado a leer. Cambia el artículo, la referencia al artículo quinto, cambia por el artículo segundo. Y se agrega un entre paréntesis que básicamente dice que la autoridad de aplicación acordará con dicha sociedad, me refiero a Nación Fideicomiso, los términos de dicha designación. que es básicamente una modificación de forma y aclaratoria. Quedaría el artículo 13 redactado de la siguiente manera. Artículo 13, la autoridad de aplicación dentro del plazo de 60 días contados a partir del cumplimiento de la condición del artículo segundo de la presente ley, adoptará todas las medidas necesarias tendientes a normalizar el servicio de los títulos públicos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública dispuesta en los decretos número 1735 de fecha 9 de diciembre de 2004 y 563 de fecha 26 de abril de 2010. Títulos reestructurados, incluyendo la regularización de la situación de Bank of New York Mellon como agente fiduciario. El marco del convenio del Fideicomiso de fecha 2 de junio de 2005 modificado el 30 de abril de 2010, el convenio del Fideicomiso. De ser necesario la contratación de otra institución que cumpla con las fusiones de agentes fiduciarios conforme a lo establecido en el convenio del Fideicomiso. Y 3, la emisión de las instrucciones necesarias para que se disponga la transferencia de los fondos depositados en la cuenta Fondo Ley número 26.984 de pago soberano de deuda reestructurada en Nación Fideicomiso Sociedad Anónima en el Banco Central de la República Argentina a las cuentas que correspondan de Bank of New York Mellon o de la entidad que lo reemplace en carácter agente fiduciario bajo el convenio del Fideicomiso en el Banco Central de la República Argentina a fin de aplicarlo al pago de dichos títulos. Hasta tanto se normalice la situación contractual de Bank of New York Mellon como agente fiduciario bajo el convenio del Fideicomiso, la autoridad de aplicación podrá transferir los fondos correspondientes a los futuros vencimientos de los títulos públicos reestructurados a Nación Fideicomiso Sociedad Anónima, entidad a la que por este acto se designa como agente de pago transitorio, a cuyo fin en la autoridad de aplicación acordará con dicha sociedad los términos de dicha designación para su posterior transferencia al agente fiduciario bajo el convenio de Fideicomiso, sin que lo dispuesto en el presente artículo implique modificación alguna a dicho convenio de Fideicomiso. Con las modificaciones propuestas aceptadas por la comisión se va a votar el artículo décimo tercero. Artículo décimo cuarto, tiene la palabra el diputado Laspina. El artículo décimo cuarto, mejora la redacción para adaptar el articulado, la modificación del articulado, básicamente respecto en lo relativo a la incorporación del artículo 2. Y incorpora las acciones pertinentes en la eventualidad de que no se levanten las medidas cautelares, que es básicamente el extremo que analiza el artículo 2. Esto también ha sido un pedido de bloques opositores. El artículo 14 quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 14. En caso que las disposiciones contempladas en el artículo 2 de la presente ley no entren en vigencia por las causas previstas en dicho artículo, la autoridad de aplicación podrá transferir los fondos correspondientes a los futuros vencimientos de los títulos públicos reestructurados a Nación, Fideicomiso, Sociedad Anónima, como agente de pago transitorio para su posterior transferencia al agente fiduciario bajo el convenio de Fideicomiso, sin que lo dispuesto en el presente artículo implique modificación alguna de dicho convenio de Fideicomiso. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión se va a votar el artículo 14. Afirmativo. Artículo 15. Tiene la palabra el diputado Laspina. Sin modificaciones respecto al dictamen de mayoría, señor Presidente. Tiene la palabra la diputada Margarita Storluiser. Muchas gracias, Presidente. Si bien el diputado Laspina ha hecho referencia en varias oportunidades a la situación vinculada con los superpoderes o con la delegación de atribuciones, yo quiero dejar constancia que nuestra intención y así fue transmitida a las autoridades del bloque oficialista, era aprovechar esta oportunidad para cumplir un poco con un compromiso y una demanda que muchos bloques políticos hemos tenido en este Congreso durante muchos años, que es la derogación de los superpoderes. La modificación del artículo 37, la ley 24.156 de Administración Financiera. Y yo quiero dejar constancia sobre toda esta situación, tomando obviamente el compromiso y habiendo comprendido tal cual el bloque oficialista nos lo planteó, que atento que gestionan con un presupuesto votado por otra mayoría en este Congreso, esto va a ser materia de la discusión en el próximo presupuesto. Lo que ocurre es que este artículo contiene una delegación de delegación, exageradamente abierta, porque en la primera parte del artículo se designa al Ministerio de Hacienda y Finanzas como autoridad de aplicación, y en la segunda parte del mismo artículo le decimos que podrá delegar en las autoridades que esta designe las facultades conferidas en la presente ley. No se hace referencia a ningún tipo de autoridad y la verdad es que me parece que es una delegación de delegación demasiado abierta, por lo tanto lo que propongo es que eliminemos ese último renglón de este artículo. No habíamos recibido esta sugerencia, propongo que en honor a las conversaciones que hemos tenido con la mayoría de los bloques opositores y que no hemos tenido tiempo de debatir, votemos el artículo como se ha redactado. Sí, diputada Campañón. Diputado Marco Labaña. Sí, si bien es cierto que no se había sacado, pero creemos que la corrección de la diputada Stolviser es correcta. Diputado Laspina. Sí, sí, sí. Perfecto. Atento a estos comentarios y que nos hemos puesto de acuerdo rápido. Concedemos el pedido de la diputada Stolviser. Muy bien. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar, perdón, el diputado Marco Labaña. Sí. Simplemente para acompañar el compromiso que solicitaba la diputada Stolviser sobre un pronto tratamiento de los llamados superpoderes, el artículo 37 de la ley de administración financiera. Creemos que hay que devolverle al Congreso sus facultades naturales que le da la Constitución Nacional y eso tiene que ver con la facultad de contralor de la deuda pública, así como también la administración y control del presupuesto. Gracias, señor diputado Labaña. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 15. Afirmativo. Artículo 16. Tiene la palabra el diputado por Santa Fe. Señor Presidente, sin cambio respecto al artículo previo que era el 14, ahora es el artículo 16. Faculta hacer la Jefatura del Ministro respecto a las adecuaciones presupuestarias que resultan pertinentes para dar cumplimiento a la discusión de la presente ley. Sin cambio. Se va a votar el artículo 16, afirmativo. Artículo 17. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Presidente, sin cambio respecto al anterior artículo 15 del dictamen de mayoría, ahora artículo 17. Se va a votar artículo 17, afirmativo. Artículo 18. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Sí, aquí hemos recogido las sugerencias del diputado Mesvina y de la diputada Siciliani respecto a la aclaración del artículo que mantenía la comisión bicameral permanente de seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de la deuda exterior de la Nación, dado que la ley de pago soberano en la cual se incluía esta comisión, esta comisión tenía plazo de vencimiento y funciones específicas de revisión hacia atrás. Ahora lo que hacemos es crear esta comisión con carácter realmente permanente para el seguimiento de la deuda pública. El artículo 18 quedará redactado de la siguiente manera. Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la comisión bicameral permanente de seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de la deuda exterior de la Nación, que estará compuesta por 10 senadores y 10 diputados, designados por los presidentes de las respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas y que se regirá por el reglamento de funcionamiento interno que a tal efecto dicte y cuyo objeto principal será el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda exterior de la Nación. La comisión podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas, y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos. Diputado Juan Brugge. Diputado Guillermo Nópez, perdón. Sí, señor presidente. Si bien vamos a acompañar, el bloque había pedido incluir una solicitud de abrir la posibilidad de consentimiento u otro mecanismo que garantice reducir la litigiosidad. Queríamos dejarlo sentado, pese a que vamos a acompañar. Gracias, señor diputado. Diputado Justo, sí. En la misma dirección es importante la incorporación de este artículo, era una de nuestras inquietudes, así que también, por supuesto, estamos de acuerdo y agradecemos. La diputada Lilita Carrió. Sí, señor presidente. Yo quiero rescatar que es la primera vez en 20 años que se crea esta comisión permanente de seguimiento y es la primera vez que se aprueba un proyecto de seguimiento de la deuda externa argentina. Y la verdad es que agradezco profundamente este consenso porque hace 10 años que no veo un parlamento funcionando y empieza a funcionar el parlamento y ya no hay más escribanía. Muchas gracias. Gracias, diputada Carrió. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el artículo 18, afirmativo. Artículo 19, diputado Laspina. Una modificación de forma, señor presidente, el artículo 19 va a quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 19, la presente ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar, afirmativa. Artículo 20, de forma, se va a comunicar al Senado. La presidencia solicita el asentimiento de la Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados, afirmativa. Gracias, señor diputado. Sí, señor diputado Ramos, tendré en cuenta su votación. Viva voz. Perdón, el diputado Ramos quiere hacer uso de la palabra. Diputado Ramos. Sí, señor presidente. Que no fue computado mi voto, que quede constancia. Mi voto es por la negativa cuando se votó por lo general, por favor. Sí, diputado Ramos. Muchísimas gracias. Gracias. Queda levantada la sesión. Gracias. 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 Gracias.